Otsutsuki escondido Naruto, el legendario Hinchuriki de 9 colas. ¿Quién es ese? ¿Es importante? Sasuke, el extraño genio de Uchiha. ¿Quién es ese? Yulin, jeje, ¿no lo conoces? Cuidado, esta es la muñequita afortunada que salva el mundo. Fue abandonado por su familia original, pero llevó a la familia a la prosperidad y reorganizó las reglas del mundo ninja, este es Yulin. 1. Un enorme monstruo zorro apareció en las afueras de la aldea de Konoha, y parado encima de él había un hombre vestido de negro con una máscara de Utsumaki. Nadie sabe cómo apareció ni cómo engañó al sistema de seguridad. Pero allí estaba él, de pie encima del zorro, mirando a la gente nerviosa y a los ninjas de la calle. Una voz ronca salió de debajo de la máscara. Nadie podía oír claramente lo que estaba diciendo, pero Kyuobi lo escuchó claramente. Agitó sus nueve colas y balanceó su enorme cuerpo, pero no pudo mover al hombre de negro sobre su cabeza. Parecía doloroso, pero aún así tan rebelde. Abrió los ojos, pero esos no eran ojos que debería tener un zorro. Un círculo compuesto de líneas negras, con tres malgatamas negras dispuestas uniformemente en el círculo. Es posible que otros no sepan lo que significan estas gafas, pero como aldeano y ninja de Konoha Villaje, ¿cómo es posible que no lo sepan? Este es claramente el Sharingan. Este es un símbolo poderoso. Un hombre apuesto pero de rostro severo se puso de pie, sosteniendo un cuna y con forma de hoja de arce, vestido con la túnica del dios Okage y un toque de cabello dorado. Este fue el cuarto Okage. Es famoso en el mundo ninja por su destello amarillo, pero no hay nada que pueda hacer contra el Kyuubi. De repente se movió. Un cuna y salió volando y voló detrás de Kyuubi. Se teletransportó instantáneamente, dejando la marca del dios del trueno volador detrás de Kyuubi en un abrir y cerrar de ojos, y luego se movió a una marca fuera de la aldea con Kyuubi. Solo una reunión sacó a Kyuubi de Konoha. El abuelo de tercera generación también lo siguió de cerca, los ninjas dieron un suspiro de alivio y la evacuación de emergencia comenzó de manera ordenada a partir de ahora. «¡Ah, me acabaste de dejar aquí!» Salió la voz graciosa del hombre de negro, y estaba en caída libre. Kyuubi desapareció tan repentinamente que realmente lo asustó. Pero por un momento, su único ojo captó el paradero de nueve colas, y aunque se sintió aliviado, también comenzó a ponerse nervioso. «¡No, hay otra persona!» El cuarto Okage Minato se dio cuenta de repente, pero ya era demasiado tarde. «La persona que pueda controlar el nueve colas no debe ser fácil». Se dio la vuelta y arrojó el Kunai, volando directamente hacia el hombre de negro. Había una distancia de 300 a 400 metros entre ellos, pero para un ninja de nivel Kage curtido en la batalla, esto era solo cuestión de un movimiento rápido. El Kunai pasó volando. «¡Pasado a través! Deja que el Kunai vuele un poco más, jajajajajajajajajajaja!» El hombre de negro ya había aterrizado y ahora sostenía su máscara y se reía. La expresión de Minato vaciló, incluso él nunca antes había visto una situación así. «¡Kunai, pasó!» No dejó ningún rastro, simplemente voló sobre el hombre de negro, pero el hombre de negro estaba intacto. «¿Qué?» Salutó Biiruzen, el tercer ocaje detrás del hombre de negro, también parecía solemne. Incluso un médico en ninjutsu no sabía qué ninjutsu estaba realizando el joven frente a él. Después de vivir más de 60 años, nunca había oído hablar del ninjutsu, lo que le suponía una gran presión. «Nunca sabes qué habilidades tendrá tu oponente y tú no las conoces». Esto es lo que le dijo el maestro de la tercera generación, el ocaje de segunda generación. Y este misterioso oponente sin rostro mostró habilidades inexplicables tan pronto como apareció. «¡Qué impactante sería esto para el alma del ninja!» Sin embargo, el hombre de negro no se detuvo todavía. Levantó el abanico de hierro que tenía en la mano, apuntó a Iruzen y bromeó con arrogancia. «Viejo Sandai, tu zorro hoy me pertenece. Creo que la cuarta generación hizo un buen trabajo. Ya no tiene sentido vivir, jajajajajajajajajajajaja. El significado de vivir». Sandai reflexionó por un momento, y cuando volvió a levantar la cabeza, sus ojos estaban realmente llenos de intención de lucha. «Sí, es viejo, pero no deja de tener sentido. ¿Cómo podría un gran ocaje tragarse su ira?» «Él movió. A una velocidad que no corresponde a una persona mayor. Arte psíquico. Le mordieron el dedo y le salió sangre. Se pusieron cuatro sellos entre sí y apareció un hechizo en el aire, seguido de humo blanco. Es de fuera. Esta es la bestia psíquica de la tercera generación. Es conocida como la bestia psíquica más fuerte. El demonio mono. Cambiar. Sandai rugió y el demonio mono que estaba parado a su lado se convirtió en una barra de hierro en un instante. Rui y garrote dorado. Esta es el arma más poderosa de la tercera generación. El Rui y Golden Kudgel es un arma evolucionada a partir del cuerpo indestructible del demonio simio. Es tan resistente como un artefacto y tiene una longitud retráctil. Una vez hizo que tres generaciones fueran invencibles en las batallas y les valió el título de héroe ninja. Quizás por su avanzada edad, en los últimos años no han mostrado sus talentos como lo hacía cuando era joven. En cambio, se ha convertido en un anciano amable, que ayuda cuidadosamente a Minato a encargarse de todo en Konoha. Konoha es su hogar y todo lo que hace es por Konoha, por la paz y por la estabilidad de los aldeanos. Y hace apenas un momento, el ridículo del hombre de negro despertó su profundo amor por Konoha. Nadie puede dañar a Konoha. Técnica Clon de Sombra Los cinco Sarutobi y Rucen sostuvieron el Rui y Golden Kudgel en sus manos y corrieron hacia el hombre de negro. Arte escalera de incendios o bola de fuego. El cuerpo principal es el primero en atacar y debe hacer retroceder a este enemigo impredecible. Inmediatamente después, llegaron cuatro clones de sombras y rodearon al hombre de negro. Cuatro personas lanzaron un ataque al mismo tiempo. Escape de agua Ola de avalancha de agua Escape de la tierra Río terrenal Tunder Escape Caminata Por la tierra Escape del viento Corta la ola extrema del cielo Técnica de las cinco balas de escape Dalian A tilde A tilde Tilde El viejo en realidad tiene tanto chakra, ¿por qué no está muerto? Una voz extraña vino nuevamente desde el centro del ataque. La influencia del ninjutsu había terminado y el suelo estaba hecho un desastre, pero el hombre de negro seguía ileso, fingiendo Toser y gritando de dolor. Viejo, no puedes golpearme jajajajaja. ¿Aún quieres defender a Konoha así? Déjame decirte que Konoha no puede ser pacífico jajajajaja. ¿Cómo es eso posible? En ese momento, Sanda ya estaba estupefacto. ¿Cómo podría existir una persona así? En el pasado, las personas que sufrían la técnica de las cinco liberaciones y la bala de Dalian estaban muertas o mutiladas, pero esta no sólo estaba bien, sino que todavía estaba viva y tenía la fuerza para reírse de él. Ya sabes, este ataque costó la mitad de las tres generaciones de chakra. La tercera generación corrió hacia adelante nuevamente, tratando de concentrar chakra, pero encontró una sensación de impotencia. Después de todo, te estás haciendo viejo, el hombre de negro captó un suspiro. ¿Qué te parece? El viejo se está muriendo. Ríndete, no puedes vencerme jajajajaja. Mientras mi maestro no esté aquí, no, 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 mientras la cuarta generación no esté allí, tú no puedes atraparme jajajajaja. Es un desliz de lengua. Pero todavía a Avané le importa. Todos quedaron impactados por su extraña habilidad. Pero después de escuchar estas palabras, un pequeño ninja detrás que no tenía miedo dijo, imposible. El abuelo de tercera generación es el más fuerte. ¿Qué tipo tan descarado como tú? Sí sí. Así es. De repente, la pasión de los ninjas se activó con estas palabras. Todos aplaudieron a la tercera generación y corrieron hacia Kyubi. Acaban de recordar que Kyubi todavía estaba causando problemas fuera de la aldea. La tercera generación miró hacia atrás y dijo, ve y ayuda a Minato. ¿Cómo puede un ninja sin nombre hacerme algo, un gran ninja? Al escuchar esto, los ninjas aceleraron el paso y siguieron a Kyubi. Oye, oye, no huyas, déjame algunos para jugar, oye. ¿Por qué son todos tan groseros, escúchame? Yo, Iruzen Sarutobi, te mataré aquí hoy. Protegeré la paz de Konoha. Estalló la tercera generación de adultos. La altura que nunca había alcanzado en mi vida se rompió en este momento. Estalló con un espíritu de lucha y un deseo de matar sin precedentes. Técnica clon de sombra. Una vez más, los cuatro clones de sombras se alejaron al galote, pero esta vez el cuerpo principal no los siguió. Está cansado. No, es más que eso. Comenzó a formar focas. Lentamente, se formó cada estilo indio, el chakra se acumuló lentamente y una aura sofocante se extendió así. ¡Sandaime Sama! Gritó un ninja médico. Estaba muy preocupada por el señor Sandaime. Era el apoyo espiritual de los aldeanos, el modelo a seguir de los ninjas y el objeto de admiración diaria de los estudiantes. No puede morir. La tercera generación todavía estaba formándose ellos, todavía muy lentamente, pero se podían ver algunos cambios. El chakra acumulado exudaba calidez y los ojos de la tercera generación estaban húmedos. La Konoha que había protegido toda su vida quedó atrás. Este fue el último movimiento que preparó. Él es muy viejo. Este mundo ya no es apto para los jóvenes. Quizás, llevar la paz definitiva a Konoha sea su misión. El clon de la sombra todavía está peleando con el hombre de negro, y los cinco atributos de chakra están inundando y golpeando la figura ilusoria, pero el hombre de negro todavía está ileso y sigue siendo tan arrogante. Ja 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 ja, no puedes pegarme. No puedes pegarme ja 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 ja, tú. La expresión del hombre de negro se volvió solemne por primera vez. Aunque otros no pudieron ver el cambio, el rostro escondido detrás de la máscara se volvió feroz por un momento, seguido de un miedo que nunca antes había aparecido. Por otro lado, la tercera generación rompió a llorar, pero captó el último estilo indio. Lanzamiento. Técnica prohibida sella los cadáveres. Un dios de la muerte con cuerpo de chakra flota detrás de la tercera generación, solemne y aterrador. Hay un anciano atado a una cruz, que claramente es el alma de tres generaciones. Resulta que mi alma hace mucho que se desvaneció. Sacudiendo la cabeza sin autorización, controló al dios de la muerte y capturó al hombre de negro. El hombre de negro volvió a quedar hueco y el dios de la muerte no pudo atraparlo, pero en ese momento, la tercera generación estalló con un chakra más fuerte. Este es el arrebato final, la voluntad de morir. El dios de la muerte aceleró instantáneamente y ató al hombre de negro. Viejo, ¿qué estás haciendo? Entró en pánico. Su plan perfecto e incluso su operación perfecta fueron derrotados por un anciano. Konoha. Es el hogar que me crió, y es el lugar que paso toda mi vida protegiendo. Tienes razón, mi vida debería haberse retrasado hace mucho tiempo, así que ahora quiero dedicársela a Konoha. El más joven la generación recogerá mi voluntad de fuego. Dondequiera que haya hojas volando, el fuego arderá. Quédate aquí. La tercera generación envió el chakra final y el alma del hombre de negro fue sacada con fuerza del cuerpo. Este tira y afloja terminó tan pronto como comenzó. El alma del hombre de negro también estaba atada a la cruz. El dios de la muerte observó por un momento y luego lo cortó con un cuchillo. Diácono, detente. Un hombre de mediana edad vestido de blanco estaba sobre la cruz con un pie, con tres esferas negras flotando detrás de él. La tercera generación levantó vigorosamente la cabeza, jadeó y preguntó. ¿Quién eres? Soy Azuki Otsutsuki. Tú, Sandai se arrodilló en el suelo con una pierna débilmente y luchó por sostener la otra mitad de su cuerpo con un brazo. La voz ya era débil. Otsutsuki, un hombre del que nunca había oído hablar. Tú, ¿por qué, aquí? Tan pronto como las palabras cayeron, el brazo que sostenía el viejo cuerpo ya no pudo sostenerlo, y hubo un wow. De repente, cayó lentamente hacia un lado. Diácono, devuélvele el alma de Sarutobi y Rupzen. La voz fuerte sonó de nuevo, pero fue el hombre de blanco que se hacía llamar Azuki quien completó un movimiento en un instante. Un brazo se extendió desde un agujero negro de píxeles y agarró con fuerza el brazo de la tercera generación. No necesitas saber quién soy. Deja de hablar, Konoha está bien. Sarutobi y Rupzen se sintió tan seguro por primera vez. Confiable y cálido, a pesar de que la fuerza hizo que el hombre de blanco exudara un escalofrío. Sin embargo, la temperatura interior no quedará oculta de ninguna manera por la apariencia. Aunque Azuki también estaba muy sorprendido de por qué llegó tan rápido, y solo vino a Konoha con una misión familiar para completar un trabajo, pero se encontró con que Konoha estaba siendo invadida. Sintiendo que estaban convocando al oficial de vida de la familia, corrió ansiosamente y finalmente salvó a Sanda y en el último momento. Después de sentir el deseo de proteger a Konoha, la tercera generación frunció los labios y se desmayó pacíficamente. Jueyue decidió ayudar a la gente hasta el final y envió a la tercera generación a la fuerza médica con su habilidad espacial única. Niño loco, no sé de dónde vienes ni qué haces, pero hoy invadimos Konoha, definitivamente morirás aquí. Soy el mensajero de la trigésima segunda generación de la familia Otsutsuki. Cualquiera que se interponga en mi camino lo hará. Sé destruido. Esta es una potencia superior. Incluso si toda la familia ha vivido de incógnito durante miles de años, ¿cómo puede el mundo exterior igualar el linaje ancestral y las habilidades ninja? El aura se elevó hacia el cielo en un instante, y los nueve colas que estaban a mil metros de distancia estaban tan asustados que temblaron e inmediatamente volvieron la cabeza para mirar la posición de Jueyue. Ese era un chakra familiar. Es Otsutsuki. Kyuubi estaba muy familiarizado con las raíces de Otsutsuki. El único maestro que reconoció fue el jefe de primera generación de la familia Otsutsuki, Otsutsuki Agoromo, quien creó la secta ninja y dio origen a una leyenda en el mundo ninja. El juramento hecho en aquel entonces era que la bestia de nueve colas serviría como santa patrona de todas partes del mundo, protegiendo la paz mundial, mientras que Otsutsuki solo serviría como una fuerza detrás de escena, ayudando al mundo ninja cuando estuviera en peligro. ¿Será que el mundo ninja está en peligro ahora mismo? Kyuubi no pudo evitar preguntar, y luego saltó lejos del asedio de los ninjas y corrió hacia el hombre de blanco con el aura de Otsutsuki. El hombre de negro frente a Otsutsuki Azuki ya había comenzado a preocuparse por este plan y estaba pensando en cómo escapar. De hecho, para él, nadie puede atraparlo si así lo desea. Sí, es tan desenfrenado. Pero al enfrentarse a un ninja que era incluso más extraño que él, su vacilación interna y su nerviosismo también eran claramente visibles en su rostro debajo de la máscara. Pero por el bien de su propia aura, todavía se burló. ¿Quieres mi vida? Puedes atraparme. Vamos, vamos, nadie ha jugado conmigo en mucho tiempo. Sin embargo, hubo un temblor en su voz. Sharingan, abre. No hay necesidad de tonterías innecesarias, los ojos de Yuyue están abiertos. Como miembro directo del clan Otsutsuki, ¿cómo podrían no tener la técnica del alumno a mano? Aunque Azuki solo tiene el Sharingan, es suficiente para un mensajero. Tan pronto como abrió la cara, apareció la forma de un shuriken, arremolinándose en sus ojos y, gradualmente, se detuvo. No aún no. De repente aparecieron rayas en los lados otra vez. El Sharingan giró a gran velocidad y, en unos momentos, se completó la transformación. Solo la leyenda de la familia Uchiha. Madara Uchiha tenía este par de ojos. Este es el caleidoscopio eterno. Solo a través de estos ojos, Kyuubi sintió una completa sensación de opresión. Al segundo siguiente, apareció a los pies de Yuyue, arrodillado devotamente. Cree en las reglas de Agoromo y está dispuesto a obedecer las órdenes de Otsutsuki. Es un producto de Otsutsuki. Al ver a Kyuubi desertar antes de la batalla, el hombre de negro todavía estaba luchando. Kyuubi, regresa. No acordamos hacer algo juntos, ¿por qué huiste de nuevo? Es tan problemático. Oh, señor, te lo ruego, por favor regresa rápido, ya es suficiente, cállate, payaso. ¿Quieres controlarme con tu impuro Sharingan? No necesitas ojos para guiar a una bestia con cola. No tienes el corazón. Así que, por favor, paga por tus crímenes. Paga el precio. Kyuubi ya estaba furioso porque había sido manipulado. En ese momento, era más como un zorro aprovechando su poder, y maldijo ferozmente al hombre de negro. Está bien, maestro Hyulama, lo necesitamos, coopere con el trabajo de nuestro Otsutsuki. Al escuchar esto, Kyuubi se quedó en silencio en un instante. Durante miles de años, nadie había llamado su nombre así. Finalmente, llegó el momento de que sus nueve lamas nacieran de nuevo. Yuyue ha ignorado durante mucho tiempo al hombre de negro en este momento. Después de todo, a ningún elefante le importaría una hormiga que está a punto de ser aplastada bajo sus pies. Así es, el oponente que ha estado indefenso durante tres generaciones es solo una hormiga para Otsutsuki. A veces, el pedigree realmente puede decir mucho. Diácono, si no tiene nada que hacer, regrese primero a su casa. Yuyue se dio la vuelta y le dijo alegremente al dios de la muerte que estaba erguido. Cuando el ninja que estaba detrás escuchó estas palabras, miró al dios de la muerte, solo para descubrir que la misma túnica blanca y el mismo material que las tres bolas flotantes en sus manos eran de la tribu de Otsutsuki. Ninjutsu como este puede ser una prueba de que Otsutsuki todavía está activo en el mundo ninja. Al mismo tiempo, Minato también llegó y vio a Kirubi inclinándose ante el hombre de blanco y el tembloroso hombre de negro. Una escena así es un duro golpe para un ninja que estaba perdido hace un momento. El poderoso monstruo que había agotado todo su chakra y unido a muchos ninjas no pudo pagarlo. En solo un momento, debido a una ceremonia de apertura aparentemente ordinaria, cayó a los pies de un extraño. ¿De qué sirve practicar? Quizás frente a sangre real, estos no puedan hacer nada. Tal vez. Bueno, eres el actual Okage, el cuarto Namikaze Minato. El jefe de familia dijo que hoy es el cumpleaños de tu hijo, y la familia Otsutsuki me envió especialmente para felicitarte. Azuki observó al diácono ordenar ir al territorio familiar y le dijo que justo ahora Minato, que estaba presente, anunció el propósito de su viaje. Por supuesto, Minato todavía estaba confundido. Nadie creería que una familia poderosa que nunca habían conocido enviaría un mensajero igualmente poderoso para felicitar y salvar Konoha al mismo tiempo. Sin embargo, su fuerte psicología todavía lo empujaba y de mala gana dijo gracias. De manera similar, acababa de experimentar la batalla y también estaba paralizado. Oye. Nadie me toma en serio. ¿Dónde estás diciendo tonterías? Todavía estoy aquí. Oye, soy yo quien liberó al nueve colas. ¿Qué estás haciendo? Quiero bailar jajajaja. En ese momento, el hombre de negro simplemente se estaba envalentonando. Sin embargo, como dice el viejo refrán, si no buscas la muerte, no morirás. Yuyue odiaba las cosas problemáticas. Cuando escuchó esta ruidosa voz, no pudo evitar mirar al hombre de negro con su eterno caleidoscopio. Los ojos no volvieron a cambiar. Fue con ojos con habilidad visual que miró al hombre de negro que todavía era ruidoso. ¿Estáis bien? Nadie supo lo que pasó. Solo el pueblo Uchiha presente sintió las fluctuaciones en el poder de sus alumnos. En ese momento, Yuyue activó su técnica de pupila, apuntó al agujero de un ojo e inyectó un rastro de poder de pupila enojado en los ojos del hombre de negro. Es tan rudo e irrazonable. El hombre de negro no era solo un esclavo al que había que masacrar. Después de sentir la presión, liberó su cuerpo controlado por la técnica de la pupila y comenzó a gritar nuevamente. Pero esta vez estaba en guardia y ya no miró hacia afuera, solo miró a los ninjas frente a él unas cuantas veces. Cuando se dio cuenta de que los demás realmente no le prestaban atención, hizo algo increíble. Salida de incendios el poderoso fuego se apaga. Se formaron cuatro sellos en un segundo y un fuego de alta temperatura brotó de su boca, interrumpiendo el discurso de Yuyue. Tal comportamiento molestó directamente a Yuyue. El centro real del cielo. El cuerpo de Yuyue desapareció lentamente, desapareciendo en un agujero negro, en silencio, e incluso el ninja sensor no pudo detectar la transferencia, pero cuando reapareció, estaba detrás del hombre de negro. Matemos juntos a las cenizas. Los espolones óseos de densidad ultra alta condensados en el cuerpo salieron de la palma y apuñalaron al hombre de negro a una velocidad extremadamente alta. Pero en cualquier caso, el hombre de negro también era un maestro que se atrevió a provocar a Konoha solo. Sus instintos de muchas batallas ya habían excedido el funcionamiento de su cerebro. El momento en que se reclinó o alejó de la crisis. El hombre de negro no era una persona que ignorara la actualidad. Al ver que el escenario que había preparado fue destruido por una persona que no debería haber aparecido, y su plan fue interrumpido, actuó con decisión. Desapareció y se mantuvo alejado del campo de batalla. Sin embargo, este divertido personaje debe haber cambiado de alguna manera. Antes de irse, no se olvidó de decir. No me olviden. Buenos amigos de Konoha. Volveré jajajajajaja. Antes de aterrizar, apareció un vórtice en su cuerpo. En un momento, todo su cuerpo fue absorbido y desapareció sin dejar rastro. A Azuki no le importaba perseguir, después de todo, a Otsutsuki no le importaría un pequeño ninja. Mientras sigan allí, no habrá grandes olas en el mundo ninja. Todos los miembros del clan Otsutsuki creen firmemente en esto y trabajan duro para lograrlo. Mientras Azuki deambulaba en una fuga, Minato se levantó con la ayuda de Kakashi, arrastrando sus piernas lentamente hacia Azuki paso a paso. Otsutsuki Azuki, gracias por tu gran contribución para salvar Konoha. Yo, Konoha, definitivamente te trataré a ti y a todo tu clan como invitados de ahora en adelante. Konoha siempre estará abierta para ti. Por supuesto, Minato sabía cómo revisar la situación y cómo podría renunciar a la oportunidad como Okage si podía ganarse a un socio poderoso. Entonces tomó la rápida decisión de darle una garantía a Yuyue. Aunque esto era razonable, Yuyue también se sorprendió. No esperaba que Unokage tuviera tanta confianza en un extraño que aún no sabía si era un enemigo o un amigo. Pero la siguiente escena le hizo aprender una nueva habilidad. Cubrirse la frente y quedarse sin palabras. Con una sonrisa en su rostro, Minato de repente levantó la cabeza y dijo directamente. Creo que tu ropa está bastante limpia, no pareces una mala persona. Y resulta que esto también puede considerarse una razón. Afortunadamente, mi ropa está limpia. Pensó Yuyue en secreto. Entonces sigamos hablando de negocios, menos de la mitad de lo que dijo, otro susurro llegó desde atrás. Qué guapo, el ángel masculino vestido de blanco. Sí, nadie en Konoha es tan limpio y puro excepto el Okage-sama. Qué hombre tan guapo. Sí, él es realmente un dios que desciende de la tierra. Una vez más, la nueva habilidad cubrirse la frente y quedarse sin palabras me resultó útil. Tranquilos, amigos, Lorazuki tiene algo que decir. Al ver esto, Minato no tuvo más remedio que intervenir y detener a las muchas chicas que estaban cometiendo ninfómanas. Como resultado, Azuki admiró aún más a Minato y luego le contó sobre la misión asignada por la familia. Nuestro Otsutsuki es una familia poderosa que ha estado detrás de escena del mundo ninja durante mucho tiempo. Esta vez, los ancianos del clan me pidieron que confiara al genio hijo de nuestra familia a Konoha, y espero que los nueve lamas puedan ser almacenado en su hijo a su manera. En el cuerpo necesitamos este tipo de poder. Minato quedó atónito nuevamente. Un mensajero de una familia poderosa vino aquí solo para dejar atrás a un niño? Y luego decirles algo que iban a hacer? Esto fue realmente increíble y Minato no tuvo más remedio que hacerlo. Sin embargo, después de experimentar una batalla severa, a Minato no le quedaba mucho chakra. Después de un breve descanso, condensó su chakra y se preparó para activar nuevamente al dios del trueno volador para llevar a Kusina y Naruto a Azuki. Minato, no lo fuerces. Si no funciona, puedo ayudarte. La suave voz de Azuki sonó en los oídos de Minato, pero ¿por qué Minato volvería a molestar a su salvador? Obligó a su cuerpo herido a levantarse y miró a Azuki. Kyuubi te lo dejará a ti por el momento. Iré tan pronto como pueda. Después de una leve tos, Minato desapareció. En su propia casa, Kusina todavía estaba inconsciente. Después de todo, la bestia con cola rompió el sello y escapó, y el dolor del parto hace mucho tiempo que dejó inconsciente a esa mujer. Minato miró el cuerpo de Kusina y se sintió desconsolado, pero no había nada que pudiera hacer. Sin embargo, creía que mientras el hombre que se hacía llamar a Azuki todavía estuviera allí, la vida de Kusina no estaría en peligro. Al parecer sus instintos estaban en lo cierto. Ejem, es realmente difícil tratar con el Kyuubi. Incluso si es un destello amarillo, inevitablemente resultará herido al enfrentarse a una bestia con cola. Y todas las cicatrices en su cuerpo fueron dadas por Kyuubi. Pero no le importaba, su atención la atraía el bebé que lloraba desinteresadamente a su lado. Eres mi hijo. Por favor, dame un consejo. Llamemos te Naruto. Espero que puedas hacerte famoso en la compañía de Kyuubi. Después de decir eso, besó al bebé en la frente y luego concentró el chakra nuevamente. Preparándose para llevarlos a Yuyue. El dios volador del trueno. No, falló. Llevar el dios del trueno volador de otra persona requiere consumir tres veces más chakra de lo habitual, y esto es sin duda una carga enorme para Minato, que acaba de luchar contra un enemigo poderoso. Incluso si se trata de una teletransportación de corta distancia dentro de la aldea, el consumo de tres veces no es algo que Minato pueda permitirse ahora. No hay manera, este asunto no se puede retrasar más, Kyuubi tiene que sellarlo. Volvió a concentrar chakra, y esta vez el chakra era cinco veces mayor que la última vez. Este es su último chakra, y un ninja perderá la vida después de quedarse sin chakra. Pero a Minato ya no le importaba. El pueblo, su esposa y sus hijos eran todo lo que le importaba y quería proteger. Después de todo, tu voluntad sigue ahí, por lo que no es necesario que prestes atención a tu vida. Minato miró a Kusina con afecto. Lo siento, Kusina. Este niño es nuestro hijo. Te pediré que lo cuides bien de ahora en adelante. Lo siento, Naruto, todavía quiero oírte llamarme papá. Nos acabamos de ver una vez y tenemos que volver a encontrarnos. Grandes gotas de sudor rodaron por sus mejillas y Naruto, sin saberlo, lloró más fuerte y desgarradoramente. El cálido chakra azul envolvió a Kusina y Naruto. Un destello amarillo. Quizás esta sea la última vez. ¡Bam, entra! Minato ya no podía mantener esa atractiva mirada de entrada, ya no le quedaba energía. Cuando apareció frente a todos, todavía cayó al suelo, así sin más, recostándose tranquilamente junto a Kusina. Quizás fue intencional. ¿Quién sabe? Pero Yuyue también lo vio y murmuró para sí misma. ¿Qué estás haciendo para que se sienta como una separación entre la vida y la muerte? ¿Por qué tienes miedo de perder la vida mientras yo estoy aquí? Después de murmurar, dos hilos blancos salieron de sus dedos. Se inyectó chakra en los cuerpos de Minato y Kusina. Sin embargo, los dos todavía no pudieron despertar porque sus cuerpos estaban demasiado dañados. Al ver esto, Yuyue decidió ayudar a la gente hasta el final. Centro real del cielo, activalo. En un instante, apareció un agujero negro debajo de Kusina y Minato, y los dos cayeron en él sin ningún movimiento. El agujero negro también apareció en el otro lado al mismo tiempo, y era la fuerza médica ninja. Las dos personas cayeron del agujero negro. Todos los ninjas de Konoha estaban ansiosos por retener a estas dos personas que eran de gran importancia para Konoha y se las entregaron a los ninjas médicos para el siguiente paso de la recuperación. En ese momento, los ninjas también habían dejado de lado sus preocupaciones. Con la seguridad de la columna vertebral de mi familia garantizada, ya no me preocuparé más por mi futuro. La mayoría de los ninjas de Konoha tendrían este pensamiento. Azuki también sabía que sellar a la bestia Konkola no podía retrasarse, por lo que comenzó a sellar el chakra directamente. También era chakra azul, pero parecía enorme. Una esfera azul claro envolvió a Yuzuki y el chakra temblaba. Bajo el exquisito control de Yuyue, el chakra comenzó a tomar miedo. Comenzó a dar vueltas alrededor de Yuyue a gran velocidad, cambiando constantemente de forma mientras giraba. Como ágiles mariposas, flotando y volando. No, no es sólo eso. Sigue cambiando su orden y posición al mismo tiempo. Aunque algunos ninjas comunes y corrientes no pueden decir qué tipo de ninjutsu es este, la clase de sellado puede distinguir por las propiedades únicas del chakra que es una técnica de sellado poderosa. ¿Cómo es posible que la técnica de sellado se pueda realizar directamente sin un soporte físico? Parece que esto tiene una capacidad de sellado más fuerte que nuestra formación de las cuatro llamas púrpuras. De las técnicas de sellado conocidas por todos en Konoha, sólo el sello Bagua es el más fuerte. Pero desde su perspectiva, claramente era sólo un cinturón de luz de chakra que rodeaba al taumaturgo. Sin embargo, si miras hacia abajo, la situación es completamente diferente. Ese es claramente el sello Bagua. Kian Kun Kanhen sacude a Shun Lidui. Una vez que se completó el sello, Yuyue agitó su dedo y el círculo de sellado voló lentamente hacia el bebé. Vibra ligeramente mientras vuela. Al ver esto, Kyuubi también entendió la intención de Yuzuki, así que abrió las piernas y caminó hacia el bebé. Nueve lamas, Otsutsuki todavía cuenta con su ayuda. Por favor coopere con nosotros. Obedezco. Quien me creó es Otsutsuki. Juro seguirte hasta la muerte. La voz solemne de Kyuubi salió y toda la insatisfacción habitual desapareció en este momento. ¿Quién hubiera pensado que Kyuubi, que era valiente y valiente, sería tan obediente a una familia? Cogió al bebé con la boca, miró a Yuyue y susurró vagamente. Empecemos. Tu nombre es Naruto, ¿verdad? Cuídalo bien. Yuyue levantó las manos y agitó el sello flotante, generando viento con sus propias manos. Bajo el control de estas manos, el sello Bagua comenzó a girar nuevamente. Acelerando lentamente y teletransportándose repentinamente, llegó a la cima de la cabeza de Kyuubi. Se sentó obedientemente, sostuvo a Naruto en su mano y aceptó la supresión de este enorme chakra. Lentamente, el Kyuubi comenzó a disiparse, su chakra escarlata fue absorbido por el sello. Desde el comienzo de Duy hasta el final de Kian, cada hexagrama comienza a tornarse rojo. Al final, todo el sello cambió de azul a rojo y el Kyuubi desapareció. La absorción es completa. Luego, mientras el bebé lloraba, le pusieron el sello en la parte inferior del abdomen y milagrosamente detuvo su llanto. Naruto sonrió. Por primera vez en su vida, en su primer cumpleaños, este extraño bebé sonrió. El sello comenzó a integrarse en el cuerpo y apareció un Bagua completo en el abdomen de Naruto, y al segundo siguiente, desapareció nuevamente. Todos los ninjas del costado exhalaron un largo suspiro en este momento. Todos sabían que el sello estaba completado. En medio de gritos y vítores, Azuki también desfiló en la aldea. Solo unas pocas personas seguían prestando atención a la seguridad de Kusina, la cuarta generación y la tercera generación. Los ninjas médicos todavía estaban ocupados, prestando nerviosos primeros auxilios. Después de más de dos horas, Kusina, quien se encontraba en las mejores condiciones físicas, fue la primera en despertar. ¿Es esto? ¿Dónde está el Kyuubi? Recuerdo que se acabó solo. ¿Cómo está el Kyuubi? Una serie de preguntas que los ninjas médicos hicieron no pudieron responder. Los cambios aquí son tan grandes que cómo se pueden explicar claramente en pocas palabras. Hija mía, ¿dónde está mi hija? Kusina pareció darse cuenta de repente de que estaba dando a luz justo ahora. Mi primer hijo nunca será olvidado pase lo que pase. ¿Dónde está mi hijo? Le preguntó en voz alta al ninja que lo rodeaba y, al mismo tiempo, también usó su propia percepción para buscar chakra que tuviera el mismo origen que el suyo. Lo encontré, pero no fue porque tuviera el mismo origen que yo, sino por ese enorme y llamativo cuerpo de chakra. Kyuubi. ¿Cómo se convirtió mi hijo en Hinchuriki? ¿Qué pasó? Ustedes están hablando. Kusina se puso ansiosa y corrió hacia el bebé mientras gritaba. El título de pimiento rojo sangre no se puede dar en vano. Minato también se despertó, y cuando se recuperó, completó el dios del trueno volador en un instante y llegó al lado de Kusina. Es un niño, sano. Quiero llamarlo Naruto. Minato dijo frente a Kusina con una sonrisa. Un éxito de taquilla, está bien, eso es todo. El temperamento de Kusina va y viene rápidamente, especialmente frente al gentil Minato, quien no puede enojarse en absoluto. Está bien, te llevaré a ver a una persona, él es quien nos salvó a nosotros y a Konoha. Minato levantó a Naruto con una mano y atrajo a Kusina hacia Azuki. Y Azuki acaba de terminar el desfile y regresó para encontrar al cuarto ocaje. Yuyue, esto, Minato, déjame contarte sobre las semillas que queremos dejar en Konoha ahora. Todo está hecho y los mayores de la familia Otsutsuki no me dieron mucho tiempo. Tengo que regresar a tiempo. Azuki dijo sin piedad. Interrumpiendo el agradecimiento de Minato. Por supuesto que sabía lo que Minato quería decir, así que no dejó que Minato se molestara en darle las gracias. Está bien, dijiste que querías mantener a un miembro del clan Otsutsuki en nuestra Konoha. Minato no se enojará, después de todo, incluso el ocaje debe respetar y comprender a su salvador. Sí, este es el recién nacido de nuestra familia Otsutsuki. Es el descendiente directo de la generación anterior de jefes de familia. Nuestros mayores lo consideran la esperanza de la nueva generación. Al mismo tiempo, el mundo ninja de hoy es demasiado caótico. Y las guerras son interminables. Necesitamos usar nuestros propios medios para sofocar estas batallas. Y él, Yulin, es nuestro medio y la semilla para crear un mundo pacífico. Espero que le enseñes bien si no puede liderar el mundo ninja. A la paz, entonces Otsutsuki enviará a todo el clan para aniquilar a los participantes en la guerra y crear un nuevo orden. Antes de eso, puedes decirnos la razón por la que tu familia hizo esto. Desde que la primera generación de señores fundó Konoya, ha habido tres guerras ninja a gran escala, pero no interviniste antes. ¿Por qué? Ahora en una era relativamente pacífica, ¿estás empezando a prepararte para la próxima guerra? Aunque Minato cree en Atsuki, como Okage, necesita considerar a toda la aldea. Definitivamente controlará las cosas que pondrán en peligro las vidas y los medios de subsistencia de los aldeanos. En cuanto a Otsutsuki, en su opinión, sigue siendo un factor incontrolable. Es así. Es normal que no confíes en nosotros. Después de todo, nunca hemos aparecido antes. Es solo que esta vez la situación es grave. ¿No crees que hay muchos menos altibajos en todo el ninja? En tiempos normales, las pequeñas peleas son comunes. El pequeño país es incluso mucho más estable. Aunque incluso nuestro clan Otsutsuki no puede conocer claramente los detalles sobre el pequeño país, el profeta de nuestra familia nos dijo hace unos días que en el pasado. Veinte años, la agitación en el mundo ninja ya no será algo que ustedes, los ninjas, puedan soportar. Así que los ancianos decidieron usar el método más suave para influir y salvar este mundo. Dijo Yuyue sin cambiar su expresión. Durante mucho tiempo había esperado que estas personas no confiaran tanto en él, por lo que acudió a los ancianos para conocer la verdad, preparándose para usar este hecho como una carta de triunfo. Efectivamente, sigue siendo útil, pensó Yuyue en secreto. Al escuchar esto, Minato inmediatamente pensó en la inteligencia de los últimos meses, todas las cuales estaban en calma, y le creyó a Azuki frente a él. Entonces, según lo que dijiste, ¿este niño es la clave para salvar el mundo? Minato se puso un poco ansioso. Si hay una aldea ninja que no cumple con las reglas y anula el acuerdo de paz sin autorización, será fácil de manejar. Como mucho, los ninjas lucharán entre sí y no habrá destrucción. Y lo que Azuki dijo fue que los ninjas no podían resistir, por lo que obviamente no se trataba solo de iniciar una guerra en la aldea ninja. Puedes decir que sí, puedes decir que no. El punto clave rarita en su propósito. Déjame decirlo de nuevo, Yulin es la semilla sobre la que los mayores son optimistas. Las buenas semillas necesitan buenos nutrientes para crecer. Yo solo soy responsable de enviarlo aquí, y el resto es asunto tuyo. ¿Cómo salvar el mundo depende de ti? Yu Yu se dio cuenta de que en realidad no había suficiente tiempo, por lo que rápidamente terminó los puntos clave que pensó, luego activó el control del cielo y se preparó para abandonar Konoha. Gracias, Yu, por cierto, dile a este niño que es solo un huérfano que fue recogido por ti, Konoha, durante la guerra. Hasta luego. La voz de Azuki resonó desde el agujero negro, interrumpiendo nuevamente el agradecimiento de Minato. Parece estar realmente impaciente. Oye, es muy urgente. ¿Por qué no te quedas a comer? No mucha gente aprecia mis habilidades culinarias. Kusino murmuró un poco tristemente a un lado, su boquita haciendo un ligero cuchero. Al principio pensó que podría atrapar un conejillo de indias para probar su comida. Parece que este plan se ha vuelto a arruinar. Lo aprecio, lo aprecio, Minato llevó a un lado a Kusina, un tanto decepcionada, puso una cara de impotencia pero aún sonriente, y la convenció. Un. Kusina miró el rostro de este buen anciano pero no podía enojarse, así que solo pudo fingir estar enojada y darse la vuelta. Minato. La tercera generación también se despertó y la vieja voz parecía haber perdido un poco de vitalidad. Después de este golpe, el Sarutobi y Rucen de ese año nunca volvería. ¿Qué vas a hacer con este niño? Este es un niño que la familia Otsutsuki espera con ansias. Debe haber algo único en él. Además, la familia Otsutsuki es muy poderosa. Me temo que Konoha en su conjunto no es rival para ellos, así que todavía lo sigo. Su petición y dejar que este niño piense que es huérfano. Pero cuídalo bien, tercera generación, ¿está dispuesto a cuidar de este niño? Minato se había calmado y, mientras ordenaba la información en su mente, también estaba pensando en cómo tratar con esta niña llamada Yulin. Hagamos esto. Lo trataremos con la más alta configuración para un huérfano de guerra y lo colocaremos al lado de mi casa. Si la tercera generación está dispuesta, puedo darte la tarea de cuidarlo. Minato pensó por un momento, luego se le ocurrió una manera y empezó de nuevo. Pregúntale a la tercera generación. Después de todo, otros en la aldea se resistirían a alguien de fuera de la aldea, y era perfecto que un ex ocaje hiciera este trabajo potencialmente ingrato. Está bien, acabo de encontrar algo que hacer. Pelear ya no es adecuado para mí. Sandai sonrió burlonamente para sí mismo. Por supuesto que conocía las intenciones de Minato. Pero después de todo, seguía siendo un ocaje, pero ahora no tenía espíritu de lucha para cuidar a los niños. Yruzen no pudo evitar sentir lástima de sí mismo. Siempre es un estado mental estar insatisfecho, pero el cuerpo no puede seguir el ritmo de ese estado mental. Por cierto, el nombre Ateniño es Yulin. Minato miró a la tercera generación que secretamente se sentía triste y añadió con entusiasmo. Yulin, definitivamente te entrenaré para que te conviertas en un hombre fuerte. Después de decir eso, volvió a negar con la cabeza en secreto. Oye, su nombre es Yulin, por favor dame un consejo. Seré un buen amigo de Naruto de ahora en adelante. La alta kusina apareció nuevamente en un momento inapropiado y le sonrió a Yulin. Y, en un abrir y cerrar de ojos, han pasado tres años completos desde el día en que Kyuubi causó problemas, y el pequeño Naruto que solo podía llorar fuerte en ese momento también se convirtió en un lindo niño. Yulin, vamos a jugar juegos de ninjas. No quiero. ¿Qué pasa con Sasuke? No quiero. Tres niños pequeños estaban tumbados en el césped junto al lago en territorio Uchiha. En un área amplia, solo se podía escuchar el sonido de una persona gritando. Sí, ese es Naruto. Hay un chico de pelo blanco a la izquierda que parece más maduro. Llevaba una túnica blanca a una edad temprana y jugaba con un kuna irreal en la mano. Ya sabes, este niño solo tiene tres años. El chico de pelo negro de la derecha es del clan Uchiha. Estaba haciendo malabarismos con shurikens reales. Estas dos personas son Yulin y Sasuke. Yulin y Naruto han crecido juntos desde la infancia y sus padres tienen una muy buena relación. Pero Sasuke era diferente. Era el amigo de Naruto que recogió de un árbol. Y, oye, ¿cómo te llamas, ese hombre del árbol? Cuando Naruto y Yulin caminaban por la calle, Naruto de repente encontró a un niño sentado en el árbol junto a él, durmiendo. Sasuke Uchiha. El niño del árbol dijo su nombre sin abrir los ojos. Oye Sasuke, ¿quieres jugar con nosotros? ¿Nosotros? Obviamente, Naruto estaba familiarizado con la situación y estaba a punto de empezar a jugar con el nuevo niño que conoció. Estúpido tú. Sasuke es un idiota, Sasuke es un idiota. Y, sin embargo, Yulin y Sasuke tienen una cosa obvia en común. Ambos ignoran a Naruto. Naruto. Oye, ¿estás aburrido? Has estado acostado todo el día. ¿Por qué no juegas conmigo? Naruto vio esto y comenzó a jugar frente a ellos nuevamente. Naruto. Deja de causar problemas, solo llevo 20 minutos acostado. La voz perezosa de Yulin vino desde el lado izquierdo, pero Naruto también de repente se debilitó. Siempre obedeció las palabras de Yulin. Quizás el temperamento realmente pueda marcar una gran diferencia en las personas. 20 minutos, pero siento que es casi un día. Naruto se sintió un poco agraviado. ¿Cómo podría él, que era tan activo por naturaleza, encontrar tiempo para tumbarse en la hierba para descansar y recuperarse? Además, con el físico del clan Uzumaki y la bendición de las nueve colas en su cuerpo, todavía necesita el llamado descanso. Tiene alguien que le ayuda a recuperar fuerzas durante todo el día. Gran idiota. En ese momento, la voz apagada que venía del lado derecho una vez más despertó la personalidad inquieta de Naruto. Inmediatamente saltó y rodeó a Sasuke. Hay palabras en su boca. Sasuke es un idiota, 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 no sé por qué, pero a Naruto naturalmente le gusta confrontar a Sasuke, pero no le importan los sermones de Yulin. Entonces todos siempre pueden ver a Yulin caminando solo, pero hay dos niños muertos discutiendo interminablemente a su lado. Sasuke es un idiota, Sasuke es un idiota, Naruto, si te gustan tanto los ninjas, ¿por qué no vamos a practicar en secreto? En este momento, incluso Yulin con tan buen temperamento no pudo soportarlo más, por lo que se le ocurrió esa propuesta. Está bien, está bien. Pero ¿qué es la práctica? Cuando Naruto lo escuchó, pensó que era algo particularmente notable, pero devanándose los sesos no pudo entender que era esta práctica. Aunque Naruto tenía mucha curiosidad por muchas cosas y siempre preguntaba sobre esto y aquello, un caso de amnesia hizo que todos sus esfuerzos fueran en vano. Gran idiota. El oportuno golpe de seguimiento de Sasuke hizo que Naruto olvidara lo que estaba pensando, por lo que inició el legendario modo de escape por la boca sin ninguna preocupación. Sasuke es un idiota, Sasuke es un idiota, está bien, Naruto. El entrenamiento consiste en practicar las habilidades necesarias para convertirse en un ninja. ¿Entiendes? Intentémoslo ahora. Yulin seguía así, enseñándole Naruto sin cambiar su expresión, y también se tomó la molestia. Ha explicado esta práctica no menos de diez veces. Y justo cuando él y Sasuke caminaban uno al lado del otro hacia el campo de entrenamiento cercano, Naruto todavía estaba pensando en ello. Bueno, ¿qué es una habilidad? No, no. Bueno, eso debería ser todo. De repente, como si entendiera, levantó la cabeza y los persiguió a los dos. En pocos minutos llegaron al campo de práctica 31. Y también vieron tres gruesas estacas de madera en medio del campo de prácticas. Hay una estaca de madera, probemos Taijutsu hoy. Sugirió Yulin. Sasuke lo miró, asintió en silencio y comenzó a caminar hacia una estaca de madera. Pero tan pronto como comencé, tuve que parar. Naruto ya estaba golpeando a los tres troncos como loco. Pero al segundo siguiente se escuchó un grito. Ah, madera maloliente, me duele mucho. Naruto golpeó la pila de madera con sus propias manos. ¿Cómo podría soportarlo este cuerpo de tres años? Tenía una gran hinchazón en la mano. Naruto, primero practiquemos patadas. Esto nos causará menos daño. Yulin explicó con calma. ¿Qué significa daño? Esta vez nadie le prestó atención. Los otros dos temían que Naruto volviera a agarrar la estaca de repente, así que corrieron a patear. Oye, espérame. Después de decir eso, Naruto también se levantó y corrió hacia la pila a un lado. Sasuke y Naruto imitaron a Yulin, que estaba parado en el medio, y patearon sus piernas de manera decente. Como Yulin no tenía familia, echaba un vistazo al entrenamiento de los ninjas, por lo que también aprendió algunas habilidades básicas. Pero incluso si es solo piel, ya es suficiente problema para estos niños de tres años. Los tres patearon la pila uno por uno, haciendo pequeños sonidos de estallido. Empezaste a entrenar a una edad tan temprana. Si quieres tener éxito, el impulso de Naruto necesitará la sabiduría de Yulin. No, él también necesita la presión de Esmokoso Uchiha. Ja 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 ja. Minato sonrió alegremente. Reír. Sí, parece que es una buena decisión dejarlos crecer juntos. ¿Verdad, Fugaku? En la sala de locaje, la tercera generación se paró junto a Minato, mirando a los tres niños en la bola de cristal, y luego preguntó sentado frente al actual líder del clan Uchiha finalmente mostró una sonrisa amable nuevamente. Oh, estoy tan agotada. Tengo que tomarme un descanso. Puedes continuar. Naruto fue el primero en acostarse. Incluso si tiene un cuerpo dotado, su mente limitada no puede soportar la dolorosa persistencia. Ahora, han pasado dos años desde que los tres practicaron juntos por primera vez, pero los tres niños de cinco años todavía mueven los puños y los pies con estilo. En los últimos dos años, bajo la guía de sus padres, todos aprendieron a usar chakras solos, y Yulin aprendió algo de ninjutsu de nivel de bajo la guía de la tercera generación. Mirando todo el mundo ninja, un niño de cinco años que sepa ninjutsu es raro incluso en los años de guerra. Independientemente del talento de cada ninja, la cantidad de chakra también es un factor crítico. Sin suficiente chakra, es imposible liberar ninjutsu decente. Ya sabes, incluso Naruto ahora solo conoce la técnica del clon de sombras, y solo puede crear tres clones como máximo. Al observar el progreso de Sasuke, nuevamente, solo aprendió el clon de la sombra. Un logro así es naturalmente gratificante para un niño que aún no ha ido a la escuela ninja. Sin embargo, con un genio como Yulin, Naruto y Sasuke están en desventaja. Aunque no pudieron derrotar a Yulin en muchas batallas reales durante los últimos dos años, también aprendieron muchas habilidades. Sandaime-sama, su discípulo es realmente bueno. Fugaku felicitó a Sarutobi y Ruzen, pero no sabía que las enseñanzas de la tercera generación a Yulin se limitaban a dar consejos sobre técnicas, y la mayor parte del tiempo, Yulin andaba a tienta solo. De manera similar, Yulin también descubrirá sus propias deficiencias y practicará específicamente por su cuenta. Este es un hombre raro y orgulloso. Cuerpo joven, pero con una mente perfecta. No es de extrañar que el clano Tsutsuki lo llame semilla. Mientras Yulin continuaba mirando el paisaje en la bola de cristal, la tercera generación no pudo evitar pensar en algunas escenas de los últimos dos años. Y, abuelo y Ruzen, ¿puedes enseñarme algo de ninjutsu? En ese momento, Yulin tenía solo cuatro años. ¿Está bien, qué quieres aprender? Sandai miró amablemente a Yulin. Sintió que Yulin no sabía que ninjutsu era adecuado para él y que podía usarlo de manera efectiva. Abuelo, quiero aprender un ninjutsu de liberación de agua con un alcance pequeño pero con un fuerte poder de penetración. Un ninjutsu de liberación de fuego con un amplio alcance y bajo consumo de chakra. Un ninjutsu de liberación de tierra que puede defender. Un ninjutsu de liberación de viento con pequeño poder y pequeño rango. También hay un ninjutsu de escape de trueno divergente. Dijo Yulin, mirando seriamente a la tercera generación. La tercera generación parecía estar burlándose de un niño. Yulin, debes saber que generalmente solo hay un tipo de chakra con el que nace una persona. Tener dos se llama límite de manchas de sangre y tres se llama eliminación de manchas de sangre. Además, nunca ha habido más de tres tipos de personas en este mundo. Después de todo, él es un doctor en ninjutsu, por lo que naturalmente comprende la composición del ninjutsu. En cuanto al ninjutsu único, como el límite de manchas de sangre, también hay mucha investigación. Pero frente a él, un niño que nunca había incluso un estudiante de la escuela que le pidió cinco tipos de ninjutsu con propiedades de chakra le pareció simplemente un ignorante. Abuelo, debe haber una razón para mi elección. Si no lo crees, puedes probármelo con una tira reactiva de chakra. Yulin tiene mucha confianza. Por supuesto que debería tener confianza. Como miembro de la familia Otsutsuki, puede sentir el chakra en su cuerpo y comprenderlo claramente desde sus propiedades hasta su contenido. Jaja, está bien. Ya que Xiao Yulin tiene tanta prisa, te daré una oportunidad. Recuerda, cuando el papel se arruga, es un escape de trueno, cuando se moja, es un escape de agua, cuando se agrieta, es escape del viento, y cuando se incendía, es el escape de la tierra. Vamos, el abuelo te acompañará a comprar uno y probarlo. La tercera generación todavía no creía en la declaración de Yulin y decidió identificar los atributos del chakra. Caminaron por la calle hasta la tienda ninja y consiguieron las tiras reactivas fácilmente. En cualquier caso, Yulin es sólo una niña. No importa cuán maduro sea, no puede ocultar su deseo interior de demostrar su valía. Después de recibir el examen, no podía esperar para poner sus manos en él, y esta escena dejó a Salutobi y Rucen aún fresco en su memoria. Manos juntas. Sostuvo el papel entre sus manos y se transfirió el chakra. Mis palmas estaban extendidas, pero no pasó nada. ¿Cómo pudo pasar esto? Antes de que Santai pudiera terminar sus palabras, las tiras reactivas habían comenzado a cambiar. Paso a paso, pasa de arrogado a húmedo, luego la llama seca el papel de prueba en un instante, luego lo parte en dos por la mitad y finalmente se rompe en polvo. Abuelo, déjame decirte. Realmente tengo cinco tipos de chakra. En este momento, el infantilismo de Yulin estalló, un temperamento orgulloso brotó de su cuerpo y Xiao Yulin enderezó su espalda de inmediato. Lazo manchado de sangre, Santai ya estaba conmocionado y sin palabras. Después de vivir más de 70 años y abarcar dos grandes guerras ninja, el linaje legendario y la trampa manchada de sangre que nunca antes había encontrado aparecieron frente a él en este momento, y también fue testigo de este momento histórico. Pero, después de todo, todavía era la tercera generación. Después de un momento de error, recuperó el sentido, pero permaneció en silencio. Sacó a Yulin y salió de la tienda ninja, y Yulin fue lo suficientemente inteligente como para no decir nada más. Después de regresar a casa, Santai tomó las manos de Yulin con gran entusiasmo. Tu chakra nace con cinco atributos. Esta es una trampa manchada de sangre que ocurre una vez cada mil años. Xiao Yulin, debes trabajar duro y no desperdiciarlo. Tienes tan buenas calificaciones. Te enseñaré lo que quieres aprender ahora. Vamos, chico, te convertirás en, la primera persona en la historia. Santai era incoherente y esta emoción obviamente asustó a Yulin. Nunca había contado la historia de que su siempre amable y pacífico abuelo de tercera generación pudiera ser tan grosero. Pero todavía estoy muy feliz. Después de todo, esta es la primera vez desde que nací que alguien piensa también de mí. Pensando en esto, asintió pesadamente, luego llevó a Santai al campo de entrenamiento y comenzó a practicar ninjutsu. Y, en ese momento, pude entender su necesidad de otros ninjutsu, y pude ver que él tenía sus propios conocimientos únicos sobre el ninjutsu y sus propiedades, pero todavía no podía entender cuál era el uso de una liberación de viento como esa. Santai se apoyó sola en el sofá, recordando la escena en ese momento y no pudo evitar sonreír. Y, Xiao Yulin, hay tantos windscapes poderosos y útiles. ¿Por qué elegirías un windscape así? ¿No sería más efectivo un windscape con un fuerte poder de penetración y un amplio rango? Abuelo, el efecto depende de la situación. Elegí este estilo de viento no para matar, sino para coordinarme con otros ninjutsu. Por ejemplo, el estilo de fuego que elegí puede ajustar el alcance y la intensidad a través de este estilo de viento. Al mismo tiempo, este windscape y shadow clone pueden acelerar el cuerpo principal en un instante. Yulin analizó con calma. Realmente no parece un niño. ¿Acelerar? Esto es realmente un genio. Murmuró Santai. Desde la antigüedad hasta el presente, windscape siempre ha sido una técnica de escape destructiva. Nadie ha usado nunca un chakra que es tan difícil de controlar para jugar con fuego sobre sí mismo. Pero Yulin quería uno con poco daño, tal vez esa fuera la razón. Mirándolo de esta manera, la consideración de este niño es realmente incomparable. Y, Naruto, Sasuke, ¿por qué no lo intentan juntos hoy? Yulin estaba de pie en la cima de la pila de madera, mirando a Sasuke y griega. A Naruto que yacía en el suelo. Sin embargo, después de que Naruto escuchó la carta de desafío, se animó nuevamente, inmediatamente se levantó y gritó, y luego se detuvo de repente. Yulin, ¿no es esto injusto? Dos contra uno, ¿estás bien? Estúpido. Sasuke. Estúpido. Está bien, está bien, ¿ustedes dos pelean? Si no, continuaré practicando. Después de decir eso, Yulin saltó de la estaca de madera y dio pasos hacia la distancia. No, 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 Yulin. Empecemos ahora. Estoy listo. Naruto miró a Yulin con entusiasmo, después de todo, acababa de desarrollar un nuevo movimiento de Taijutsu. Sin mencionar a Sasuke, cuya falta de voluntad para admitir la derrota no se reveló en palabras, pero sus acciones revelaron un fuerte espíritu de lucha. H.M.P.H., no creo que no pueda vencer a este Yulin. Eso es todo. Ustedes dos, tengan cuidado. Clon de sombra. Yulin usó directamente Shadow Clone y lanzó tres clones. Cuando Naruto y Sasuke vieron esto, no dudaron e inmediatamente liberaron sus clones de sombras. Asimismo, hay tres. Naruto torbellino. Naruto rugió y usó su propio Taijutsu primero. Los dos clones de sombras agarraron al otro clon de sombras y al cuerpo principal, y arrojaron vigorosamente a las dos personas al aire. Luego, el clon de la sombra en el aire arrojó el cuerpo principal en dirección al enemigo, causando heridas poderosas. Evidentemente, este poder es sólo para niños. Naruto golpeó al aparentemente indefenso Yulin como una bala de cañón. Gran idiota. Incluso en ese momento, Sasuke no se olvidó de burlarse de Naruto. Después de decir eso, también rodeó a Yulin con sus clones de sombras, usando las habilidades físicas que había aprendido. Hojas danzantes de sombras. En un instante, todo Sasuke desapareció de la vista, pero fue él quien lanzó el ataque desde abajo. Un clon de sombra se enfrenta a otro clon de sombra, y el cuerpo principal seguramente encontrará el cuerpo principal. En este momento, Naruto todavía estaba volando, dirigiéndose hacia el verdadero cuerpo de Yulin. Obviamente, Sasuke era mejor cooperando. Se activa Shadow Dance Eleath. El cuerpo de Yulin fue pateado hacia el Naruto volador, y la colisión directa hizo que Yulin dejara escapar un grito. Yulin, Yulin. ¿Estás bien? Tan pronto como sus pies tocaron el suelo, Naruto corrió ansiosamente hacia Yulin, quien fue empujado por él, y preguntó con nerviosismo. Sasuke también escuchó el sonido y corrió hacia allí. De arte escape. El arte de decapitar en el corazón. De repente, una mano se extendió desde el suelo y arrastró al desprevenido Naruto al suelo. Luego, Yulin intacto saltó del suelo y dio el siguiente movimiento sin detenerse ni un momento. Escape de la tierra sello de roca. Un objeto de roca esférico se formó en un instante, atrapando a Sasuke, quien también estaba indefenso. Con tal eufemismo, Yulin los eliminó a los dos en tres segundos. Entonces, Yulin, que había sido derrotado antes, se convirtió en una bola de humo blanco y se dispersó silenciosamente. Yulin. Eres despreciable. Naruto se negó a admitir la derrota y continuó gritando incluso después de haber sido enterrado en el suelo, sin importarle en absoluto su imagen. Cuando, Sasuke murmuró para sí mismo dentro de la roca, pero cuando murmuró, la roca ya había sido desatada, por lo que Yulin escuchó esta pregunta claramente. Cuando salté de la estaca. Yulin respondió a la pregunta de Sasuke con una sonrisa. Entonces, hagámoslo de nuevo. Está bien, ya que es Sasuke quien quiere pelear de nuevo. Naruto, sal por tu cuenta. Yulin sonrió, se retiró a más de 30 metros de distancia y comenzó su postura de Taijutsu. Tanto Naruto como Sasuke tienen sus propios movimientos de Taijutsu, y Yulin, con la ayuda de la tercera generación, creó un estilo de Taijutsu. Llamó a esto Tianlingyu. Los brazos naturalmente cayeron a los lados del cuerpo, pero al momento siguiente, cambiaron de postura. El brazo izquierdo se sostiene horizontalmente frente al cuerpo y las piernas se estiran naturalmente en una estocada, mientras que el brazo derecho se sostiene detrás de la espalda. Yulin, no te rindas. Usa tus manos. Sasuke odiaba que los demás lo menospreciaran, pero cuando vio el brazo derecho retraído de Yulin, pensó que Yulin se estaba preparando para desafiarlo a él y a Naruto con una mano. Sasuke, no me malinterpretes. Este es mi estilo original de Taijutsu. Si los enfrento a ustedes dos de frente, no los subestimaré más. No se preocupen, los derrotaré abiertamente. Yulin todavía tiene tanta confianza, incluso si ha revelado sus movimientos, todavía confía en que podrá derrotar al enemigo nuevamente. Yulin. No te dejaré hacer ninguna broma esta vez. Dicho esto, Naruto tomó el clon de la sombra y corrió directamente hacia Yulin. Pero esta vez todavía tenía algo de cerebro y no volvía a usar Naruto tornado precipitadamente. Tal vez. Lo usó de todos modos. Los mismos dos clones de sombras arrojaron al otro clon de sombras y al cuerpo principal al cielo, y el sonido de romperse en el aire fue interminable. Luego, después de que el clon de la sombra en el aire giró 720 grados, arrojó el cuerpo principal hacia Yulin con inercia. Esta vez la velocidad es tres veces mayor que la última vez. Este es ahora el movimiento asesino más fuerte de Naruto. Yulin parecía un poco más seria. Por supuesto, sabía que si tal colisión lo golpeaba, incluso si perdía su fuerza, también resultaría gravemente herido o incluso se desmayaría. Pero en ese momento, se mudó. Escape del viento lié con palm. Ante un golpe tan directo, naturalmente no podemos soportarlo con fuerza. El plan de Yulin era utilizar la cantidad mínima de energía para reducir el daño y controlar a Naruto. En este caso, las posibilidades de ganar son mucho mayores. Después de todo, uno más uno. Un fuerte viento pequeño pero condensado golpeó el cañón de Naruto con precisión, reduciendo instantáneamente la velocidad de Naruto a la mitad. Una vez que vio que este método era factible, Yulin estuvo listo para continuar atacando Lieku Palm para eliminar por completo la amenaza de Naruto. Sin embargo, Sasuke no permitiría que Yulin simplemente completara el sello. Técnica clon de sombra. Luego corrió hacia Yulin a gran velocidad. Frente a Yulin, que no tenía un clon de sombra, los cuatro Sasukes usaron Shadow Dance Leaves al mismo tiempo, bloqueando la dirección de evasión integral de Yulin. Sin embargo, la adaptabilidad de Yulin es muy superior a la de Sasuke. En un instante, está impreso. Técnica clon de sombra. Yulin usó el clon de sombra nuevamente, pero esta vez, se usó de manera similar a Naruto. Los dos clones de sombra formaron sellos en el suelo, mientras que el cuerpo principal y el otro clon saltaron en el aire. Escape del viento Lieku Palm. Esto es lo que Yulin llama aceleración. Después de escapar del viento, Sasuke eliminó directamente estos dos clones de sombras. Con la bendición de Fendun, Yulin explotó con una velocidad cinco veces mayor que la del torbellino de Naruto y empujó directamente hacia Naruto. Pero en el aire, Naruto no tenía forma de cambiar de dirección para evitar la colisión. Solo pudo usar la técnica del clon de sombra nuevamente y tirarse al suelo. Sin embargo, Yulin tenía un clon de sombra a su lado en el aire. Escape del viento Lieku Palm. En un instante, Yulin cambió de dirección nuevamente y rápidamente alcanzó a Naruto que acababa de girar. Naruto, que estaba mirando al cielo en ese momento, solo pudo suspirar. Frente a la caída de Yulin, estaba indefenso. Abrió las extremidades y cerró los ojos como si se hubiera resignado a su destino. Hasta que estuvo a punto de caer al suelo, Naruto no sintió el dolor del golpe, así que abrió los ojos y echó un vistazo, solo para descubrir que no había nadie en el aire frente a él, como si hubiera estado deslumbrado hace un momento. Luego aterrizó. De arte escape. El arte de decapitar en el corazón. Una vez más, se utilizó el mismo ninjutsu en Naruto, con el mismo efecto y el mismo objetivo. Era una forma tan simple y tosca de resolverlo sin ningún daño. A continuación, se trata de un duelo uno a uno entre dos niños con fuerza e inteligencia. Oye, ¿puedes dejarme salir? No te molestaré. Yulin. Ayuda. Estúpido. Punto punto punto. Después de una conversación sin sentido, comenzó el duelo. Yulin hizo otro gesto, mirando directamente a la entrepierna de Sasuke. Si una persona quiere moverse, primero debe moverse su entrepierna. Yulin comprendió este punto y se preparó para lidiar con el taijutsu creado por él mismo por Sasuke. Técnica clon de sombra. Usando su rutina habitual, Sasuke primero lanzó un clon de sombra para probar, y una sección de la técnica fluida de Konoha colgó como una ducha en él, lado de Yulin. Así es. Solo el lado. Yulin dio pasos extraños, mirando tranquilamente el puño del clon de la sombra frente a él, esquivándolo uno tras otro, mientras mantenía la posición inicial, listo para aprovechar la laguna y lanzar un contraataque en cualquier momento. La técnica fluida de Konoha no es continua y cada intervalo es una buena oportunidad para lanzar un ataque y alterar el ritmo. El tiempo ha llegado. Tianlin Liu el primer estilo. Aprovecha cada oportunidad. Yulin golpeó con rapidez y precisión la parte desprotegida del clon de la sombra. Cintura. Entrepierna. Codo. Base de piernas. La nuca. Encaje del hombro. Rodilla. Tobillo. Solo porque es un clon de la sombra, ataca con fuerza y sin piedad. Sin embargo, la mano derecha no se ha activado desde hace mucho tiempo. Yulin, ¿por qué no usas tu mano derecha? Te dije que no me dejaras ir. Sasuke no podía soportar esta situación. ¿Cómo podía dejar que otros lo derrotaran con una mano? Está bien, está bien, lucha duro, todavía no es el momento adecuado. Yulin dijo lentamente mientras golpeaba. Justo antes de que el clon de la sombra fuera derribado, el suelo a los pies de Yulin se movió. Hojas danzantes de sombras. Los dos clones de sombras surgieron del suelo al mismo tiempo y lanzaron Shadow Dance y Leaz, preparándose para interrumpir la ofensiva de Yulin y recuperar el control de la escena. Sin embargo, Yulin sonrió y, al mismo tiempo, su mano derecha se movió. Tianlin Liu primer estilo movimiento final. Látigo horizontal. La mano derecha fue rápidamente sacada desde atrás, y los dos clones de sombras fueron barridos horizontalmente, forzando directamente a retroceder la hoja de danza de las sombras que se estaba usando. Las piernas fueron forzadas a hundirse en el suelo, las grietas se extendieron lentamente y luego recuperé mis fuerzas nuevamente. Ambos terneros fueron enterrados en el suelo. Luego, la fuerza que brotó de todo el cuerpo se acumuló en el brazo derecho y fue barrida nuevamente. Los dos clones de sombras desaparecieron en respuesta. Este puede ser el límite de un niño de cinco años. Él puede desarrollar muy bien sus propias condiciones y estimular perfectamente el potencial del cuerpo humano. Ahora Sasuke finalmente entendió que Yulin realmente no lo soltó. Fue porque antes estaba demasiado débil para forzar un movimiento tan asesino. Sin embargo, ¿cómo pudiste dejar de atacar solo por tal golpe? Técnica clon de sombra. Esta vez, el cuerpo principal también se unió al grupo de batalla, siguiendo de cerca a los tres clones de sombras y cambiando constantemente de posición. El movimiento asesino de Yulin quedó expuesto, por lo que no había razón para seguir parado allí y ser golpeado pasivamente. También aceleró hacia Sasuke. Incluso Yulin solo ha desarrollado el primer estilo de su propio estilo. Después de todo, sin experiencia real en combate, es imposible desarrollar patrones de ataque efectivos. Los dos se dieron puñetazos y patadas, y no pasó mucho tiempo antes de que se enredaran, y por un tiempo fueron inseparables. Pero esta vez, la postura de golpe de Sasuke cambió. Este ya no es el estilo Konoha. Auténtico estilo Uchiha. Efectivamente, debo decir que es digno de ser un Uchiha. Con solo cinco años, ya había practicado el conjunto completo de técnicas fluidas de Uchiha, utilizando todas las articulaciones de su cuerpo para lanzar ataques despiadados. Para un ataque tan coherente, si no fuera por la bendición Sharingan, o si se mejorara aún más la tasa de precisión, me temo que Yulin sería derrotado hoy. Pero en el análisis final, el ninjutsu es ahora la fuerza de Yulin. Después de interrumpir la ofensiva de Sasuke con un movimiento de sus piernas, Yulin se retiró con decisión y saltó para abrir una distancia de decenas de metros nuevamente. Y ser tan largo fue suficiente para que Yulin se concentrara en formar sellos. Se formaron cinco sellos instantáneamente en un segundo. Justo cuando Sasuke acababa de terminar de correr la mitad de la distancia, el ninjutsu ya se había activado. ¡Ups! Gritó Sasuke en secreto, rodando para esconderse detrás de una roca. Es la escalera de incendios. El chakra del atributo de fuego brota. Salida de incendios el gran incendio se ha extinguido. Yulin, ¿cuándo dominaste el ninjutsu de nivel C? Sasuke vio la pista de un vistazo. Una escalera de incendios tan poderosa no puede ser igualada por un ninjutsu de nivel D con mayor chakra. Como miembro del clan Uchiha, naturalmente puede reconocer varios tipos de escaleras de incendios. Lo descubriste. Fiery Release es el primer ninjutsu de nivel C al que he avanzado. Después de todo, el ninjutsu de nivel D con un gran alcance es demasiado débil, así que le pedí a la tercera generación que hiciera esto. ¿Cómo te sientes? Yulin estaba en la posición original. En el suelo, mirando el círculo de hierba quemada frente a él, le preguntó a Sasuke con entusiasmo. Por supuesto, lucirse también es una característica de los niños. Sin embargo, incluso después de ver tanta fuerza, Sasuke nunca pensó en darse por vencido. Saltó desde detrás de la roca, sus manos claramente formando sellos. Liberación de fuego Técnica de fuego inmortal del Fénix. También es un ninjutsu de nivel C. Dos pequeñas bolas de fuego que podían controlarse libremente aparecieron frente a Sasuke y luego volaron hacia Yulin, que estaba parado en el centro del anillo de fuego. Oye, tú también puedes escapar. Yulin miró la bola de fuego voladora y preguntó intensamente. Por supuesto, ¿cómo podría quedarme atrás de ti? Sasuke rugió y la bola de fuego del controlador voló cerca de Yulin. Sintió que Yulin debía haber agotado su chakra en este momento y no podía defenderse eficazmente. Sin embargo, la siguiente escena hizo a Niko su confianza. Escape de la tierra sello de roca. Todavía era este movimiento. El ninjutsu que se utilizó para aprisionar a Sasuke ahora lo rodea como defensa para resistir la veloz bola de fuego. Esta técnica requiere un sello y es casi instantánea, lo que también sorprende a Sasuke por el plan de Yulin. Una contramedida tan perfecta y la técnica de controlar el ritmo durante todo el juego están simplemente fuera del alcance de Sasuke. Mientras estaba en shock, quedó enredado y paralizado por un rastro de rayo. Técnica clon de sombra. Liberación de agua-agua, agua, látigo. Tunder escape-kaminata por la tierra. Mientras el cuerpo principal todavía estaba dentro de la defensa del sello de roca, los dos clones de sombra ya se habían acercado a Sasuke y lanzaron una combinación de ninjutsu para controlarlo. «¿Eres tan fuerte?» Sasuke jadeó, arrodillándose en el suelo, abriendo un ojo con fuerza, y le susurró a Yulin. Sasuke estaba sobregirado. El elemento fuego de hace un momento fue el último movimiento que usó para agotar su chakra. Aparentemente calculó mal la fuerza de su oponente. Cinco años después de su nacimiento, ni siquiera su hermano, Sasuke, nunca había dicho tal cosa abiertamente. Yulin fue la primera persona a la que elogió de todo corazón. Quizás Yulin sea realmente más fuerte que Uchiha Itachi. Y Yulin ganó fácilmente esta competencia. ¿Es fácil? Quizás solo el propio Yulin lo sepa. «Oye, ¿terminaste de golpearme?» «Déjame salir rápido. Estoy asfixiado». «Y, Naruto, irás a la escuela ninja en medio año». «¿Cómo es? ¿Estás deseando que llegue?» Minato regresó a casa y miró a Naruto que estaba devorando su comida y no pudo evitar preocuparse por su futuro. Después de todo, la escuela ninja es un periodo por el que todo el mundo tiene que pasar, y es solo una cuestión de cuánto tiempo lleva. «Papá, ¿habrá ramen para comer cuando vayamos a la escuela ninja?» Preguntó Naruto vagamente mientras comía arroz con ansiedad. «Ramen, ¿qué tipo de ramen estás comiendo?» «No es saludable. Mamá te preparará un bento de ahora en adelante». Kusina no podía esperar a que Minato hablara, así que estalló con su fuerte naturaleza maternal. Bueno. Naruto sabía que su madre lo golpearía si continuaba, así que no dijo nada. Una escena similar también ocurrió en la casa del líder del clan Uchiha. «Sasuke, puedes ir a la escuela ninja en medio año. ¿Tienes alguna expectativa?» Itachi era tan gentil como siempre, y frente a Itachi, Sasuke también era inusualmente gentil. «Bueno. Entrené con Yulin y aprendí mucho. Definitivamente podré traer gloria a la familia en la escuela ninja». Pero el pequeño Sasuke también conocía la arrogancia de Uchiha, y sus esfuerzos, naturalmente, fueron para traer gloria a la familia. «Jaja, no está mal, no está mal, de hecho es mi hijo». Fugaku se rió y miró a Sasuke. Estaba en la bola de cristal, siguiendo a la cuarta y tercera generación, y podía ver claramente el desempeño de Sasuke. Naturalmente, también entendió que su hijo, que solo tenía 5 años, podía usar una escalera de incendios de nivel C con tanta habilidad. La cantidad de chakra aumentará naturalmente con la edad y el nivel de entrenamiento, por lo que tener solo dos bolas de fuego no es un problema a los ojos de Fugaku. Lo que más le importa es el control. Sasuke también miró con orgullo a su padre, el actual líder del clan Uchiha. «Papá, ¿puedo usar Phoenix Fire?» Por supuesto, no sabía que su padre entendía su situación mejor que él. «Eso es todo, es realmente bueno. Sigan con el buen trabajo». «Sí. Hermano, ¿practicarás conmigo?» Mientras decía eso, Sasuke no podía olvidarse de llevar a Itachi a practicar con él. Nunca olvidaría las habilidades con Shuriken de su hermano. Sasuke ha admirado una técnica tan hábil desde que la vio cuando era niño, y siempre la ha codiciado, con la esperanza de aprender esa habilidad algún día. «Sasuke, ven aquí». «Sí». «Ah, duele». Sasuke escuchó las palabras de su hermano y corrió emocionado. Luego, su hermano se hizo cargo de él. Se golpeó la frente con las yemas de los dedos como de costumbre. «Perdóname, Sasuke. Mi hermano tiene una misión mañana y necesita descansar temprano. La próxima vez». Itachi miró a Sasuke quien hizo un puchero con una sonrisa. «Puedes ir a practicar chakra por tu cuenta y empezar a prepararte para la escuela». La madre de Sasuke, Uchiha Mikoto, miró a los hermanos con una sonrisa y le dijo a Sasuke con la misma gentileza. «Deja en paz a tu hermano, es un hombre ocupado». «Está bien, entonces voy a practicar». Después de decir eso, Sasuke se mudó a su habitación decepcionado, pero sin saberlo imitó las palabras de Naruto en su boca. «Hermano es un gran mentiroso, pero en otra casa la escena es diferente». «Xiao Yuling, en medio año, tendrás edad suficiente para ingresar a la escuela». «Sí, abuelo, ¿qué se enseñará en la escuela?». Como de costumbre, Yuling volvió a preguntar de forma proactiva. «Siempre está explorando activamente el futuro y ha aprendido mucho de la tercera generación». «Jaja, Yuling, ¿por qué estás tan ansioso?». Sandai sonrió amablemente, con arrugas en el rostro, pero parecía más joven cuando sonreía. «Sí, Yuling es como su esperanza. Espera utilizar los logros de Yuling para demostrar que su espada no es vieja». «¿Abuelo?». Yuling levantó la cabeza y preguntó en voz baja. «¿Eh?». «Sí. En la escuela, te enseñaremos las reglas de los ninjas, la moral, etc., así como algunas estrategias útiles. Estas son muy importantes. Yuling debe prestar atención a la clase». Sandai estaba distraída. En un instante, Yuling lo atrapó. Sin embargo, Sandai también recobró el sentido ante el llamado de Yuling y se concentró en responder las preguntas de Yuling. «No, no, me refiero a habilidades de lucha, abuelo». Yuling corrigió un poco ansiosamente. No tuvo la paciencia para comprender completamente este conocimiento teórico, aunque para él fue tan comido dominarlo. Sin embargo, lo que le importaba era el ninjutsu. «Oh, estás hablando de ninjutsu. En la escuela, solo te enseñarán tres ninjutsus de nivel E, pero todos estos son ninjutsus muy prácticos en el campo de batalla». «¿Ninjutsu de nivel E? ¿Qué es eso?» «Dado que es útil, debe ser práctico». Yuling pensó por un momento y llegó a esta conclusión. «Así es. Estos tres ninjutsu también se conocen como las técnicas de los tres cuerpos. Son la técnica de clonación, la técnica de transformación y la técnica de sustitución. Ya sabes, éstas pueden desempeñar un gran papel en diferentes situaciones. La audiencia de tercera generación significa contar los contenidos de la escuela. Sin embargo, antes de que pudiera explicarlo en detalle, Yuling descubrió por su cuenta el uso de esta técnica de tres cuerpos. Bueno, la técnica del clon puede seducir al enemigo en la batalla, la técnica de transformación se puede usar al investigar inteligencia y la técnica sustitutiva es para salvar vidas. Pero, abuelo, ¿cuál es la diferencia entre la técnica del clon y la técnica del clon de sombra? Yuling se dijo a sí mismo. Habló de manera elocuente y también preguntó directamente los puntos clave. «Jaja, lo descubriste. Digámoslo de esta manera, el clon de sombra que te enseñé antes es un tipo de ninjutsu de nivel A. El clon convocado por la técnica del clon de sombra tiene una entidad y puede atacar. Y la técnica del clon es más como una ilusión. Invoca una sombra que no tiene poder ofensivo o defensivo». La tercera generación explicó cuidadosamente, por temor a que su único discípulo fuera descarriado por él y perdiera su posición. «Oportunidades en la cima del mundo. Pero esto es sólo una preocupación en vano. El talento de Yuling va mucho más allá del simple pensamiento. Tampoco es sólo este ninjutsu. Entiendo. Entonces practicaré primero. Creo que habrá muchos niños más fuertes que yo en la escuela». Después de que Yuling se enteró de esta información, se apresuró a practicar. Al crecer sólo, nunca había tenido contacto cercano con nadie excepto con el tercero KG, por lo que, naturalmente, no conocía la situación en la aldea. Sin embargo, como niño con un fuerte sentido de crisis, naturalmente cree que la cultivación es lo más importante. «Yu, antes de que Sandai pudiera organizar a Yuling, ya se había acabado. Bueno, entre los compañeros de la aldea, también está el que será el oponente de Xiao Yuling. Pero este niño, no te pongas en ir. Todavía es un niño». Al ver que no podía alcanzarlo, la tercera generación no tuvo más remedio que de pie en la habitación, sonrió amargamente. Naturalmente, entre sus compañeros, no habría rival para Yuling. En comparación con Yuling, incluso Naruto, que fue derrotado por Yuling con cada movimiento, tenía pocos oponentes en la aldea. Parece que juntar a Yuling con otros niños no tendrá ningún efecto. «Tengo que ir con Minato para discutirlo». Pensó Sandai. «Debe crear las mejores condiciones para Xiao Yuling, el tipo de condiciones que realmente merecen un genio». Se acarició la barba, metió un puñado de tabaco nuevo en su pizpa y lentamente salió de la casa de Yuling hacia la cercana casa de Shuimen. Naruto estaba mirando aturdido el kunai de su padre. Solo había visto un kunai tan extraño con su padre. ¡Bum, bum! Llamaron a la puerta y Naruto, que estaba acostado en la mesa del comedor, inmediatamente se levantó de un salto. La persona que llegó a su casa en la imagen no era otra que Yuling o Sasuke. Y no importaba cual fuera, Naruto realmente quería jugar con ellos. Sin embargo, esta vez iba a llevarse una decepción. «Ejem, pfft. ¿Por qué hay tanto humo? Oye, abuelo, ¿quién eres?» Naruto se apresuró a abrir la puerta y se topó con una gran nube de humo. «Sí, el pequeño Naruto ha crecido mucho». El anciano que estaba afuera de la puerta tenía una amable sonrisa en su rostro. Naruto miró fijamente al hombre barbudo y pensó durante mucho tiempo, guiñando un ojo e inclinando la cabeza, pero todavía no podía recordar quién era este hombre. ¡Oms! Esto es natural. Después del problema del que hubía hace cinco años, la tercera generación desapareció de los ojos de los aldeanos como si se hubiera convertido en un recluso. Está jubilado. Naturalmente, Naruto nunca había visto a un anciano con un aspecto tan enfermizo. Naruto. No seas grosero, por favor trae al abuelo rápidamente. Este es el tercero Kage. Kusina escuchó el grito de Naruto y asomó la cabeza para comprobarlo, y luego pudo verlo por la icónica barba y cabello. Este es el tercero Kage. Ja, Kusina. ¿Respondiste bien? Tengo algo que venir a ver a Minato. Después de los breves saludos, la tercera generación fue a buscar a la cuarta generación. Estoy aquí, estoy aquí. Cuando Minato escuchó la voz de la tercera generación, usó directamente Flying Thunder God y apareció en el kunai que Naruto estaba mirando hace un momento. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Sandai vino a la puerta en persona? Ja ja, no es gran cosa, se trata solo de la escuela ninja de este año. La tercera generación seguía sonriendo, pero de nuevo, fue directo al grano. Abuelo. Pronto iré a una escuela ninja. Soy muy fuerte. Naruto tampoco era ajeno a esto. Saltó delante de la tercera generación, haciendo todo lo posible para lucirse. Está bien, Naruto. Primero vayamos a divertirnos. Papá tiene algo serio que discutir. Minato se dio la vuelta, sujetó a Naruto, que no pudo descansar ni un momento, y lo envió a su propia habitación. Kusina también se enteró de la intención y siguió a Naruto de regreso a la habitación. Sandai y Mesama, ¿estás hablando de Yulin? Al ver que los dos se habían alejado, Minato reveló su suposición. Sí, pero en mi opinión, Sasuke y tu hijo de la familia Uchiha también necesitan un trato especial. Para ellos, las escuelas ninja ordinarias simplemente entierran sus talentos. Dijo Sandai de manera significativa, lentamente, pero una especie de presión apareció en mi rostro. Así es. Pero lo que estás diciendo es que los tres también necesitan ir a la escuela, pero el contenido es diferente, ¿verdad? Después de pensar por un momento, Minato sintió que esto también era factible. Bueno, de la misma manera, los años de escolarización también se acortarán, lo que les permitirá desarrollarse más eficazmente. Sin embargo, Sandai, esta no es una era de guerra. Tales esfuerzos no sólo causarán daño a sus cuerpos, sino que también causarán grandes problemas si otras aldeas se enteran. Minato estaba muy preocupado por la apariencia de hace cinco años. Lo que dijo Otsutsuki. Antes de que Yulin crezca, no debe iniciar una guerra. No es porque tenga miedo de su oponente, sino porque le preocupa que Otsutsuki realmente destruya el mundo. Jaja, tienes que preocuparte mucho. No tengo la energía en ese momento y no tendré un plan tan duro. Simplemente voy a abrir una clase especial para ellos en la escuela ninja para dejarles ir. Ellos aprenden más conocimientos de ninjutsu. En cuanto a otras teorías, creo que pueden aprenderlo bien en poco tiempo. Por supuesto, el acortamiento es sólo dos años. La tercera generación expuso su plan y, por supuesto, esperaba que Minato Khan estuviera de acuerdo. Está bien, Sandai Mesama. Organizaré esa clase y dejaré que los tres la prueben primero. Sin embargo, ¿quién crees que es adecuado para ser el instructor de esta clase? Minato pensó por un momento y sintió que era una buena oportunidad y dijo. Tal vez pueda dejar una base para construir mucho poder de combate en el futuro, que es aceptar la tercera generación. Sí, ataque Kakashi. Pasó medio año y finalmente llegó la edad para que los niños de la generación de Yulin fueran a la escuela. Bajo el liderazgo de sus respectivos padres, algunos de los niños saltaban arriba y abajo, sonriendo de oreja a oreja de alegría por los pequeños amigos que estaban a punto de conocer. Algunos hablaban de problemas y posponían las cosas en el camino, lo que molestaba a sus padres. Se resisten a marcharse hasta que los arrastren. Algunos no son seguidos por sus padres. Entre estos niños, está Yulin. Abuelo, puedo ir solo. Será mejor que no te apresures a buscarme. Puedes descansar mientras voy a la escuela. Adiós, abuelo. Yulin rechazó la amabilidad de Sandai y caminó solo. Para la próxima ceremonia de inauguración. Para él, las rutas del pueblo ya le eran familiares y le era imposible perderse. Y también le gustaba la paz y la tranquilidad. Tan pronto como salió de la casa, saltó al techo y comenzó a caminar sobre los techos de otras personas. ¿Me convertiré en un perdedor? Todavía no conozco la fuerza de los otros niños del pueblo. Con el mismo patrón de pensamiento de antes, lo primero que me viene a la mente cuando pienso en el inicio de clases es la fortaleza de mis compañeros. Desde la perspectiva de la gente común, el carácter de los compañeros de clase es el primer punto al que todos deben prestar atención. Sin embargo, Yulin es Yulin. Sin este tipo de pensamiento, Yulin no sería lo que es hoy. En los últimos seis meses, ha progresado mucho. No solo en habilidades físicas, sino también en ninjutsu, transformó todo el ninjutsu de nivel de que había aprendido en el ninjutsu de nivel C correspondiente según sus propios deseos. Ninjutsu de nivel. Sin embargo, el liberador de fuego y la extinción de fuego au que se habían usado antes también tenían un control más sofisticado. La evolución del ninjutsu de D a C no es tan simple como simplemente cambiar el ninjutsu. Esto requiere cambiar la transmisión de chakra, mejorar la liberación de chakra o incluso cambiar el patrón de liberación por completo. Y un niño menor de seis años completó la mejora de cinco ninjutsu en solo medio año, lo cual es toda una hazaña. Si bien Yulin estaba haciendo grandes progresos, Naruto ciertamente tampoco estaba inactivo. También parecía haber ganado sabiduría en los últimos seis meses y aprendido a descubrir el chakra. Esto permitió que su físico, que nació con la sangre del clan Uzumaki, fuera reutilizado instantáneamente. Es precisamente por esto que también ganó mucho espacio para almacenar chakra. No es exagerado decir que su chakra actual es más de cinco veces mayor que el de Yulin, y puede lanzar clones de sombras sobre hasta cien personas a la vez. Esto puede transformar con fuerza una pelea uno a uno en una pelea grupal. En la época de estudiantes sin dominar el ninjutsu, los números son el arma definitiva. Demasiadas hormigas matarían a un elefante, sin mencionar que con la fuerza de Naruto, era como un grupo de elefantes pisoteando hormigas. Volviendo a mirar a Sasuke, nació con atributos de chakra de fuego y trueno, pero se especializó en escaleras de incendios. Ha dominado muchos ninjutsu de escape en caso de incendio de nivel C a una edad temprana. Esto era algo que ninguno de Uchiha y Tachi podía hacer en aquel entonces. Durante este periodo de tiempo, también cumplió su deseo varias veces, obligando a Itachi a practicar técnicas de shuriken con él varias veces. Bajo la exquisita y deslumbrante técnica de Itachi, Sasuke quedó tan impresionado que también copió el pelaje. Al menos, puedes llegar a algunos puntos ciegos que se esconden detrás de los objetos. Estas dos personas no son como Yulin, que tiene un ojo oscuro sobre el mundo exterior. Todos sus padres son personas de alto nivel, por lo que, naturalmente, conocen el nivel general de los niños de la aldea. Una cosa que Fugaku y Minato deben hacer todos los días es recordar aconsejar a Sasuke y Naruto todos los días que no pierdan la inocencia debido a la práctica, que estén en la edad en la que deberían jugar y que no se concentren solo en la práctica todos los días como un hombre viejo. ¿A qué niño no le gusta jugar? Sin embargo, a esta pregunta, las respuestas de las dos personas fueron sorprendentemente similares. Si no practicamos bien, Yulin nos dejará. Para entonces, ya no me avergonzaré de jugar con él. ¿Yulin realmente ejerce tanta presión sobre la gente? Ya sabes, el campo de entrenamiento número 31 actual es equivalente al campo de entrenamiento privado de Yulin. Siempre que un ninja quiera ir allí a entrenar, siempre verá el arduo trabajo de Yulin. Por supuesto, también hay gente que quiere ir al campo de prácticas y robarlo. Pero todos eran simplemente genios. Ahora no hay más de tres equipos en la aldea que puedan vencer a Yulin, por lo que aquellos que vengan a desafiar, naturalmente, serán derrotados por Yulin. Para Chunin y superiores, todos tendrán su propio campo de entrenamiento familiar, que no está fijo en el campo de entrenamiento de Konoha. Como resultado, durante más de medio año, aparte de Yulin, solo Sasuke y Naruto visitaban ocasionalmente el campo de entrenamiento número 31. Mientras Yulin todavía pensaba en cómo probar la fuerza de sus compañeros de clase, sin saberlo caminó hasta el techo de la escuela. Al ver esto, saltó del techo sin dudarlo y aterrizó en la esquina más alejada del podio. Parecía que nadie se dio cuenta. Parecer. Yulin. ¿Por qué llegas tan tarde? Como era de esperar, solo Naruto estaría tan entusiasmado con él. Yulin miró hacia arriba y vio a Sasuke al lado de Naruto. Buen día. Oye, buenos días. Es este el comienzo. Yulin miró a las dos personas con cierta confusión. ¿No deberían seguir estando con sus padres? Lo adivinó. El discurso ya comenzó. Todos los padres se han ido. En el escenario está el anciano que vino a mi casa la última vez. Parece que todos lo llaman el tercero Kage. Sin que Yulin haga más preguntas, Naruto naturalmente contará todo lo que sabe. Expuesto. Esta inocencia es verdaderamente incomparable. Eso es todo. Yulin pensó en silencio. Será mejor que vayamos y escuchemos con atención, de lo contrario Sandai podría enojarse. Bueno. Sasuke seguía tan indiferente, como si no quisiera decirle una palabra más. Pero si Itachi estuviera aquí, definitivamente sabría que Sasuke todavía estaba enojado. Después de todo, el pequeño y arrogante Sasuke todavía no podía soportar la idea de ser derrotado por Yulin. El público estaba hecho un desastre, la mayoría de los niños se quedaron dormidos apoyados en sus padres y el discurso en el escenario llegaba a su fin. Nadie sabe por qué la tercera generación puede hablar durante tanto tiempo. No es necesariamente un ninjutsu. Mientras haya hojas volando, el fuego arderá. Niños, transmitan la voluntad del fuego. Bueno. Naruto quedó inmediatamente conmovido por este apasionado discurso. Incluso después de escuchar solo esta frase, en realidad gritó con mocos y lágrimas. Una gran cantidad de ojos estaban enfocados en Naruto, mientras Sasuke se agachaba y se escondía detrás de un árbol cercano. No podía soportar el escrutinio de un grupo de extraños. Pero eso es muy malo. En este momento, Yulin solo tuvo tiempo de gritar en secreto. Si hiciera algo más, sería aún más llamativo. Entonces, tuvo que cubrir directamente la boca de Naruto, agarrar su garganta y arrastrarlo con fuerza a un lado. Después de dejar de ser el centro de atención, retiró ansiosamente la mano que acababa de cubrir la boca de Naruto y la frotó con fuerza contra su ropa. Está bien, niños, despierten y prepárense para ir a la escuela. El maestro Iruka apareció en el momento adecuado. Es un profesor señor de esta escuela ninja. Aunque no es muy fuerte en el campo de batalla, su gentileza y su sólido conocimiento teórico comparable al de Minato lo hacen perfectamente calificado para el papel de maestro. Puedo escuchar una voz tan cálida. Los estudiantes recientemente reportados también bajaron la guardia y dejaron a sus padres uno tras otro, dirigiéndose hacia la escuela y caminando solos. Vamos también. Yulin jaló a Naruto y Sasuke y entró con el flujo de personas. Pero la mano que sostenía fue retirada instantáneamente. A Sasuke, por naturaleza, no le gusta el contacto físico. En cuanto a Naruto, ni siquiera necesitaba que Yulin lo tirara, ya se había escapado muy lejos. Naruto. Yulin llamó, y Naruto, que corría hacia el frente, todavía estaba gritando, por lo que, naturalmente, no podía escuchar la voz de Yulin. En unos pocos pasos llegamos al patio de la escuela y nos preparamos para la primera asamblea. Los estudiantes han escuchado que los maestros de la escuela dividirán las clases libremente y luego comenzarán directamente a realizar actividades en nombre de la clase para que todos puedan familiarizarse con ellas. Sin embargo, el de este año es obviamente diferente. Se han instalado algunos equipos en el patio de recreo. Está bien, niños, cállate. Lo primero que tenemos que comenzar es el examen. La división de clases de este año es diferente a la del pasado. Los sobresalientes pueden ingresar a una enseñanza más profunda. Entonces, lo que todos necesitan ahora es completar todo en el campo. Proyecto uno por uno. Si su puntaje promedio es alto o si tiene resultados sobresalientes en un solo proyecto, será elegible para ingresar a la clase avanzada. La prueba comenzará en media hora. De pie en el escenario hay un hombre con la icónica cicatriz. El rostro es Ikimori, que lleva un pañuelo negro en la cabeza y un abrigo completamente negro. Al escuchar una voz tan seria y poderosa, los estudiantes naturalmente se dividieron en dos categorías. Una categoría es como Naruto. ¡Guau, quién es! ¡Qué guapo, mucho más poderoso que mi papá! El otro tipo estaba demasiado asustado para hablar. Sin embargo, al segundo siguiente, todos se convirtieron en el mismo tipo de personas. Ikimori vio que ninguno de estos niños movía y que nadie estaba haciendo ningún preparativo. Todavía estaban aturdidos en el lugar. Sacó el látigo que siempre llevaba en el cuerpo, azotó con fuerza el suelo y gritó. ¡Date prisa y vete! ¿Qué están haciendo todos? Los estudiantes huyeron gritando. ¡Iviki, esto es demasiado! Iruka miró a Ikimori con una sonrisa irónica. Confiaba mucho en Ikimori, que estaba en el departamento de investigación criminal, pero él, que siempre amó y protegió a sus hijos, no podía soportarlo. Si no dejas que los niños escuchen, será fácil causar problemas en el futuro en el campo de batalla. Y Vixi es una auténtica parálisis facial. Por mucho que lo intente, ninguna otra parte de su rostro puede moverse excepto los párpados y los labios. Y, en una parte poco conocida del mundo ninja, en lo profundo de las montañas. ¿Cómo está la semilla? Se está desarrollando bien. Bien. Es digno de nuestro linaje Otsutsuki. ¡Qué genio! ¿Hay alguien por aquí? Sí. El jefe del departamento de exploración, Yuyefei, lo está vigilando personalmente. Si hay algún problema, lo informará directamente. Está bien, eso es bueno. Yo, Otsutsuki, he estado enterrado durante suficiente tiempo. Es hora de que el mundo vuelva a sentir la autoridad absoluta de Otsutsuki. ¡Viva el patriarca! Prepárate, definitivamente habrá algunos fuertes entre los niños de la aldea. El último es un desafío uno a uno, debemos ganar. Yulin les dijo a Sasuke y Naruto. Yulin debería ser el único niño que no se sorprendió. Este niño es realmente una buena perspectiva. Y Viki, que estaba de pie en el escenario, naturalmente lo notó y le dijo a Iruka. Sí, este es un niño criado por la tercera generación. La última vez que Asuma habló de él, estaba un poco celoso por su tono, jajaja. Iruka también era muy optimista acerca de este niño, así que, naturalmente, sabía que le había contado todo a Irixi. Más adelante sabremos si se trata de paja o de productos duros. Sí, eh, si quieres atacar más tarde, sé amable. De hecho, Iruka estaba preocupado por estos futuros estudiantes suyos. Conoce muy bien los métodos de Irixi. Una vez que actúe, morirá o quedará mutilado. No te preocupes, tengo mi propio sentido de responsabilidad hacia los niños de mi pueblo. Sin embargo, esta frase evidentemente no es convincente. Después de todo, Iruka casi se lo sabía de memoria. Oye, ahora que he dicho eso, no puedo decir nada. Vayamos a echar un vistazo más tarde. Iruka suspiró e Iruka tomó su decisión. Realmente no me siento cómodo dejando que Irixi supervise el examen solo. Ha transcurrido media hora. Todos, vengan y reúnanse. El látigo golpeó el suelo a su lado sin piedad, haciendo temblar incluso a Iruka. Las personas que están acostumbradas a la gentileza no se adaptarán de repente a tal severidad. Mientras sonreía torpemente, anunció a los estudiantes. Escuchen, niños, ahora pueden comenzar a formar fila en tres filas. El orden no importa, simplemente quédense quietos. Luego comiencen a contar desde uno y cuenten cuando lleguen a cinco. Comienza desde el principio. Después de informar los números, los estudiantes no. Uno se dirigirán a la calle recta de la izquierda y esperarán, los no. Dos se dirigirán a la curva izquierda, los no. Tres se dirigirán al patio central y los no. Cuatro y no. Tres se dirigirán a el mismo lugar, pero los límites deben distinguirse claramente. El número cinco irá junto al lago fuera de la escuela. Después de finalizar una prueba, continúe con la siguiente en el sentido de las agujas del reloj. Una vez completado todo, reúnanse en el campo de práctica de la escuela. Habrá un instructor que te llevará allí. ¿Entiendes? Iruka explicó cuidadosamente. Se acabó, pero los estudiantes no se atrevieron a decir nada. No importa lo gentil que sea Iruka, hay un maestro feroz a su lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Los estudiantes informaron uno por uno, y Naruto, Sasuke y Yulin también fueron separados. Naruto tiene uno, Sasuke tiene dos y Yulin tiene tres. Pero no importa. Como Yulin, que no conoce la fuerza de los demás, naturalmente hará todo lo posible en tal prueba. Aunque también se preguntaba por qué estaba tan ansioso por volverse más fuerte, el hecho es que simplemente estaba siguiendo su corazón. Hazte más fuerte, hazte más fuerte de nuevo. Empieza la prueba. La primera prueba número tres que realizó Yulin fue sobre fuerza. Los cinco instructores sostienen sacos de arena en sus manos y los estudiantes deben dejar que los instructores sientan el poder al golpear los sacos de arena. Estos instructores eran muy conscientes del poder de calificación de dicho examen, por lo que fue una prueba justa. ¿Hasta dónde crees que puede hacerlo Yulin? Minato se paró en el árbol y le preguntó a la tercera generación que también estaba observando la prueba a continuación. ¡Ja ja, definitivamente te sorprenderé! Supongo que al menos puede hacer que el que sostiene el saco de arena dé un paso atrás. ¿Qué? Minato quedó sorprendido por esta estimación. Sabía que la tercera generación no bromearía con tal cosa. Sin embargo, esos instructores son todos hombres fuertes y todos son talentos seleccionados de las tropas cuerpo a cuerpo de élite de Konoha. ¿Cómo podría una figura así ser repelida por un cuerpo como el de Yulin que parecía delgado en comparación? Solo mira. No puedo decir cuál será el desarrollo de Yulin. Pero definitivamente es un genio. La tercera generación está muy orgullosa. Los genios también necesitan un buen maestro. Y él se llama a sí mismo buen maestro. Si un estudiante es excelente, será honrado. Aquí vamos. Frente al saco de arena, Yulin estaba un poco confundido. Estos sacos de arena son fáciles de romper. Sin embargo, no tuvo tiempo de dudar. También preparó su movimiento inicial y se preparó para usar su fuerza más fuerte para tomar la decisión final. El examinador hizo sonar su silbato y Yulin comenzó directamente. Coloque su mano derecha detrás de su espalda, lance las piernas hacia adelante y hacia atrás, proteja su cuerpo con su mano izquierda y gire en la dirección opuesta. ¿Cuál es esta postura? Los niños que nunca han visto a Yulin, naturalmente, no conocen el estilo de Taijutsu creado por él mismo. Sin embargo, antes de que estos niños tuvieran tiempo de comentar, la parte superior del cuerpo de Yulin ya había comenzado a girar. Tianlin Liu primer estilo movimiento final. Látigo horizontal. Ta, ta. Estrépito. El primer sonido fue el de brazos agitando los sacos de arena. El segundo sonido fue el de sacos de arena rompiéndose. El tercer sonido fue el sonido del instructor retrocediendo pesadamente. Los estudiantes de la misma rama ya estaban tan sorprendidos que no podían abrir la boca de oreja a oreja. Con sólo seis años, un solo barrido podía derrotar a un Génin o incluso a un Chunin a través de un saco de arena. ¡Qué horror! Derrotar al saco de arena suma 30 puntos, derrotar al instructor suma 20 puntos y el instructor obtiene 50 puntos. 100 puntos, puntuación perfecta para cada elemento. ¡Vaya, de hecho eres Yulin! Minato en el árbol no pudo evitar exclamar. Conocía el estilo taijutsu, pero no esperaba que tal movimiento pudiera acumular tanta energía en un instante. La tercera generación sonrió aún más feliz, como si fuera unos años más joven. La prueba tenía que continuar, y todos los demás estudiantes terminaron la prueba y se reunieron para descansar. Entre los estudiantes restantes, ninguno pudo derrotar al instructor, y sólo unos pocos pudieron hacer temblar al instructor. Había un hombre gordo entre esta gente. Después de ver a Yulin a solas, tomó la iniciativa de caminar hacia Yulin. Podía sentir la amabilidad de Yulin. Oye, muchacho. ¿Quieres comer papas fritas? Somos amigos después de comer papas fritas. La mano regordeta le entregó una bolsa de patatas fritas que acababa de abrir. Aunque Yulin no lo reconoció, fue muy amigable y tomó algunos pedazos. Dado que la otra persona está aquí para hacer amigos, también puedes hacer uno. Mi nombre es Yulin, por favor dame tu consejo. Yulin le dijo al hombrecito gordo con una sonrisa. El gordo respondió con voz ronca debajo. Mi nombre es Akimichi Choji, por favor dame tu consejo. Incluso si sonriera, podría taparse los ojos perfectamente. Los dos caminaron juntos hasta la siguiente prueba. Aquí se pone a prueba la defensa. Hay tres instructores con guantes de boxeo en el campo. Aunque tienen diferentes tipos de cuerpo, diferentes formas de atacar y causar daño, han desarrollado los mismos criterios de puntuación. Para un instructor más delgado, tres golpes valen un punto. Para un instructor un poco más fuerte, un puñetazo más una patada valen un punto. En cuanto al más fuerte, un golpe vale un punto. Yulin y Dinkzi subieron al escenario al mismo tiempo. Dinkzi miró a Yulin y, para cuidar su delgado cuerpo, amablemente le quitó la posición más fuerte. Yulin reconoció las buenas intenciones de Chongzi, le sonrió y caminó hacia el instructor en el medio. Naturalmente, no elegiría al que tuviera el menor daño como oponente. Aquí, puedes usar todos los medios para defenderte. No puedes atacar activamente al instructor. Los ataques que esquives no contarán. Cuando no puedas aguantar, pedirás detenerte y el instructor se detendrá. Si llamas a detenerte o será derribado o derribado. Esto se considera el final de la prueba y la puntuación total se calculará a partir de entonces. Dijo el responsable de la sucursal a su grupo de estudiantes. Al igual que la última vez, Yulin fue el primero en jugar con confianza. Los otros estudiantes o no se han recuperado del impacto del ataque en este momento, o simplemente quieren ver qué tan capaz es este chico de blanco. Dinkzi también siguió a Yulin y lo acompañó para someterse al examen. Pequeño compañero, tengo que empezar. El instructor al que se enfrentaba Yulin se lo recordó y luego corrió hacia él con el puño recto. Sí, por favor dame un consejo. Yulin hizo un gesto con la mano y enfrentó el puño del instructor con calma. Tian Ling Liu actualmente no tiene movimientos para aliviar su fuerza, por lo que Yulin solo puede confiar en aprovechar cada oportunidad para resistir. Y esto obviamente no es adecuado para la defensa. Enfrentarse cara a cara con un par de puños grandes no era su estilo. Sandai Mesama, ya no podrá aguantar por mucho tiempo. Después de todo, todavía es joven y hay muy pocos métodos. De hecho, Minato estaba un poco preocupado. Una plántula tan buena no debe ser bloqueada aquí por complacencia. Si esto sucede, tendrá un impacto en todo el mundo ninja. Oh, de hecho este no es el punto fuerte de Xiao Yulin. Espero que él mismo pueda controlarlo. Sandai frunció el ceño y miró a Yulin, temiendo que le pasara algo. Estos puños no tienen vista. Sin embargo, la preocupación es innecesaria. Aunque Yulin no puede defenderse ni atacar activamente de manera efectiva, el ataque pasivo siempre es posible, ¿verdad? Como resultado, se montó una escena. Tian Ling Liu el primer estilo. Aprovecha cada oportunidad. Frente a este golpe directo, Yulin se agachó ligeramente y levantó ligeramente su brazo izquierdo. Pequeño compañero, no obtendrás puntos si te escondes. El instructor recordó amablemente. Observó a Yulin agacharse y pensó que se estaba preparando para esquivar el ataque. No te preocupes, tío, no lo evitaré. El puño llegó a sus ojos y ahora Yulin golpeó. El puño izquierdo golpeó la muñeca del instructor con precisión, y el puño se movió hacia arriba y abandonó el cuerpo de Yulin. No está mal, esta vez son las piernas. También fue la primera vez que el instructor vio tal resolución, y de repente se apasionó y pateó a Yulin de inmediato. Llegar de nuevo. El puño izquierdo golpeó el tobillo. ¡Qué clase de anticipación y reacción! Esta patada directa fue bloqueada al suelo y el ataque fue nuevamente neutralizado. Después de usar parte de la técnica de duplicación, Ding Ji a la derecha estaba siendo golpeado continuamente, mientras Yulin iba y venía entre sí, y fueron inseparables por un tiempo, y el instructor no tocó a Yulin ni una sola vez. Justo cuando Yulin comenzó a jadear por aire, cuatro grupos de personas habían cambiado a su alrededor y el último grupo se estaba preparando para jugar. Sin embargo, como instructor, el hombre frente a Yulin todavía respiraba con mucha calma. Después de todo, es un adulto golpeando a un niño, por lo que no estaría justificado si todavía estuviera cansado. Ven de nuevo, por favor prueba mi límite. Preguntó Yulin. Tal prueba le dio la idea de explorar sus límites actuales. Está bien, si no funciona, debes decirlo. Hay tres pruebas más tarde. El instructor estaba preocupado, pero no dejaba de mover los pies. Acelera, corre. Sigue siendo un golpe directo. Esta vez, cuando Yulin intentó aprovechar aprovechar cada oportunidad nuevamente, sintió una sensación de entumecimiento. Parecía que su brazo izquierdo estaba sobrecargado. Entonces sacó su brazo derecho. Látigo horizontal. Desvió el golpe directo abruptamente. Instructor, hagámoslo por última vez. Roto. Esta pierna recta fue azotada por el segundo látigo horizontal. Yulin no pudo aguantar más. No está mal, joven, vamos a ver tus resultados. No tengas prisa por jugar más tarde y descansar bien. Frente al instructor de Yulin, supo en este momento que hoy podría haber conocido a un verdadero genio. Préstale especial atención. Ese tipo que me atendió hace un momento fue muy amable. Ve a comprobar su puntuación por mí. Estoy tan agotado. Mientras decía esto, el instructor se sentó en el suelo. Pero después de un rato, los otros dos instructores regresaron después de comprobar los resultados. El niño al que acabas de vencer superó el límite de puntuación. Soportó 126 golpes y 126 patadas. Otra puntuación perfecta en cada categoría. Yulin, ¿cuál es tu puntuación? Acabo de resistir 82 golpes. No he ido a verlo todavía. Iré allí más tarde. No está mal. Felicitaciones Choji. Jeje, la defensa es la fuerza de nuestro clan Akimichi. Vamos. Pasa al siguiente. Yulin llegó a la quinta sucursal. Y esta es el área donde Yulin es mejor en ninjutsu. Los requisitos de la prueba aquí son muy simples. Liberar el ninjutsu de manera muy estúpida. Cada atributo está limitado a un ninjutsu, incluido el ninjutsu sin atributos, y el objetivo es romper una piedra de 10 metros de distancia. El ninjutsu sumará 10 puntos si toca una piedra y 20 si es aplastada. Es muy simple, pero desconcierta a muchos estudiantes. Generalmente, la mejor edad para aprender ninjutsu es los 8 años, aproximadamente dos años después de ingresar a la escuela. La mayoría de los estudiantes en ese momento no tenían ninjutsu decente, y muchos de los estudiantes de los dos primeros lotes obtuvieron 0 puntos. Yulin, el instructor acaba de decir que primero debes descansar bien. Iré tan pronto como me vaya. Dicho esto, Chocí caminó para hacer fila. Y Yulin también aceptó su amabilidad, luego lo siguió y se alinearon juntos. Pero vi a un chico discreto con gafas de sol y el cuello levantado, parado al frente de la fila. En las dos pruebas anteriores anotó 3 puntos en ataque, pero simplemente abandonó en defensa. ¿Ahora estás en primer lugar? Esto hizo que muchos estudiantes se confundieran más tarde sobre la situación. Por lo que parece, parece un niño sin habilidades sobresalientes. ¿Por qué vendría a este lugar a burlarse de sí mismo? Pero al niño no le importaba el cinismo de los demás. Se subió un poco más el cuello y comenzó a soltar el ninjutsu directamente. Pequeños insectos salieron de su cuerpo uno tras otro y lentamente se condensaron y formaron fuera de su cuerpo. Este es un exterminador. Envía bichos malos y jade de insectos. Bajo el control de este joven, un gran grupo de parásitos volaron lentamente hacia las rocas. Y en el momento en que el parásito se adhirió a la piedra, la piedra se hizo añico silenciosamente. Nadie puede ver claramente cómo sucedió esto, pero los hechos están ahí. Aburame Shino, 20 puntos. El instructor informó la puntuación del niño. Resulta que es de la familia de Aburame. Sí, el abandono anterior fue bastante estratégico. Este niño es bastante inteligente y puede unirse a la clase especial. Minato admiraba mucho a este niño desconocido. Sería genial si mi propio Naruto pudiera estar tan tranquilo. Aburame, no es de extrañar que me di por vencido antes. Yulin pensó pensativamente, pero también adivinó la razón por la que se rindió antes. El combate cuerpo a cuerpo del clan Aburame es demasiado débil. Pronto llegamos a Choji. Naturalmente, ninguno de los niños anteriores podía realizar un enjutsu decente, por lo que todos eran muy rápidos. Choji usó la técnica de duplicación, cruzó la distancia de 10 metros con su brazo y fácilmente rompió la piedra. Entonces llegamos a Yulin. Pero Yulin estaba un poco preocupada. Naturalmente, esta preocupación no se trata de la cantidad, sino de que mi propia escalera de incendios realmente no es adecuada para romperse, y las otras escaleras de incendios aún no se han aprendido y las de nivel de no son lo suficientemente poderosas. Esto lo avergonzó un poco y se quedó aturdido a 10 metros de distancia. Compañero de clase Yulin, por favor, comienza tu actuación. El instructor estaba un poco impaciente y lo instó desde un lado. ¡Oh sí! Yulin volvió a sus sentidos, pero no pudo pensar en ninguna solución. Vagamente, pensó en el elemento fuego de Sasuke. El recuerdo le vino a la mente y sus manos inconscientemente formaron sellos. Después de tres movimientos desconocidos, se completó. Abre la boca. Liberación de fuego técnica de fuego inmortal del Fénix. Aunque solo se lanzó una pequeña bola de fuego, golpeó la piedra con precisión. A 10 metros de distancia, las rocas se rompieron. ¡Uf! El gato ciego se ha encontrado con un ratón muerto. Aún apenas puede hacerlo. Yulin exhaló un suspiro de alivio. Si puedes obtener la máxima puntuación en Fierre Release, que es lo más preocupante, entonces no tienes que preocuparte por el resto. Está bien, 20 puntos. Siguiente, liberación de agua. Agua, agua, látigo. Azotes precisos. Romper. Escape de la tierra sello de roca. Apretón violento. Romper. Tunder escape caminata por la tierra. Penetración rápida. Romper. Escape del viento lie con palm. Una tormenta en miniatura. Romper. Yuu, Lin, máxima, máxima puntuación. El instructor ya estaba confundido. Incluso como Chunin, solo soy competente en un atributo de chakra, y al observar esas técnicas de sellado y velocidad, es obvio que son el resultado de una práctica a largo plazo. A una edad tan joven, esto solo puede significar que él, Yulin, posee los cinco tipos de chakra. Esto es simplemente un milagro. La primera trampa manchada de sangre de Konoha. Yulin, eres tan poderoso que tienes cinco atributos de chakra. Dinkzi parecía emocionado. Esta fue la primera vez que vio tantos ninjutsu como este. Un uso tan hábil también hace que Choji sienta mucha envidia. Vamos a probar la velocidad. Yulin se calmó y llamó a Dinkzi para ir al próximo juego con él. ¿Qué es eso, Yulin? No pasaré. Me abstendré de los próximos dos juegos. Iré directamente a esperar el duelo final. Te deseo buena suerte. Esto es natural, la familia Akimichi nunca ha perdido velocidad. Un ninja con gran velocidad y agilidad, pero estos dos elementos también son su talón de Aquiles y no pueden mejorarlos pase lo que pase. Si insistes en ir, será realmente difícil para Choji. Entonces, Yulin fue solo a la sucursal número uno. Aquí es pura velocidad. En la prueba de velocidad de 100 metros, está prohibido utilizar ninjutsu accesorios, solo confía en el cuerpo. Si estuviera usando ninjutsu, Yulin no tendría que preocuparse. Un alie con palm es suficiente para alcanzar una altura de 100 metros. No me queda más remedio que salir a correr. Yulin estaba en la línea de salida. Había diez personas haciendo pruebas juntas. Nueve de ellos, incluido Yulin, se pusieron las manos detrás de la espalda y se inclinaron hacia adelante, listos para correr cuando sonó el silbato. Sin embargo, la otra persona yacía en el suelo con las cuatro extremidades, mirando hacia arriba y mirando al suelo frente a él. Sus extremidades estaban extendidas a su alrededor y las yemas de sus dedos agarraban el suelo con fuerza. Su nombre es Inuzuka Kiba y pertenece al clan Inuzuka, por lo que, naturalmente, es un usuario de perros ninja. Domina varias habilidades caninas y también puede realizar combos con sus perros ninja. Y ahora su postura es la de un usuario de perro ninja. Sonó el silbato. Los diez estudiantes salieron corriendo de inmediato y todos lo notaron de un vistazo. El líder es Inuzuka Kiba. Su velocidad se desarrolló a través de años de entrenamiento con perros ninja. ¿Cómo podía perder contra estos niños que nunca habían salido del pueblo? El segundo es Yulin. El entrenamiento que empezó a los tres años le ha dado un mejor físico que otros, y correr solo no es un problema. Oye, chico de la familia Inuzuka. Necesita ser puesto en la clase especial. Con tanta velocidad y capacidad de detección. Oye, puede cooperar con el niño Aburame ahora mismo. Minato es muy talentoso, así. Naturalmente, también le gusta la velocidad. Sí, se puede decir que esta clase es un tigre agachado, un dragón escondido. Veamos qué talentos hay. La tercera generación también estaba feliz. Al ver a los niños con habilidades especiales, de repente sintió que había esperanza para el futuro de Konoha. Ya no tengo que preocuparme por mis propios asuntos y me siento mucho más relajado. Este método es realmente bueno. Hagámoslo todos los años en el futuro. Dejemos que los estudiantes se especialicen temprano en sus áreas de especialización. Es mucho más efectivo que la enseñanza original. Añadió Sandai. El primer clasificado, Kiba Inuzuka, tardó 9,58 segundos en los 100 metros, y 10 segundos es una puntuación perfecta. Yulin lo siguió de cerca, con un tiempo de 10,02 y también obtuvo una puntuación alta de 98 puntos. Oye chico, no eres malo, casi puedes seguirme el ritmo. Mi nombre es Inuzuka Kiba, ¿quieres reconocerme como tu hermano mayor? Ya miró descuidadamente a su general derrotado Yulin, y después de que Yulin escuchó esto, se dio la vuelta de manera amistosa. Mi nombre es Yulin, por favor dame tu consejo. Ah, ¿entonces quieres que sea tu hermano mayor? Te protegeré. Obviamente, ya no quedó satisfecho con esta respuesta y continuó molestando a Yulin para que lo convirtiera en su hermano pequeño. No, voy a la próxima prueba. Nos vemos luego. Después de decir eso, Yulin giró la cabeza y se fue. Por supuesto que no tiene ningún interés en ser el hermano pequeño de otra persona. Quiere ser el hermano mayor de Yulin solo porque puede correr rápido. Es un poco caprichoso. Yulin sintió que ya era demasiado infantil, por lo que se deshizo de él temprano. Pero ¿y? Mi nombre es Inuzuka Kiba, ¿quieres ser mi hermano pequeño? La última prueba, aquí es la agilidad. Los estudiantes deben evitar obstáculos y correr en una curva. Se suman 50 puntos por llegar a la meta, y se considera puntuación completa si el tiempo es inferior a 20 segundos. La condición de Yulin básicamente había vuelto a su punto máximo y estaba listo para atravesar estos obstáculos, pero vio a una chica que ya había comenzado la prueba. Con un cuerpo fuerte, caminaba tranquilamente entre los obstáculos que volaban a su alrededor. Es posible que otros no vean ninguna pista, pero con la vista de Yulin, pudo ver la diferencia de un vistazo. Sus ojos son blancos. Ojos de un blanco puro con venas abultadas cerca de las sienes. Yulin escuchó una vez del maestro de tercera generación que este es el clan Yuga conocido como el más fuerte en Konoha, y estos ojos únicos también son comparables al Gyakugan del Sharingan. Tiene 360 grados sin puntos ciegos, detecta el movimiento de objetos en todas direcciones y muestra intuitivamente el flujo de chakra, lo que permite a esta pequeña caminar suavemente entre obstáculos. Esta persona, parece ser la señorita Inata de la familia Inata. En algún momento, sus dientes volvieron a salir, pero esta vez no gritó para ganarse a su hermano menor. Quizás lo olvidé. La clase de reconocimiento ya está llena. Casi me olvido de la familia Inata. Minato vio este icónico movimiento de ojos e inmediatamente se puso feliz. Usuario de repelente de insectos, usuario de perro ninja y Gyakugan. Combinado con el oído, el olfato y la visión, este es simplemente el mejor candidato para la detección. Yulin, que estaba a un lado, estaba asombrado por este hábil movimiento y envidiaba la forma elegante de descargar fuerza, pero todavía estaba pensando en su propio método. Obviamente, solo podía confiar en sus propios reflejos para afrontar obstáculos tan complicados. Después de unos minutos, fue el turno de Yulin. En este momento no ha pensado en una contramedida, pero debe haber una manera de llegar a la montaña. Ahora que el asunto ha llegado a este punto, solo puede entrar y intentarlo. Tianlin Liu el primer estilo. Aprovecha cada oportunidad. Usa tu estilo Taijutsu nuevamente, listo para apartar los obstáculos y llegar a la meta. Pero, obviamente, estos obstáculos no se limitan al Kung Fu del gato de tres patas, están superpuestos unos sobre otro y aparecen uno tras otro en el momento preciso. Hay rocas enormes, flechas voladoras, grava y púas, parecía que Yulin no tuvo tiempo de esquivarlo, por lo que usó la técnica del clon de sombra. ¡Bang! 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 Después de tres sonidos, tres clones de sombra salieron en respuesta, se reunieron alrededor de Yulin y miraron hacia el exterior al unísono, y luego, escape del viento lie con palm. Tres versiones en miniatura de la tormenta chocaron contra estos obstáculos y derribaron directamente pequeñas armas ocultas. Yulin detuvo a la fuerza incluso rocas enormes. No se atrevió a demorarse, por temor a que volviera la siguiente ola de obstáculos y, en ese caso, su puntuación perfecta no estaría garantizada. Yulin copió directamente el torbellino de Naruto e hizo que dos clones de sombras arrojaran su cuerpo y otro clon de sombras al cielo. Sin embargo, las cosas nunca son tan simples. Algunas de esas armas ocultas se operan manualmente. Todos los puertos de lanzamiento apuntaban al cielo, prediciendo la posición de Yulin, y se lanzaron. Otra ola de armas ocultas. El papel del clon de la sombra se refleja en este momento. Segundo relevo. Escape del viento lie con palm. El cuerpo principal completó con dificultad un giro de 90 grados en el aire, y las plantas de sus pies estaban perfectamente alineadas con las palmas de los clones de las sombras. Luego, salió volando junto con el flujo de aire. Los clones de sombras que quedaron en el cielo fueron arrojados a un colador en un instante y se disiparon. Mire a Yulin nuevamente, aterrizando firmemente en la línea de meta, tiempo. 19,99 segundos. Otra puntuación perfecta. En este momento, Yulin, con una puntuación promedio de 99, está muy por delante en la lista de clasificación. El segundo lugar es Uchiha Sasuke, ocupando el segundo lugar con una puntuación promedio de 66. Seguido de cerca por Uzumaki Naruto, con una puntuación media de 63. Después de eso, hay personas que no son muy diferentes. Pero todavía hay muchos buenos jugadores entre ellos que tienen un desempeño sobresaliente en eventos individuales. Choji, defensa 82 puntos. La velocidad de Inuzuka Kiba 100 puntos. La agilidad de Inata 93 puntos, etc. En este momento, después de que todos hayan terminado las pruebas individuales, comienza el duelo final. Y aquellos con fuertes habilidades individuales son incluso elegibles para ingresar directamente a la clase especial. Después de todo, algunas técnicas secretas no pueden detectarse mediante estas sencillas pruebas. Está bien, felicitaciones a todos por aprobar con éxito la prueba anterior. Creo que todos tienen una comprensión relativamente clara de sí mismos y de sus compañeros de clase. A continuación, sortearemos al azar un duelo por parejas. Ganar o perder no es importante, lo importante muéstrate y muestra tu espíritu en el duelo. Siempre que lo hagas bien, puedes ingresar a la clase especial sin importar si ganas o pierdes. La cálida voz de Inuka atrajo la atención de los estudiantes. ¿Quién no quiere tener un buen profesor amable y atento? Algunas chicas incluso miraron al sonriente Duca con ojos amorosos color melocotón. Yo personalmente supervisaré el examen. Bajo, seco y despiadado. Sin duda, esta es la obra maestra de Ricky Morina. La habilidad de matar gente instantáneamente está realmente probada. Con sólo una frase, el sentimiento de relajación entre los estudiantes desapareció y la presión como si viniera del infierno corrió hacia ellos. Las chicas que hace un momento estaban llenas de ojos y corazones están temblando. Está bien, está bien, el profesor Iriki protegerá tu seguridad durante el examen escrito. Es muy fuerte. Iruka rápidamente ayudó a Iriki a hablar para suavizar las cosas. Pero yo Iriki si simplemente no lo apreció, quien quiera matarme, lo atraparé yo mismo. Despiadado, seco y grave. I, Iriki, por favor deja de decir algunas palabras. Vayamos a descansar. En treinta minutos se sortearán, así que prepárate. Iruka vio que no podía ayudar a Iriki en absoluto, por lo que le impuso una prohibición. No hay nada que puedas hacer al respecto. El temperamento de una persona se puede cambiar con sólo cambiarlo. Al igual que Iriki, cuya personalidad cambió debido a la estimulación cuando era niño, no se puede cambiar. Para que los niños que acaban de ingresar a la escuela se porten bien más adelante, no tengo más remedio que ceder ante Iriki en este momento. Lo siento, Iriki. Me temo que los niños no se atreverán a actuar más tarde. Iruka se rascó la cabeza con una sonrisa irónica, miró a Iriki y dijo un poco en tono de disculpa. No importa, no me importa. Dijo fríamente. La frialdad llegó al extremo, y las palabras pasaron junto a Iruka como un viento frío, e Iruka también estaba tan asustado que de repente se le erizaron los pelos. Era muy tímido, por lo que, naturalmente, no pudo soportar un golpe tan directo a su alma por parte de Iriki. Yulin. ¿Por qué obtuviste una puntuación tan alta hace un momento? Solo obtuve 20 puntos en el juego ninjutsu. Cuando Naruto vio a Yulin, naturalmente corrió sin parar. Bueno, usé 5 técnicas de escape y obtuve 5-20 puntos. Oye, ¿tienes un ninjutsu ofensivo? ¿Y obtuviste 10 puntos? Yulin estaba muy sorprendido por el ninjutsu de Naruto. En mi propia impresión, no sabe cómo atacar el ninjutsu. Así es. Utilicé la técnica de construcción de puentes de Naruto y trituré la piedra en pedazos. Dijo Naruto felizmente. Esta fue la primera vez que se lució frente a Yulin, sin prestar atención a las líneas negras en las cabezas de todos los que lo rodeaban. La técnica de construcción de puentes de Naruto, como su nombre indica, utiliza a Naruto para construir puentes. Los pasos también son muy sencillos. La técnica de múltiples clones de sombras se utiliza para apilar el arat y luego caer nuevamente, y la piedra probablemente se rompa de esta manera. Pensando en esto, Yulin no pudo evitar sentir lástima por la piedra. Incluso la muerte es como una broma, ¡qué miserable criatura de piedra! Este movimiento es tan genial, el instructor se quedó sin palabras. Debe estar impresionado por mi talento, jajajaja. Naruto todavía estaba describiendo la escena en ese momento como si nadie más estuviera mirando, pero ya lo había hecho. Ante una audiencia, tal vez sólo una persona cabezona como él podría ser tan libre y fácil. Estúpido. ¿Qué dijiste? Sasuke, idiota, los estudiantes se están reuniendo aquí. Aquellos que han anunciado sus nombres deben pararse a mi lado izquierdo en orden. Ahora estoy anunciando su orden de batalla. Uzumaki Naruto, Inuzuka Kiba, Tenbutsu Shiaoharu, Aburameshino, Inata Inata, Sakura Arunolos Los estudiantes siguieron las instrucciones y todos se alinearon obedientemente bajo la mirada de Ibiki. Me temo que ni siquiera un ejército bien entrenado puede ser tan silencioso, ordenado y 100% obediente. A continuación, escucha la orden y párate a mi derecha. Akimichi Choji, Alin, Narashikamaru, Uchiha Sasuke, Nakatamaru, Yamana Kaino. ¿Estás listo? La primera pareja está en el campo. Uzumaki Naruto contra Akimichi Choji. Empieza el duelo. Iruka dio la orden y salió volando del lugar, pero un sonido lúgubre vino del campo nuevamente. Vos. Te dije que yo personalmente supervisaría el examen. Sí, sí. Lo siento, lo olvidé. Iruka se estremeció de nuevo, la voz de Ibiki era realmente espeluznante. En el escenario, Naruto parecía relajado. Pequeño gordo, soy muy fuerte y pronto te derrotaré. Naruto despreciaba a su oponente, pero su oponente no lo despreciaba a él. Sin ser descuidado en absoluto, Choji arrastró su gordo cuerpo hacia Naruto, haciendo el sello especial de la familia mientras caminaba. Con solo un sello, se liberó el bloqueo del chakra y se completó el sello. Técnica secreta técnica de duplicación parcial mano. Mientras Naruto todavía se reía salvajemente, una mano gigante lo llamó directamente. Pero antes de que llegara la mano gigante, lo hizo el viento de la palma. Ahora el zorro en el cuerpo de Naruto tenía que recordárselo a Naruto, y se precipitó directamente dentro del cuerpo de Naruto, derribando a Naruto con fuerza y esquivando este ataque arrollador. Vaya, pequeño gordo, eres muy fuerte. Me diste un susto de muerte. Voy a actuar. Naruto se puso serio ahora. El ataque de ahora realmente lo asustó. ¿No sería demasiado vergonzoso ser eliminado así? Múltiples técnicas de clonación de sombras. Al instante formando un sello, diez clones de sombras aparecieron junto a Naruto, y lo que siguió fue un combate cuerpo a cuerpo. El brazo gigante de Choji no era una carga en ese momento, era como un objetivo fijo, rodeado por Naruto, golpeándolo aquí y pateándolo allí. Ah, no podré aguantar así. Choji estaba un poco nervioso, con capas de sudor frío colgando de sus mejillas regordetas. Incluso con su propia defensa, ser golpeado pasivamente no puede mostrar su fuerza. Sus manos volvieron a su forma original, y esos clones de sombras de Naruto de repente perdieron su objetivo y cayeron al suelo uno por uno. Técnica secreta técnica de duplicación parcial pie. Van 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 van, sus pies de repente se hicieron más grandes y antes de que Naruto pudiera reaccionar, aplastaron a todos los clones de sombras. No se salvó ni un solo clon de sombra, y todos se convirtieron en ojos blancos al mismo tiempo y se disiparon. No, ven otra vez. Naruto vio que su primera ola de tácticas humanas no tuvo resultados, y el oponente parecía haber fortalecido su poder de ataque en este momento, por lo que solo pudo aumentar la producción de chakra. Múltiples técnicas de clonación de sombras. Esta vez, ya no es tan simple como 10. Todo el escenario estaba lleno de clones de sombras densamente poblados. Quien sabe de donde puede obtener tanto chakra un niño de 6 años, pero esta puede ser la ventaja de Naruto. Ah. Múltiples combos de Naruto. Naruto rugió mientras guiaba al clon de la sombra para lanzar a Choji al cielo. Cada clon de sombra desapareció después de golpear. Después de todo, el control de los chakras todavía era demasiado pobre. Bajo ataques tan intensos, Naruto pudo ver la poderosa defensa de Choji. Después de todo, aunque estaba volando en el aire, Choji seguía sonriendo. Con el coeficiente intelectual de Naruto, también sabía que no podía retrasarlo más. Una guerra prolongada quizá no fuera buena para él. Choji, tu defensa da mucho miedo. Sin embargo, voy a poner fin a esta competencia. Prepárate para realizar este movimiento. Técnica clon de sombra. Naruto despegó, y el clon de sombra en el suelo tiró de las piernas de Naruto, girando en su lugar como un lanzamiento de bala, acelerando, acelerando, y la fuerza centrífuga alcanzó su punto máximo. El cuerpo principal salió y golpeó a Choji que estaba cayendo en el aire. Choji se dio cuenta de que no tenía posibilidad de esquivarlo, por lo que estaba listo para aceptar la colisión con fuerza. Después de todo, sentía que con tal velocidad, el peso de Naruto por sí solo no podía lastimarlo. Entonces, la técnica secreta. La técnica de duplicación parcial. La mano se hizo más grande y cubrió la mitad de él que miraba a Naruto. Pero obviamente Naruto también pensó en tal situación y continuamente realizó la técnica del clon de sombra en el aire, y solo liberó un clon de sombra cada vez. Solo sirvió como un trampolín para él. La propia dirección del controlador, paso a paso, se basó en el clon de la sombra. Sobre los hombros del clon. Clon de sombras caminando en el cielo. Cerca. Choji aún mantenía una postura defensiva y no era conveniente expandirse nuevamente. Aún queda un metro. Medio metro. Entiendo. Naruto se paró encima de Choji y usó Shadow Clone nuevamente. Y esta vez fueron dos. Los clones de sombras se acerraron al cuerpo de Choji mientras corrigían su postura de caída. Se ajustó desde atrás hacia abajo para un aterrizaje completo de cabeza, mientras que el cuerpo principal se mantuvo firme sobre las plantas de los pies de Choji, saltando antes de aterrizar para evitar las consecuencias de su ataque. En ese momento, Naruto todavía tenía algo de cerebro. Está a punto de aterrizar. Clon de sombra Marte golpea la tierra. El clon de la sombra usó su cuerpo para proteger la cabeza de Choji en el último momento. Después de todo, había dicho antes que no se permitía pelear a muerte, y Naruto cumplió esta petición a la perfección. Eh, debería resolverse ahora, ¿verdad? Incluso Naruto estaba agotado por usar tanto chakra a la vez. Por supuesto, lo que más lo cansó fue idear las tácticas en este momento. ¿Qué prueba es para una persona sin un gran cerebro pensar únicamente en tácticas? Luego, Naruto liberó el clon de la sombra y luego reveló a Choji, que tenía círculos en los ojos y estaba inconsciente pero aún respiraba normalmente. Según las estimaciones, se desmayó por el shock justo antes de aterrizar. En cuanto a cuando aterrizó, Naruto se sostenía el estómago y gritaba. Todos los dolorosos recuerdos del clon de la sombra fueron transferidos a la memoria de Naruto. Naruto. Naturalmente, iba a sentir dolor por un tiempo. Sí. En el primer juego, Uzumaki Naruto gana. Sí, Yuling, Yuling. ¿Lo viste? Gané, jajaja. Finalmente gané una vez. No es de extrañar que, desde los tres años hasta ahora, Naruto nunca haya ganado una vez. No importa en ningún aspecto, siempre es un poco peor que Sasuke, y mucho menos Yuling. Y esta victoria de ahora es el resultado de sus tres años de arduo trabajo, la cristalización del sudor de su infancia y la prueba de que puede sobresalir. Es realmente inesperado. Naruto realmente puede estallar con tal, sabiduría. Yuling se quedó un poco sin palabras. Si Naruto tuviera el mismo cerebro que antes, no se quedaría atrás en el aprendizaje. Inuzuka Kiba, Yuling, vamos. Todavía hace mucho frío. Comienza el segundo juego. Oye, Yuling. ¿Quieres ser mi hermano pequeño? Antes de que esto comenzara, Inuzuka Kiba empezó a preguntar de nuevo. Por favor, perdóname por negarme. Dijo Yuling con calma, y luego hizo un gesto de sorpresa, todavía con la mano derecha detrás de la espalda. Está bien, está bien. Pero incluso si me das una mano, usaré todas mis fuerzas. Al ver esta postura, ya naturalmente sintió que Yuling iba a pelear con él con una mano. Pero no lo hice, antes de que pudiera terminar sus palabras, el diente del lado opuesto ya había usado su propia habilidad única. Técnica ninja parecida a una bestia clon orco. Auge. Hubo una fuerte explosión y Akamaru, el perrito blanco que solía sostener ya Tian Tian, se convirtió en una forma humana. Es exactamente igual que el diente. Este es el ninjutsu de nuestro usuario de perro ninja. ¿Qué piensas? ¿Quieres ser mi hermano pequeño? Obviamente, ya estaba obsesionado con esta pregunta, pero cuando habló, sus pies no estaban inactivos. Un hombre y una bestia, ambos tirados en el suelo, con los brazos entrelazados y las patas traseras extendidas, listos para lanzar una carrera. Vamos, si pierdes, seré tu hermano pequeño. De lo contrario, serás mi hermano pequeño. Yulin sintió que esta vez no podía escapar del estatus de hermano mayor y hermano pequeño, por lo que pensó que estaría bien reclutar a un hermano pequeño. Está bien. Lo haré entonces. La velocidad es en lo que ya es bueno. Especialmente a una edad tan joven, su talento físico es claramente visible. Es muy rápido. Sus cachorros también son muy rápidos. Técnica ninja parecida a una bestia. Ataque simultáneo de clones. Ya empezaste. Corrió hacia Yulin al lado de Akamaru. Después de gritar esto, Akamaru y Akamaru de repente se dieron vuelta al mismo tiempo. Sus piernas se patearon y volaron directamente hacia un lado. Un control del tiempo tan exquisito es imposible sin una cooperación a largo plazo. Sin embargo, ¿quién permite que ya Tiantian viva con Akamaru? Llegar. Una persona y una bestia, una a la izquierda y otra a la derecha. Después de separarse en ambos lados, todos atacaron a Yulin. Los colmillos atacaron el extremo superior y Akamaru atacó el extremo inferior. Se lanzaron al mismo tiempo, bloqueando la dirección del movimiento de Yulin por un tiempo. Estaba un poco nervioso. Si me derribaran en este momento, básicamente perdería esta ronda. No pensó que ya lo dejaría ir, después de todo, ya quería tanto ser el hermano mayor. Justo cuando las garras de ya estaban a punto de tocar a Yulin, él se movió. De repente, doble las rodillas y agáchese, luego gírese para mirar hacia el lado derecho. Según su criterio, los atributos de combate a de cachorro son más fuertes que los de ya, pero sólo recibe órdenes de ya. Entonces derribaría primero a los más fuertes. Con la inteligencia de ya, seguramente ganaría. Tianling Liu primer estilo aprovecha cada oportunidad. Frente a Akamaru, que cargaba directamente hacia él, Yulin golpeó sin piedad. La mano izquierda apuñaló primero la frente de Akamaru, y ya, que volaba sobre Yulin, vio esta escena y gritó con impaciencia. ¡Akamaru! ¡Apártete del camino! Al parecer Akamaru lo escuchó. Se dio la vuelta para evitar la palma punzante, luego permaneció cerca del suelo nuevamente y atacó la pantorrilla de Yulin con una pierna amplia. En este momento, la longitud de un brazo, naturalmente, ya no es tan larga como la de una pierna. No hay habilidad para las piernas en el estilo actual de Tianling, por lo que, naturalmente, no se puede usar ahora. Sin embargo, Yulin también tenía reflejos extremadamente fuertes. Mirando a Akamaru abajo y haya que ahora había volado sobre su cuerpo, descubrió el espacio detrás de él y abandonó el grupo de batalla con tres saltos mortales consecutivos, preparándose para tomar la iniciativa. Lanzar un ataque. Pero esto también le da al diente la oportunidad de reorganizarse. Técnica ninja parecida a una bestia fusión orco hombre. Akamaru inmediatamente se tumbó en el suelo, mientras Kiba yacía encima de Akamaru. Nadie nunca lo había visto así, y Yulin no podía imaginar que ninjutsu podría usar de esta manera. No quería esperar más. ¿Quién sabía qué efectos extraños traería esta extraña mirada? No te dejes derrotar por un ninjutsu inexplicable sólo porque subestimaste al enemigo. Ambas manos comenzaron a formarse ellos a gran velocidad, y la velocidad de la mano ahora alcanzó cuatro sellos por segundo. Y un ninjutsu está listo para completarse en tan sólo un segundo. Liberación de agua-agua, agua, látigo. Sosteniendo el látigo en una mano con su mano derecha, saltó hacia Kiba y Akamaru, quienes todavía estaban unidos. Es demasiado tarde. Akamaru. Técnica ninja. Técnica de seguimiento. Kiba descubrió que era demasiado tarde para completar su técnica combinada, por lo que cambió directamente a otro ninjutsu simple. Este movimiento es algo similar al torbellino de Naruto, también expulsa a una persona. Dan ya primero transformó a Akamaru a su apariencia original, luego giró y lo arrojó hacia Yulin. Luego, al acercarse a Yulin, se transformó nuevamente en humano y lanzó una serie de ataques como un trombo. Uf, lo tenemos. Ya miró al humanoide Akamaru que giraba rápidamente junto a Yulin y se sintió feliz. Sabía que los secuaces de Akamaru eran muy dolorosos. Sin embargo, después de unos segundos, se descubrieron algunos problemas. Lógicamente hablando, la velocidad de Akamaru debería ser cada vez más lenta, pero ahora parece estar acelerando lentamente. Gako ha estado practicando este ninjutsu durante más de un año, pero nunca antes había visto algo así y ahora está atónico. ¿Akamaru, Akamaru? Ya llamó ansiosamente, pero no hubo respuesta. Jaja, este chico, Yulin, es realmente un genio. Minato se paró en el árbol y se rió a carcajadas. Por supuesto que podía ver lo que estaba pasando. Después de que Yulin vio a Akamaru volar, su primera reacción fue atar a Akamaru. Sin embargo, después de activar el látigo de agua, Akamaru volvió a crecer, lo que también le provocó dolor de cabeza. Sin embargo, esta capacidad de adaptarse a los cambios no es algo de lo que puedas simplemente presumir. Linji cambió sus movimientos y de hecho aprovechó la situación. Siguió la dirección de la peonza Akamaru y la azotó con el látigo de agua, como si jugara con una peonza cuando era niño. El ritmo y el sentimiento es cada vez más fuerte. Roto. 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 Pero después de casi diez segundos, Yulin sintió que la velocidad casi había alcanzado su límite, por lo que dejó de bombear. Tal vez si continúa fumando, lo traerán a usted. El Akamaru que giraba repentinamente perdió su fuerza externa y perdió su punto de equilibrio. Luego salió volando del lugar original siguiendo un arco y cayó directamente fuera del campo. Ya corrió ansiosamente, pero descubrió que Akamaru se había desmayado hacía mucho tiempo, y cuando volvió a transformarse en su cuerpo de perro, su lengua todavía estaba expuesta. Ah, mi Akamaru. Debo ganar este juego. Heriste a mi hermano. Jacko no podía soportar ver a Akamaru ser el que más lastimaba. Al verlo temporalmente inconsciente, se enojó un poco. Yulin. Después de rugir, corrió solo hacia Yulin. En este momento, Yulin aún no ha soltado el látigo de agua que tiene en la mano, pero ha seguido formándose ellos, preparándose para el próximo ninjutsu. También en un segundo se completa el sellado. Tunder escape paseo por la tierra accesorio. Esta es una versión mejorada de Tunder Release y Artwork. Se utiliza para fortalecer el control del látigo de agua. Battle Release con chakra de atributo de trueno tiene la capacidad de paralizar instantáneamente al oponente. Pero ya, que corría hacia mí en ese momento, era el objetivo más adecuado. Un solo diente no puede liberar ninjutsu, por lo que solo podía acercarse a Yulin, intentar usar su propia velocidad para consumir a Yulin y luego matarlo de un solo golpe. Evidentemente su plan era demasiado tosco y poco factible. Justo cuando la distancia entre los dos era de menos de 10 metros, Yulin de repente se inclinó hacia adelante, levantó las piernas y se enfrentó a la parte superior de los dientes. La distancia del látigo del flujo de agua es de 2 metros. Pero eso son solo 2 metros temporalmente. La distancia entre los dos sigue siendo de 5 metros. 4 metros. 3 y... No, no más. A solo 4 metros de distancia, estaba congelado. Yulin repentinamente aumentó la producción de chakra, duplicó la distancia del látigo de agua, atacó directamente desde abajo, envolvió el tobillo de Inuzuka Kiba y luego arrojó el diente hacia arriba y lo aplastó contra el suelo, aprovechando la oportunidad para usar la corriente de agua extendida. El látigo ató fuertemente los dientes. ¿Cómo te va? Hermanito. Yulin ganó. Cuando terminó todo el partido, ya ni siquiera tocó a Yulin, por lo que perdió a sí. Tal vez sea la diferencia de esfuerzo, o tal vez sea solo sangre. Un. Sí, hermano. Aunque no estaba muy convencido, ya era muy digno de confianza. Definitivamente cumpliré la apuesta que prometí. De esta manera, Yulin ganó un hermano menor. En la segunda ronda, Yulin gana. Sé quién será el siguiente par. Sube. La voz inhumana volvió a sonar. Y esta pareja es la batalla entre Akatsuki Tenbutsu y Shikamaru Nara de la familia Nara, la familia Samurai número uno en Konoha. Mi nombre es Tenbutsu Shiaochun, por favor dame un consejo. Shiaochun cortésmente dio un paso adelante y saludó, y Shikamaru le devolvió el favor. Oh, es tan problemático. La batalla comienza. Entonces yo iré primero. Shiaochun también estaba impaciente, pero en la prueba de ahora, su puntuación promedio estaba entre los 20 primeros, por lo que se le consideraba un buen estudiante. Sin embargo, no vale la pena mencionar el ninjutsu que realizó. Después de todo, era su ninjutsu ambiental original. Los más famosos son medio ambiente rompiendo piedras y medio ambiente rociando agua. Se puede decir que esto es una combinación de confusión y ataque, una combinación perfecta. A. Polvo ambiental. Vi a Shiaochun golpeando fuertemente el suelo con sus pies, haciendo que todo el polvo del suelo volara, y luego agitando sus mangas, tratando de soplar el polvo que podría usarse como una venda en los ojos de Shikamaru. Rostro. Pero con el temperamento de Shikamaru, no estaba feliz de esperar tanto. Lo que más teme son los problemas. ¿Quién sabe si estará en problemas cuando llegue Dust? Luego, haga una postura con las manos, separe las piernas de forma natural en la postura de un caballo y agáchese ligeramente. Técnica secreta técnica de imitación de sombras. La sombra bajo los pies de Shikamaru cambió lentamente de forma, pero el rango de movimiento se hizo cada vez más grande, retorciéndose, como si intentara liberarse del cuerpo de Shikamaru. Afuera. La sombra se convirtió en una línea recta, acercándose a Shiaochun quien todavía agitaba sus mangas desinteresadamente a unos metros de distancia. Shiaoharu, por otro lado, sintió que como Shikamaru no se había movido, no había ninguna amenaza, y todavía estaba concentrándose en organizar el ambiente que pensaba que tenía. Está bien, la técnica de imitación de sombras es un éxito. Shikamaru dijo esto, y lentamente el polvo que rodeaba a Shiaochun comenzó a caer, y todos vieron al Shiaochun expuesto. Claramente estaba sosteniendo un kunai en su cuello. Shikamaru, por otro lado, tenía sus manos desnudas en su cuello. Esta es, Nara Shikamaru. No es de extrañar. En el tercer juego, Nara Shikamaru gana. Se dijo Ibiki y descubrió la pista. El clan Nara es famoso en Konoha por esta sombra que puede controlar las acciones del enemigo. La combinación en Okacho compuesta por los clanes Hakimichi, Yamazaka y Nara es aún más famosa en el mundo ninja. Al ver la sombra a los pies de Shikamaru, Ibiki supo que esta persona llamada Tenbutsu Shiaochun no tenía ninguna posibilidad de ganar, por lo que anunció directamente el resultado. Nara Shikamaru, tienes muy buenas habilidades. Hagamos algunos amigos si tenemos la oportunidad. Yulin pensó así. Conocer a los fuertes y superarlos parece ser un nudo en su corazón. Para el próximo partido, sube. Sasuke Uchiha saltó al escenario, mientras Shino Aburame subía lentamente paso a paso. Maestro, yo, empieza la competición. Shino estaba a punto de darse por vencido. Aunque Ibiki lo escuchó, no le importó y comenzó la competencia directamente. Ibiki, ¿por qué no dejas que Shino continúe? Iruka estaba un poco sorprendido. Lógicamente hablando, un instructor debe aceptar solicitudes razonables de los estudiantes. Pero Ibiki no hizo esto, obviamente hubo alguna razón. Supongo que quiere darse por vencido porque la técnica repelente de insectos está restringida por liberación de fuego. Pero quiero que sepa que no eliges a tus enemigos en el campo de batalla. Mira bien. Oye, rara vez hablas tanto. Iruka estaba muy feliz de escuchar una explicación tan detallada. Después de todo, Ibiki normalmente era un hombre de pocas palabras. Shino en el escenario obviamente no tuvo reacción. Su intención original era abstenerse, pero ahora el instructor lo ignoró, por lo que no tuvo más remedio que hacer de tripas corazón. Y él no es un kaki suave al que se le puede pellizcar casualmente. En términos de inteligencia, entre este grupo de estudiantes, probablemente solo sea superado por Yulin y Shikamaru. Y la fuerza del ninjutsu se mostrará frente a todos ahora. Uchiha Sasuke, tu elemento fuego puede restringir mi técnica repelente de insectos y también causará graves daños a mis insectos. Pero como no puedo rendirme, haré lo mejor que pueda. Por favor, dame tu consejo. Shino expresó de nuevo. Siempre estuvo tranquilo en todo momento. Aunque ya estaba ansioso en su corazón, después de todo, estaba muy preocupado por la seguridad de los insectos, pero en la superficie no había señales de ninguna perturbación. Está bien, déjame ver tu técnica secreta. Pero te derrotaré. La arrogancia de Sasuke no tiene comparación con la de los demás. En términos de arrogancia, no tiene rival. En comparación con antes, Sasuke ahora es más competente en liberación de fuego y sus sellos han alcanzado la velocidad de Yulin. Arte escalera de incendios o bola de fuego. Sasuke lanzó la ofensiva primero, liberando una gran bola de fuego que comprimió el espacio de Shino. Esta es una escalera de incendios de nivel C. Un niño de 6 años puede utilizarlo con normalidad. Desde este punto de vista, las habilidades de escape en caso de incendio de Uchiha no tienen rival. Es difícil ganar. Shino comenzó a murmurar para sí mismo por debajo del cuello. Esta situación es muy desfavorable para él. No tiene la capacidad de moverse instantáneamente y no es muy bueno en habilidades físicas. Realmente no sabe cómo lidiar con una bola de fuego así. Pero ¿cómo lo sabrás si no lo intentas? Envía bichos malos y jade de insectos. Para reducir la cantidad de muertes de insectos, Shino eligió insectos Tama. Los insectos se juntaron para formar una pequeña bola y luego se movieron rápidamente hacia la bola de fuego. Esto es para forzar una avería. El pequeño insecto de Jade golpeó el centro de la bola de fuego y de hecho dispersó la gran bola de fuego que contenía una gran cantidad de chakra. Shino también aprovechó esta oportunidad y salió del agujero roto. TCH, buen uso. Sasuke estaba un poco insatisfecho cuando vio que su ninjutsu estaba roto, pero solo pudo evitar temporalmente los insectos que volaban lentamente. Sin embargo, mientras regresaba, sus manos no se detuvieron. Impreso. Otra escalera de incendios de nivel C. Para hacer frente a los pequeños grupos de insectos, la mejor opción es, por supuesto, la pequeña bola de fuego. Liberación de fuego técnica de fuego inmortal del Fénix. De hecho, puedes hacer esto. Mis insectos no vuelan tan rápido. Shino se quejó de nuevo en secreto. Desde el principio hasta ahora he estado en un estado pasivo. Si sigo luchando así, definitivamente perderé. Sin embargo, Shino tiene muchas reservas tácticas. Llamó a todos los insectos a su lado y regresó a su cuerpo, usando su cuerpo físico para acercarse y esquivar las bolas de fuego una por una. Siempre que no podía escapar, liberaba algunos insectos como incentivo para desviar la bola de fuego del chakra. Esto lo acercó más a Sasuke. En ese momento, Sasuke sintió que era hora de usar taijutsu para luchar, y Shino también pensó lo mismo. En menos de tres segundos, los dos estaban uno frente al otro. Por un momento, se intercambiaron puños y patadas, pero no pudieron hacerse nada el uno al otro. Eran inseparables. Incluso la técnica del fluido uchiha de Sasuke no pudo tener ningún efecto en Shino, quien ocasionalmente liberaba insectos para interferir. Dañar. Señor de tercera generación, parece que los niños de esta generación han comenzado a entrenar desde muy temprano. Resulta que la familia Aburame también ha fortalecido sus habilidades físicas específicas. Sí, no esperaba que este niño desconocido fuera tan fuerte. Konoha, tal vez resurja. Sasuke de repente sintió que le faltaba parte del chakra de su cuerpo, y saltó lejos de Shino alerta, solo para ver insectos arrastrándose por sus brazos. Cuando, es muy difícil protegerse de estos pequeños insectos, por lo que Sasuke ya no se atreve a acercarse. Pero después de que Shino descubrió que esto era efectivo, persiguió a Sasuke. Liberación de fuego técnica de fuego inmortal del Fénix. Esta vez, solo se usó una pequeña bola de fuego, y golpeó los pies de Shino con precisión, y esto también hizo que Sasuke no viera a Shino frente a él por un segundo. El humo se dispersó, revelando a Shino detrás de él. En ese momento, aparecieron dos Shinos. Ese es obviamente el clon del insecto. Como resultado, Sasuke no se atrevió a acercarse. Si conseguía un clon de insecto, no sabía cuánto se reduciría su chakra. En este momento, Sasuke sacó a reducir el ninjutsu de nivel C que le pidió consejo a Yulin hace medio año. Salida de incendios El gran incendio se ha extinguido. Un ataque de fuego a gran escala envolvió a Shino y sus clones, y ahora no había espacio en todo el escenario. En ese momento, incluso si Shino todavía tuviera los medios, no podría proteger a su insecto. Como competencia, no había necesidad de reservar sus propias fuerzas en todo momento, por lo que Shino saltó resueltamente del escenario y se fue directamente. Me rindo. Una voz tranquila llegó a Ibiki. Esta vez, no pudo atrapar a Shino en el escenario y dejarlo continuar, para declarar la victoria de Sasuke. Ja ja ja, chico interesante. Minato estaba divertido. Esta vez había bastantes niños con sus propias ideas. Parece que los profesores de este grupo de alumnos tendrán algunos dolores de cabeza. La mayoría de las competiciones posteriores fueron aburridas, sin ningún ninjutsu o taijutsu sorprendente. La mayoría de los niños simplemente subieron al escenario y mostraron sus dientes y garras como peleas ordinarias, y luego hicieron que ambos lados resultaran heridos y se vieron obligados a ser entrenados. El maestro no se rendiría hasta que él se alejara. No fue hasta el penúltimo momento que la hija mayor de la familia Inata subió al escenario y llamó la atención de Minato. Recuerdo que este niño abrió los ojos. Se le considera un pequeño genio. Parecía haberlo hecho muy bien en la prueba de agilidad antes. Hay que echarle un vistazo. Sí, los hijos de Rizu no son malos. Está bien, Jire Isu y Gana. El próximo par. Mi nombre es, Inata Inata, por favor dame un consejo. Inata tiene una personalidad muy introvertida y no se atreve a mirar a los extraños, y ahora lo ha demostrado muy bien. Oye, hermanita, si tienes miedo de salir lastimada, ríndete. Soy muy fuerte. Nunca perdí en una pelea grupal cuando era niña. El chico llamado Nakatamaru tenía una expresión despiadada en su rostro. Obviamente había sido un niño muy travieso desde que era niño. Los niños tampoco escuchan bien a los adultos. Y su carácter rebelde y el hecho de que los terneros recién nacidos no le temen a los tigres le dan mucha confianza, e incluso piensa que aquí nadie es su oponente. La rana en el pozo. Yulin dijo casualmente sin el más mínimo interés en esa persona, e incluso lo menospreció. Ese tipo vestido de blanco, ¿de qué estás hablando? ¿Te mereces una paliza? Empezó a gritar de nuevo. El niño que nunca había experimentado dificultades todavía estaba de mal humor. Nakatamaru, tu oponente es Inata. Sí. Pero no sé cómo golpear a las chicas. En este punto, Nakatamaru todavía pensaba que era invencible y volvió a hacer comentarios tan baroniles. A Inata tampoco le gustaba ese tono, así que tomó una decisión y le dijo débilmente a Nakatamaru. Entonces, estoy a punto de actuar, por favor dame tu consejo. Sí, ¿quieres dar el primer paso? Está bien, está bien, ya que eres una niña, te dejaré ir. Eres la primera en vencerme, explosión, crujido, explosión. Con un puñetazo y dos palmas, Nakatamaru voló directamente y golpeó el suelo con fuerza, con un rastro de sangre derramándose por la comisura de su boca. Obviamente el shock de hace un momento le causó muchas heridas. Perra, ¿cómo te atreves a pegarme? Nakatamaru rugió, saltó y agitó los brazos hacia Inata, como si quisiera comerse la viva. Después de estos dos golpes, la timidez en el corazón de Inata se debilitó directamente e incluso surgió un espíritu de lucha. Lo siento, pero hablas demasiado. Inata nunca había sido provocada así desde que era niña, así que naturalmente no podía soportarlo ahora, así que comenzó a educar al joven llamado Nakatamaru. Tú. ¿Tienes algún problema conmigo? Déjame educarte. Todavía no aprendió la lección, pero ahora no pudo soportar su temperamento y tomó la iniciativa. Debo decir que su velocidad no es lenta. Pero Inata también corrió hacia adelante a la misma velocidad, con las manos entrelazadas y los dos balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Después de un período de lucha feroz, Inata dio un paso atrás y abandonó primero el grupo de batalla. ¿Qué pasa, pequeña, tienes miedo de que te golpee? Ríndete, así no tendrás que lastimarte, jajaja. Nakatamaru no notó el cambio en absoluto y todavía pensó con arrogancia que Inata tenía miedo. Ahora creo que realmente actúas como si nunca hubieras perdido. Sin embargo, definitivamente no ganarás hoy. Inata estaba realmente enojada. Incluso si la menospreciaba como lo hizo su primo Neji, todavía sentía que no lo había hecho lo suficientemente bien. Y ahora, ¿cómo podría la dama mayor de la familia más fuerte de Konoha soportar ser intimidada sin motivo alguno? Lentamente, un tenue chakra azul emergió en la palma de Inata y aparecieron venas abultadas alrededor de sus ojos. Pon los ojos en blanco, abre. Con sus manos en una posición de puño suave y sus piernas en una estocada, toda la persona parecía estar parada en el centro de una formación Bagua, y la formación Bagua se extendió como una telaraña hasta llegar a los pies de Nakatamaru. A los ojos de Inata, los puntos de acupuntura del chakra en el cuerpo de Nakatamaru aparecieron uno por uno, ciérralos. ¿Qué pasa? ¿Sigues peleando? Apúrate, apúrate, necesito descansar. Bagua 18 palmas consecutivas. Gritó Inata, pero ignoró la provocación de Nakatamaru, aumentó la velocidad al máximo, corrió hacia Nakatamaru y lo golpeó antes de que pudiera reaccionar. 1. 2. 3. 4. Las cuatro palmas golpearon primero los puntos de acupuntura en el abdomen de Nakatamaru, y Nakatamaru inmediatamente vomitó una bocanada de sangre negra. 5. 6. 7. 8. La velocidad de liberación de la palma aumenta lentamente. Hacer clic. Esta vez golpeó los puntos de acupuntura en el costado de Nakatamaru, uno de los cuales estaba justo en sus costillas. Se escuchó un ligero crujido. 9. 10. 11. 12. La velocidad vuelve a aumentar. Esta vez, Nakatamaru recibió un puñetazo de abajo hacia arriba. Baja hasta la parte posterior de las rodillas y sube hasta el cuello. Después de este grupo, Nakatamaru también se arrodilló sin ninguna resistencia. 13. Después de esta palma, se detuvo. Ibiki agarró la mano de Hinata y detuvo por la fuerza su impulso. Sí, lo siento, Ibiki-sensei. Hinata sabía que podría mutilar o matar directamente a alguien así, así que se dio cuenta de su error y se disculpó directamente. No te culpo. Después de decir eso, Ibiki-sensei inmediatamente regresó al estrado con una técnica de teletransportación. Hinata gana. Vamos a la última ronda. Inesperadamente, esta chica de la familia Hinata es suave por fuera y fuerte por dentro. Tiene buen carácter. Minato elogió, este es otro buen prospecto con una personalidad similar a la suya. Oye, Ibiki, consolar a la gente no es tu estilo. ¿Es posible que te guste? Iruka vio el comportamiento anormal de Ibiki por segunda vez hoy, así que le hizo una broma. Punto punto punto. Oye, ¿por qué no dices más? No te vuelvas a callar. Iruka sabía que Ibiki era demasiado vado para volver a hablar, así que no dijo más. Solamente acostumbrarte a eso. Comienza el último combate, Yamaraka-in-o contra Aruno Sakura. Entonces este par de enemigos incomparables sube al escenario. No vi a nadie, pero primero escuché las voces de la gente, frente ancha. Jabalí. Y ustedes dos, ¿quieren abstenerse colectivamente? En un instante, el lugar quedó en silencio. La disuasión de este Ibiki es realmente efectiva. Entonces ya voy. Y no Jabalí. Está bien. Maldita frente ancha. Estaba maldiciendo mucho, pero sus manos también se movían de un lado a otro de manera decente. Es una pena que estas dos personas sean naturalmente iguales en fuerza. Si siguen peleando así, no habrá nada interesante que ver. Al igual que las chicas normales que pelean, no se intercambiaron muchos puños. En cambio, hubo interminables tirones de pelo y patadas en las rodillas. Estas dos personas, Minato se quedó sin palabras. Incluso si fuera una pelea, no había necesidad de pelear de una manera tan extraña. Frente ancha. Déjame ganar con un solo movimiento. Y nobo. Tienes una hermosa idea. El único que puede ganar soy yo. Y la aburrida batalla no fue nada interesante, y todos los estudiantes se sentaron y comenzaron a descansar. Incluso a los instructores ya no les importa esta competencia. Sin embargo, hay una excepción. Y esa persona es Ibiki. Tal vez había previsto un punto de inflexión, y ese punto de inflexión apareció ahora. Sakura agarró el cabello de Hino, pero Hino no lo tiró con maldiciones como antes. En cambio, simplemente sacó el kunai que le dio su padre y le cortó el cabello que quedó atrapado. Oh. Es un poco interesante. Iruka también captó esta escena y se sintió atraído. En ese momento, Sakura perdió la fuerza en sus manos y cayó directamente hacia atrás. Su cabello estaba esparcido en el aire, bloqueando la vista de Sakura, y todavía no podía moverse. Todos estos cumplen con las condiciones para la realización de la técnica secreta de la familia Yamanaka. Técnica secreta. El arte de convertir el corazón. Lanzamiento. Después de practicar la técnica secreta muchas veces, los sellos son naturalmente competentes. Se forman en un instante y el ninjutsu se activa con éxito. La propia Hino cayó, pero su alma llegó al cuerpo de Sakura. Ahora, instructor, yo, me rindo, la voz que salía de la boca de Sakura era tan descoordinada, que era obvio que los dos estaban peleando por el control de sus cuerpos. Ah. Ja. Se escuchó un fuerte grito y parecía que este tirayafloja de almas había llegado a su fin. El cuerpo de Sakura cayó. Ambos hombres cayeron al suelo inconscientes. Este era el primer empate de toda la prueba, lo que hizo que Yrixi se olvidara de detenerlo. Esto último estallará tan repentina y extrañamente que ni siquiera la cuarta y tercera generación esperaban tal final. En la última ronda, Yamanaka Hino y Aruno Sakura están empatados. Todos son libres de dispersarse. Sin saberlo, esta prueba no terminó hasta la noche y los padres miraban ansiosos desde la puerta. Tengo miedo de que a mi hijo le falte algo de carne el primer día de clases. Especialmente los padres de la familia Yamanaka y la familia Aruno, cuando vieron que llevaban a sus hijos inconscientes, inmediatamente se pusieron extremadamente nerviosos y se acostaron directamente sobre sus hijos, y luego se apresuraron a llevarlos a casa. Minato, ¿has elegido a la persona? Preguntó Sandaime mientras observaba a los estudiantes dispersarse. Bueno, elegí diez de esta clase. Pero también pensé que podría traer algunos que fueron admitidos en la clase anterior. Minato respondió, obviamente ya lo había pensado. Oh, ¿entonces en quién estás interesado? Sanda y también estaba interesado. Si Minato dijo esto, era obvio que había una buena perspectiva en la última clase que había elegido, y simplemente sintió curiosidad. Tres genios del Taijutsu, sus nombres son Yuganeji, Rogle y Tenten. Oye, Yulin, ¿crees que puedes ingresar a la clase especial? Preguntó Naruto descuidadamente, sin importarle en absoluto que Yulin ya no estuviera en el mismo nivel que ellos. Creo que definitivamente lo lograré. Esto no es simple confianza en uno mismo, es creencia. Pero cuando dijo esto, Naruto no estaba escuchando en absoluto y miraba distraídamente al borde del camino. ¿Naruto? Preguntó Yulin con cierta preocupación. Después de todo, Naruto era un poco ingenuo y por lo general se pegaba a Yulin todo el tiempo. Pero ahora no sé en qué estoy pensando. Idiota. Sasuke vio que Naruto todavía estaba aturdido y lo regañó directamente. Ah, hum. Ah. Sasuke, dilo de nuevo. De repente, Naruto pareció darse cuenta de algo y se giró para maldecir a Sasuke, pero hubo una explosión de susurros desde atrás. ¡Guau, ese es Yulin! ¡Qué guapo, ah! Sí, ese llamado Sasuke también es muy guapo. Los tres escucharon estas palabras. Por supuesto, Naruto también descubrió que las chicas no hablaban de él. El impaciente Naruto se apresuró a defenderse. Después de todo, la chica que le gustaba estaba cerca. ¿Qué pasa si no agregas luz a tu rostro? Ustedes, tan pronto como la parte superior de su cuerpo se giró, la boca de Naruto se cubrió y lo empujaron hacia atrás con fuerza. ¡Yulin! ¿Qué estás haciendo? Frente a Yulin, Naruto se portó muy bien. Por alguna razón, no se atrevió a objetar en absoluto. Mientras Yulin frotaba con fuerza sus manos sobre Naruto, le dijo amablemente. ¡Habla con tu fuerza! ¡Ahora somos ninjas en el futuro! ¿De qué sirve verse bien? Sí, quiero convertirme en el ocaje más fuerte. La atención de Naruto se desvió inmediatamente. Por supuesto, los ninjas confían en su fuerza para hablar por sí mismos. Si eres guapo, los demás no te decepcionarán en el campo de batalla. Si no eres guapo, no tendrás novia. El último golpe de Sasuke derribó a Naruto del altar, quien estaba en el camino correcto. Sasuke es un idiota. Sasuke es un idiota. La rutina diaria de estas dos personas probablemente nunca cambiará en esta vida. Y estaban aquí. Yulin no quiso detener a Naruto y Sasuke, simplemente les contó el hecho con calma, pero el efecto fue completamente diferente en las dos personas. Naruto se escapó de nuevo. Pero Sasuke se dio la vuelta enojado, levantó el puño hacia Yulin sin apartar la mirada y dijo con arrogancia. Uchiha está invicto. Yulin, te derrotaré aquí. ¿Ja? Yulin de repente pareció confundido y sus pasos estaban ligeramente descoordinados. El primer día de clases, Sasuke ya había hecho una declaración de guerra. ¿Qué clase de odio había? Sasuke, cálmate. Tienes que cumplir lo que dices. De lo contrario, ¿no sería vergonzoso para ti Uchiha otra vez? Deberías saber esto muy bien, así que te daré la oportunidad de retractarte. Yulin una vez más, mostró una calma y con postura mucho más allá de la de un niño de seis años. ¿Cómo podría un niño tan pequeño considerar estos principios? Al parecer Sasuke no lo hizo. No me importa, debo derrotarte. Detén a Yuzi, en este momento, su boca también estaba bloqueada. Puedes derrotarme si quieres, pero no bloquees a Uchiha. No puedes darte el lujo de perder. Luego frotó su mano en la ropa de Sasuke y fue a buscar a Naruto. También corrió demasiado. Yo, no puedes darte el lujo de perder, aunque Sasuke era un poco misófobo, no le importaba que su propia saliva frotara su cuerpo en este momento. Todavía estaba pensando en el significado de Yulin. ¿Qué quieres decir con que no puedes permitirte el lujo de perder? ¿Será que su fuerza no es digna de llevar el nombre de Uchiha? Tal vez, después de todo, solo soy un niño pequeño sin vista. A nadie le importará. Todavía no lo merezco. No soy tan bueno como mi hermano. Al pensar en su hermano, Sasuke se sintió un poco más feliz. Después de todo, su amable hermano es su objetivo y la motivación que lo impulsa a persistir en su práctica. Hermano, luego levantó la cabeza y caminó con confianza hacia la escuela. Todavía estaba el maestro Iruka parado en la puerta del edificio de enseñanza, anunciando clases y clasificaciones a los nuevos estudiantes que llegaban. Oye, soy Sasuke. En el segundo lugar, clase especial. Entra, Naruto y Yulin te están esperando. Estás en la misma clase. Hace mucho calor. Iruka-sensei debe ser excelente enseñando. Pensó Sasuke. A pesar de la apariencia melancólica de Sasuke, en realidad tiene mucho drama en mente. Quizás la realidad solo se ha vivido una vez y en el corazón se repiten una y otra vez diferentes dramas. Sasuke está aquí. Vayamos a buscar a nuestro instructor. Yulin dijo y abrió el camino. Aunque no tenía idea de dónde estaba el salón de clases ni quién era el instructor. Yulin, ya hay compañeros de tu clase en el campo de entrenamiento. La conmovedora atención de Iruka llegó desde atrás, y Yulin sintió como si estuviera recibiendo una amnistía en su corazón y exhaló profundamente. Fingir a entender algo cuando no lo entiendes no es tarea fácil. Desde la distancia, llegó una llamada. Hermano Yulin. Puedo olerte desde tan lejos. Ven aquí rápido. Con tan buen sentido del olfato, todavía llama hermano a Yulin, que obviamente son los dientes de Inuzuka. Realmente cumples tu palabra, este hermanito es muy competente en su trabajo. Oye, Yulin, ¿quieres unas patatas fritas? Chocito todavía tiene papas fritas en sus manos y tampoco sale de su boca. Aquí están todos los que tuvieron un buen desempeño ayer. Incluso Sakura e Ino están en esta clase. Hay 10 en total y no, ¿por qué hay 3 personas ahí? No los vi a todos ayer. ¿Podría ser que incluso las escuelas ninja tengan puertas traseras? Aunque la respuesta era obvia, Yulin tenía algunas dudas. Mi nombre es Yulin, por favor dame tu consejo. Yulin fue el primero en arrojar una rama de olivo, y entre las 3 personas, un niño con cejas extremadamente pobladas se puso de pie y se inclinó 90 grados, mostrando perfectamente la cabeza de la sandía. Frente a Yulin. Solo un apretón de manos, mi nombre es Rogle. Por favor dame un consejo. Yulin estaba un poco confundida. Realmente solo quería darles la mano y conocer un poco a estas 3 personas, no convertirse en maestro o aceptar un discípulo. Este chico, que parecía 1 o 2 años mayor que él, simplemente estaba exagerando ante sus ojos. ¿Tú y estás dudando de nuestra identidad? Somos los genios de la clase anterior, especialmente reclutados en esta clase. Déjame decirte, ¿qué calificaciones tienes para permitir que la alta dirección de Konoha cree una clase especial? ¿Es el destino otra vez? Sentado en un rincón, otro chico adentro habló, obviamente un poco antipático. Cuando Inata, que estaba en el otro rincón de la habitación, escuchó esto, sus ojos temblaron y todo su cuerpo tembló, como un niño que había hecho algo mal. Los ojos del niño también son blancos. Yulin de alguna manera lo adivinó. Había escuchado las historias de la familia Yuga sobre la familia principal y las familias secundarias. ¿Pero quién es el chico que tengo delante? Odia tanto el destino que parece ser un miembro de la familia de la rama. Sin embargo, Yulin no podía pensar en una persona que fuera tan arrogante e incluso afirmara ser un genio. No hay necesidad de dar más consejos, mi nombre es Inata Neji. Los enviaré de regreso a la clase regular uno por uno. Eres impotente ante el destino. Este hombre llamado Neji también tiene una excelente confianza en sí mismo y siente que, aparte de él mismo, nadie más aquí es digno. Yulin tiene una fuerza que no coincide con su edad, y la arrogancia que desarrolló gradualmente se mostró naturalmente. Yuga Neji. Esperaré y veré. Después de decir eso, se dio vuelta y se fue. Viejo arrogante. Mira si no te doy una paliza. Naruto no pudo soportar aún más este enojo. Después de todo, él era el tercero entre los estudiantes de primer año, pero ahora un estudiante de último año que nunca había conocido y que no conocía la profundidad del asunto decía que no valía nada. Especialmente cuando la chica que le interesa todavía está presente, ¿cómo puede soportar esto? Naruto, no te avergüences. Después de pensar en la puerta de la escuela, Sasuke ahora vio la situación un poco más claramente. Realmente no soy lo suficientemente fuerte, al menos no tan fuerte como Yulin, y puedo sentir la presión que emana del chico genio de la familia Yuga, así que, naturalmente, estoy de acuerdo con la elección de Yulin. ¿Qué? ¿Crees que me avergonzaré? Yo, le taparon la boca de nuevo y lo arrastraron a la fuerza. Yulin, eso es interesante. Ningji, que todavía estaba sentado allí con los brazos alrededor del pecho, estaba un poco preocupado por el chico en ese momento. Ya había hablado así, pero todavía estaba tranquilo y calmado, en lugar de estar tan irritable e irritable como el chico de cabello amarillo a su lado. Es raro tener tal cualidad desde una edad temprana. Esto también es el destino. El obstáculo que Neji no pudo superar probablemente fue el destino. El destino de ser encarcelado como un pájaro enjaulado por el resto de su vida. Por la familia Zon. Había pasado media hora desde que comenzaron las clases, pero el instructor aún no había aparecido. Teja y Naruto habían perdido los estribos durante mucho tiempo y se apresuraron a colocar un montón de juguetes para niños en la entrada, pasillos y otros lugares. Trampa. Después de otra media hora, finalmente se acercó un hombre de cabello blanco, vestido con un disfraz de Hounin, una máscara negra y un protector de frente de Konoha que cubría su ojo izquierdo. Debes ser nuestro instructor, ¿por qué llegas tarde? La primera persona en preguntar fue Sakura, señalando enojada la nariz del visitante. Perdón por abrazarme, la técnica del borrador de pizarra es un gran éxito jajajajajaja. Una serie de risas vino de Naruto, que ahora estaba rodando por el suelo. Un Hounin no puede escapar de esa trampa, jajajajaja. Ve y dámelo ahora, la técnica del colapso del piso fue un gran éxito. Jajaja esta vez fue el turno de Inuzuka Kiba. Un gran trozo de madera se derrumbó directamente hacia abajo y los fragmentos de madera circundantes envolvieron la pantorrilla del instructor. Pequeños mocosos, murmuró en voz baja. Parece que si no les doy un pequeño enfrentamiento, no escucharán lo que dicen los demás, ¿verdad? Un ojo de pez muerto escaneó a todos los presentes con mucha calma. Al segundo siguiente, la persona desapareció. Técnica clon de sombra. Múltiples técnicas de decapitación de corazones. Doce clones de sombras más el cuerpo principal, correspondientes a trece estudiantes, sellaron instantáneamente a todos los estudiantes en el suelo. Vi un gato callejero camino a la escuela, así que se lo envié a su madre. Lo he estado buscando durante mucho tiempo. Perdón por llegar tarde. Recién ahora comienza de disculparse formalmente. Esta ceremonia de apertura es realmente extraña. Ahora, todos los estudiantes han sido tratados con su misión. Ya sabes, ni siquiera Yuling o los dos pares de ojos blancos de la familia Yuga se sintieron tan ofensivos en este momento. Este es un Honin. La fuerza es realmente fuerte. Mi nombre es Ataque Kakashi. Soy competente en ninjutsu y tengo un poco de conocimiento de taijutsu e ilusión. Soy conocido como el ninja copia. En los próximos cuatro años, seré tu instructor a medida que te vuelvas más fuerte. Recuerda, tienes estudié dos años menos que la clase normal, así que hay una razón por la que necesitas dominarlo mejor. Así que, por favor, dame un consejo. Su estudio se divide en tres etapas. La primera es el conocimiento teórico. En esta área, nos concentraremos en el aprendizaje durante un año. No habrá clases prácticas en este año. Después de este año, será combate práctico más guía de ninjutsu. Que tendrá una duración de un año entero. Los últimos dos años son para el desarrollo de tus especialidades, que te quedan para desarrollar y practicar de forma independiente. Bien, antes de eso, presentémonos. Todo. Kakashi se acercó y dijo. Primero me presenté y luego le expliqué brevemente el plan de enseñanza. Mi nombre es Rogle. Por favor dame un consejo. Otro arco estándar en un ángulo recto de 90 grados, Rogle todavía estaba trabajando muy duro. Oye, un buen chico. Debería ser el que tenga el mejor taijutsu. Kakashi pensó en silencio en su corazón. Sabía que había un niño que no sabía ninjutsu, y este niño se especializaba en ninjutsu, y su velocidad, fuerza y agilidad eran mucho mayores que las de sus compañeros. Hola, mi nombre es Tiantian. Soy bueno usando herramientas ninja. Por favor, dame un consejo. Mi nombre es Hinata Neji y los enviaré a todos de regreso a la clase regular. Dijo Neji sin abrir los ojos, todavía con las manos en el pecho. Escuché que este niño es un genio, pero ese personaje necesita ser modelado. Sin embargo, este pensamiento fue interrumpido. Mi nombre es Naruto Uzumaki. Digo lo que pienso y digo lo que pienso de inmediato. Te rotaré a Neji con mis propias manos y definitivamente me convertiré en Okage. Gran idiota. Mi nombre es Uchiha Sasuke, y algún día llevaré el nombre de Uchiha. Por favor, dame tu consejo. Sasuke tilde mi nombre es Haruno Sakura, me gusta, frente ancha. Mi nombre es Yamanaka Ino, me gusta, las dos chicas se miraron, como si estuvieran a punto de pelear de nuevo. Por desgracia, las mujeres son tan problemáticas. Soy Narashikamaru. Oh, por favor deja de hacer ruido, ¿quieres unas papas fritas? Oh, por cierto, mi nombre es Akimichi Choji. Por favor, dame un consejo. Oye, ¿alguien quiere ser mi hermano pequeño? Mi nombre es Inuzuka Kiba y el Okage es mío. ¿Cómo te atreves, ser el Okage ha sido el sueño de Naruto desde la infancia. Puede ser el supuesto hijo que hereda el legado de su padre. Lo que vio y escuchó le hizo darse cuenta de la grandeza del Okage, y también se le ocurrió la idea de querer proteger a los demás. No iba a ver cómo la posición del Okage cambiaba a la de otra persona. Me ignoraron de nuevo. Mi nombre es Shilo Aburame. Por favor, dame tu consejo. Mi, mi nombre es Inata Inata. Por favor, por favor dame un consejo. Neji escuchó la voz inusualmente tranquila. Él se burló y se dio la vuelta, pero su voz volvió. No esperaba que la débil dama mayor también ingresara a la clase especial. Esa sería una razón aún más para excluirte. Bueno, estos niños tienen personalidades bastante distintas, lo que hace que sus nombres sean fáciles de recordar. A juzgar por lo que siento, estas personas pertenecen a campos diferentes y debo prestar atención a su especialización, para no desviarlos. Yo sí, ¿qué pasa con la teoría? Que aprendan sobre chakra en el primer período de clase. Kakashi usó su percepción probada en batalla para evaluar el chakra y las áreas de especialización de estos niños, pero tal concentración le hizo ignorar a una persona. Mi nombre es Yulin, por favor dame tu consejo. Oh. ¿Es este el niño en la red manchada de sangre? Realmente no puedo ver en qué es bueno. Pero porque hay algo en mi ojo izquierdo, este no debería ser el caso. Kakashi siguió el sonido y comenzó a observar. Yulin. Este niño era algo a lo que no podía ver, y justo cuando estaba confundido, el ojo izquierdo que había tapado saltó, como si sintiera el aliento del mismo origen. Este no era el caso cuando estaba observando a Sasuke hace un momento. Este niño realmente no es simple. Parece que habrá que cuidarlo con cuidado en el futuro. Está bien, comencemos la lección de hoy. Primero explicaré chakra. Hay siete atributos de chakra, a saber, viento, trueno, agua, fuego, tierra y yin y yang. Todos contienen chakra yin y yang. Quilates, pero el contenido es bajo. Yin y yang corresponden al espíritu y al cuerpo respectivamente. Sin embargo, las familias con técnicas secretas son excepciones. Por ejemplo, la familia Nara tiene más chakra de tipo yin, lo que promueve ataques como la sombra. Si hay demasiados chakras, existe una técnica de duplicación. En cuanto a los otros cinco atributos, la mayoría de las personas solo tendrán un atributo de chakra y los demás se pueden cultivar más tarde. Con dos chakras, existe la posibilidad de fusionar un nuevo escape. Jutsu. Dicha técnica se llama limitación de manchas de sangre. Si tienes tres tipos de ninjutsu y los combinas, se llama eliminación de manchas de sangre. Y aquellos que tienen todo el chakra de forma inata se llaman trampa manchada de sangre. Actualmente solo hay dos ninjas conocidos en la historia. Uno de los cuales es Yulin. Kakashi explicó la combinación de chakra y no pudo evitar mencionar a Yulin. Trampa manchada de sangre. Este es un evento que ocurre una vez cada mil años. Es muy probable que este niño se convierta en el segundo inmortal. Wow Yulin, eres una especie rara, ¿por qué no eres simplemente mi hermano pequeño? Los ojos de Inuzuka Kiba se abrieron cuando escuchó esto. Este prodigio que ocurre una vez cada mil años es ahora su hermano mayor. TCH, destino. Neji todavía se quejaba con desdén. Él cree que el genio es el destino y no se puede cambiar por mucho que lo intentes. Tener chakra con un determinado atributo puede usar que técnica de escape de chakra. Por supuesto, los ninjas comunes no usarán técnicas de escape puras de Yin y Yang, porque los atributos de Yin y Yang en el cuerpo representan el 100% del total de chakra 5. Sin embargo, es muy común agregar Yin y Yang a otras técnicas de escape, lo que puede aumentar en gran medida el daño. Después de todo, el yin y el yang son la base de los seres humanos. Si el cuerpo resulta herido por tales atributos, el tiempo de recuperación se duplicará. Kashi habló con calma y parecía que tenía buen carácter. Está bien, ¿alguien quiere probar sus propios atributos de chakra? Será muy útil para mí determinar la dirección para usted. Con eso, Kashi sacó 10 tiras reactivas de chakra. Pero solo había 3 personas que necesitaban tiras reactivas de chakra. Esos son Sasuke, Naruto y Sakura. En cuanto a otros, solo necesitan chakra para activar ninjutsu o tener secretos familiares. En resumen, no les importan las propiedades del chakra ni lo que se sabe. Lo haré, lo haré. Naruto bailó con los dientes y las garras al descubierto y corrió hacia adelante para agarrar el examen. Sasuke, por otro lado, estaba un poco reacio a creer que solo tenía un tipo de chakra, por lo que también dio un paso adelante para tomar uno. Sakura, al igual que Naruto, ignora por completo sus propios atributos de chakra. Junta las manos, coloca el papel de prueba en el medio y luego envía chakra a tus palmas. Te diré los resultados. Naruto transfirió directamente una gran cantidad de chakra a la vez y, con un clic, salió el resultado. El papel de prueba estaba roto. Esto es, para ser honesto, Kakashi nunca había visto un resultado tan violento. Sin embargo, todavía dedujo que estos recortes fueron obra de Fendun. Parece ser un atributo de viento excelente y extremadamente raro. Naruto, tu atributo de viento es muy fuerte. Te enseñaré bien. Después de eso, estuvo listo para comprobar los resultados de las otras dos personas. Oye, Sasuke, aquí tienes dos reacciones. Naruto estaba saltando arriba y abajo. Después de saber que tenía un atributo de viento raro y un chakra particularmente fuerte, no podía dejar de estar tan feliz que simplemente caminó alrededor de Sasuke y luego miró. Llegó un papel de prueba arrogado y ardiendo. Oh, Sasuke tiene atributos duales. Es trueno y fuego, pero no parece haber cambiado. Sakura, tiene un solo atributo, agua. Bien, ahora que conozco tus atributos de chakra, déjame contarte sobre los diversos atributos. Atributos. Características y usos del atributo chakra. ¿No es así como se usa el chakra? No necesitamos tanto. Solo saber ninjutsu es suficiente. Inuzuka Kiba no estaba satisfecho al principio. Ya sabes, la mayoría de la gente aquí solo necesita poder liberar chakra y usar ninjutsu. No les importan las propiedades del chakra, y mucho menos el uso del chakra. Entonces, cuando te enfrentas a algún ninjutsu, ¿sabes cómo descifrarlo? Kakashi miró allá con sus ojos de pez muerto y preguntó. Sí, este conocimiento teórico no solo permite a estos estudiantes saber cómo realizar ninjutsu, sino que, lo que es más importante, aprenden las técnicas para descifrar diferentes ninjutsu. Esto puede ahorrar chakra en el campo de batalla y es un método muy eficaz. DSK, todo es solo una nube frente al destino. No importa cuánto lo intentes, es inútil. Si el destino no te elige, no serás fuerte. Oye Neji, parece que tengo muchas ideas a una edad tan temprana. Entonces, ¿crees que soy la persona elegida por el destino? Kakashi fue interrumpido por los muchos comentarios contradictorios de Neji. No importa cuán bueno fuera su temperamento, su corazón se excitó. Cuando se levantó, estaba listo para darle una lección a Neji primero. Por supuesto que no, todavía no estás calificado. Ningji fue el primero en atreverse a hablarle así al ninja copia Kakashi. La reputación de Kakashi es casi desconocida en el mundo ninja y siempre ha estado en la cima de las listas de recompensas en varios países. Después de todo, solo tenía veinte tantos años y había matado a todos en la última tercera guerra ninja. Especialmente después de experimentar el accidente en el puente Canabí e implantar el Sharingan, usó su trueno original, Dunn, conmocionó todo el aspecto. Y ahora, ¿ser ridiculizado por un niño de siete u ocho años? Ya que crees que no estoy calificado, déjame decirte hasta dónde puedes llegar si trabajas duro. Te daré una mano y no usaré ninjutsu. Vamos, atácame. Mientras decía eso, Kakashi sacó su mano. Salió una novela llamada Amor íntimo en el paraíso, la puse en mi mano izquierda y comencé a leerla. Vamos, ¿por qué no actúas? Tú en realidad. Neji seguía siendo el mismo arrogante y no podía entender que Kakashi en realidad se desafiara a sí mismo mientras leía un libro, por lo que extendió su puño suave, abrió los ojos, se acercó rápidamente a Kakashi y luego golpeó el libro con su novela de palma. Los estudiantes cercanos no podían ver claramente la velocidad de la mano de Neji, pero Kakashi no era uno de esos estudiantes. Todavía leyendo un libro, dio un paso atrás, agarró la muñeca de Neji, lo balanceó y lo lanzó contra un árbol. ¿Qué? Neji estaba un poco sorprendido. Había atacado con toda su fuerza y velocidad hace un momento, pero pudo atravesarlo tan fácilmente y fue derrotado por todo un ejército. ¡Qué humillación! Neji gritó fuerte y saltó del árbol que rompió. Kakashi. Definitivamente morirás hoy. La autoestima de Neji ha resultado herida, y Kakashi también sabe que irritar a Neji ahora tendrá un efecto negativo en la enseñanza futura. Simplemente déjelo sentir el efecto de sus esfuerzos. Sin embargo, parece demasiado. Vagua 64 palmas. Con esta técnica de palma continua, Neji ya puede realizar 64 golpes consecutivos, y una vez que se activa este movimiento, el atacante no puede cancelarlo por sí solo. Oye, esto va a ser difícil. Los párpados de Kakashi cayeron ligeramente y su expresión parecía seria. De hecho, ese no fue el caso. Solo le preocupaba que Yuga Neji siguiera resistiéndose en el futuro. ¡Oh, no hay otra manera! Resolvamos primero el problema inmediato y hablaremos del resto más tarde. La primera palma. Roto. La esperada escena de Neji en la que golpeaba a Kakashi no sucedió, pero recibió una palmada en la espalda nuevamente. Neji no pudo detener su impulso y se estrelló contra el suelo. Luego agarraron un pie, lo levantaron del suelo y luego lo arrojaron de regreso a su posición original. ¿Estás satisfecho? Este es el alcance de tus esfuerzos. Tus pensamientos actuales te convertirán en el más débil entre estos estudiantes. TCH. Como era de esperar, Neji todavía estaba insatisfecho. Pero si no podía vencerlo, no podía vencerlo, así que Neji no dijo nada más. Está bien, sigamos hablando de las características de estos chakras. Kakashi guardó el libro y comenzó a hablar sobre varios chakras. En primer lugar, los cinco chakras de escape se complementan entre sí. Viento y arcilla, trueno y tierra, tierra y agua, agua y fuego, y fuego y viento. Si utilizas correctamente la técnica de escape correspondiente, obtendrás efectos duplicados. Por ejemplo, usando el escape del viento los efectos de Fiery Ski Palme Battle Release y Battle Formation Wall contra Fiery Release y Phoenix Immortal Fiery son completamente diferentes. Espero que recuerdes este conflicto mutuo y lo uses de manera flexible en el campo de batalla o organizes a tus compañeros de equipo. Como él dijo, Kakashi comenzó a encubrirse. Técnica clon de sombra. Los tres clones de sombras aterrizaron en respuesta. El cuerpo principal y el otro clon de sombra realizaron simultáneamente liberación de fuego y técnica de fuego inmortal del Fénix, mientras que el clon de sombra opuesto realizó liberación de viento y palma del cielo ardiente y liberación de agua y muro de formación de agua. El resultado fue obvio. El clon de la sombra que usaba Winn Escape fue golpeado y disipado directamente. Los otros estudiantes presentes parecían repentinamente iluminados, pero Yulin no. Sintió chakra inexplicablemente, y la cantidad de chakra contenida en el escape de agua y el escape de viento en este momento eran diferentes. Por lo tanto, tuvo una suposición ahogaz. Siempre que usara chakra lo suficientemente fuerte o una forma especial, incluso la elemento viento podría destruir la elemento fuego. Aunque no se puede implementar ahora, esta idea existe naturalmente en el corazón de Yulin. Durante mucho tiempo ha pensado que cada atributo de chakra tendrá la forma física más adecuada, y mientras se encuentre esta forma, esta técnica de escape se podrá utilizar con el máximo efecto. Pero nuevamente, con su base de conocimientos actual y su capacidad de chakra, es obvio que no puede apoyar la investigación en esta área. ¿Entienden todos? Ahora déjenme explicarles el límite de manchas de sangre. Una pequeña cantidad de ninjas tienen técnicas de escape especiales, y estas técnicas de escape se agregan con una pequeña cantidad de chakra y no llana las cinco técnicas de escape ordinarias. Lo que resulta en un cambio en la naturaleza. Y la cantidad de chakra y niyan utilizados no puede explicarse por sí mismos. Puede considerarse como una especie de talento. Nacen con poderosas habilidades de escape. Pero básicamente todos los límites de las manchas de sangre tendrán una. La enfermedad de las manchas de sangre, y cuanto más fuerte sea el límite de las manchas de sangre, mayor será el impacto de esta enfermedad de las manchas de sangre. Hasta donde yo sé, el clan Uchiha se quedará ciego si usa demasiado sus ojos. Cuando Sasuke escuchó esto, su expresión se volvió un poco fría. Sí, el manje Kim Sharingan tendrá efectos secundarios si se usa demasiado. Los ojos sangrarán cada vez que se utilicen y pueden provocar ceguera a largo plazo. Si quieres salvar tus ojos, necesitas el manje Kim Sharingan de tus seres queridos. Por eso a Uchiha se le llama el clan maldito. Sasuke quería ser fuerte, pero tampoco quería haber lastimado a su hermano favorito, así que estaba deprimido. Realmente no existe una solución infalible. Aunque los ninjas comunes no tienen el límite de sangre para fusionarse de forma independiente, pueden usar ninjutsu específicos para activar ninjutsu combinados. Por ejemplo, la liberación de viento y la liberación de fuego se pueden combinar para formar una liberación de fuego más poderosa, y la liberación de agua y la liberación de truenos pueden tener un control más fuerte, mientras que Artescape y Winescape pueden producir daños a alta velocidad. Y con tales explicaciones y demostraciones ha pasado un año. Cada uno de esos estudiantes también dominó las características y la respuesta del chakra de manera competente. Bajo la guía de Kakashi, primero hicieron varios planes o suposiciones de técnicas de escape usando su propio ninjutsu para lidiar con ello. Y su cultivo independiente también hizo que la fuerza de todos mejorara. Ahora es el momento de ponerlo en práctica. Sasuke, forma equipo con Naruto y Aruno Sakura para luchar contra Reji, Lee y Tenten. Y no Shikabuterfi lucha contra Shino, Indata, Inuzuka, Kiba y Alin. Dispárense e intenten usar ninjutsu y tácticas apropiadas. El primer grupo para capturar al oponente gana. Después de una ronda, Rotarán y Yulin se reagrupará. Las enseñanzas de este año hicieron que Neji cambiara su visión de Kakashi. Aunque odia la impuntualidad de Kakashi, aprecia sus esfuerzos. Por supuesto, todo esto se basa en el reconocimiento de la fuerza de Kakashi. Y, Kakashi, ¿el trabajo duro realmente funciona? Esta fue la primera vez que el corazón de Neji se estremeció después de estudiar teoría con Kakashi durante medio año. Oh, ¿por qué preguntas esto de repente? ¿No es el destino irreversible? Kakashi se sorprendió, pero también quería salvar la cara que había perdido en ese momento, así que puso las cosas un poco difíciles. Lo siento. Nací en una familia Yuga. Estoy disgustado y me resisto a los ojos restringidos y a una vida controlada, pero no hay nada que pueda hacer al respecto, así que se me ocurrió la idea de esto. Destino irreversible. Entonces déjame decirte, tú eres el pájaro enjaulado en tu frente y tú eres la jaula. ¿Qué significa esto? No es la primera vez que Neji escucha lo que Kakashi acaba de decir. Desde la antigüedad hasta el presente, la familia Yuga siempre ha creído que están controlados por el clan. No solo la capacidad de Vyakugan es limitada pero al mismo tiempo, el sello de este pájaro enjaulado también puede destruir el cerebro de la rama familiar en un instante bajo el control del clan, y esto siempre se ha utilizado como elemento disuasorio para garantizar la seguridad del clan Yuga. Después de que Neji vio morir a su padre en lugar del padre de Inata por el bien del clan y por el bien del Vyakugan no difundir la noticia, incluso le molestó el sello y este destino. Sí. ¿Pero qué pasa si eres la jaula? El concepto original de todas las familias filiales es proteger a sus propios clanes. Sin embargo, siempre habrá personas que no estén satisfechas e instiguen a la familia filial, y lo que se transmita será un dicho eso separa a las familias en pájaros. Imagínate a ti mismo como una jaula, considera proteger a Inata y al clan como tu destino, y trabaja duro para lograrlo. Además, el trabajo duro definitivamente será útil si no lo haces. Créelo. Si es así, puedes ir a Rog-Le para un combate. En el pasado, siempre fue reprimido por ti, pero eso fue porque el puño suave restringió el puño duro. ¿Qué pasaría si, a través del trabajo duro, rompiera las limitaciones? ¿Del puño duro? ¿Qué pasa si todavía crees en el genio? Cuando se trata del destino, considérate primero un genio trabajador. De ahora en adelante, tu objetivo es Xiaoli. Kakashi vio que los cimientos del destino de Neji habían sido sacudidos, y anuló su concepto de destino y separación familiar golpeando mientras el hierro estaba caliente. Por supuesto, todos estos son rastreables. Como técnico superior de Konoha, todavía tiene derecho a conocer esta información. Después de eso, aunque a Neji todavía no le gustaba ver a Kakashi, ya no se burlaba de sus compañeros de clase. En cambio, él y el loco del entrenamiento Xiaoli corrían por Konoha todos los días. Y llevan un año estudiando y jugando juntos. Aunque nunca han jugado realmente entre sí, las trece personas se conocen relativamente bien. Nadie tiene prisa por dar el primer paso. Excepto dos personas. Naruto y Kiba atacaron casi simultáneamente. Técnica clon de sombra. Técnica ninja parecida a una bestia clon orco. Los dos exaltados corrieron hacia el lado opuesto con el apoyo de sus respectivos clones. Sin embargo, la velocidad de Naruto era como la de una anciana caminando por la calle frente a Xiaoli y su grupo, quienes estaban especializados en habilidades físicas. Mientras tanto, Xiaoli se agachó ligeramente, con la pierna derecha delante y la pierna izquierda detrás, y se abalanzó. Su mano derecha estaba erguida frente a él, y su mano izquierda estaba colocada detrás de su espalda. Luego, golpeó con el pie y toda la persona se movió a una velocidad extremadamente alta. Se precipitó al mar de los clones de Naruto. Después de unas pocas respiraciones, la multitud de clones de sombras que habían estado rugiendo fuerte hace un momento fueron ahogadas por ráfagas de sonidos de bang bang. Naruto, vuelve. Sakura gritó nerviosamente. Si se ocupa de Naruto primero, su equipo definitivamente perderá dada su fuerza. Sin embargo, afortunadamente, Naruto sintió la crisis después de sentir que sus clones eran eliminados uno por uno, y regresó con Sasuke con algunos saltos mortales. En ese momento, volvía a mirar el mar de personas en las que había gastado mucho chakra para organizar, pero solo había un montón de humo blanco que no se había dispersado. Estúpido. Oye, ¿puedes dejar de hacer comentarios sarcásticos ahora? Sasuke es un idiota. TCH. Entonces sigue adelante. Sin embargo, aún así, Sasuke siguió a Naruto y corrió hacia el humo blanco. Después de todo, durante este año, Sasuke y Naruto pasaron todo su tiempo libre practicando con Yulin. Y durante la práctica dos contra uno, los dos también desarrollaron su propio ninjutsu combinado. Naruto, comencemos. Sasuke emitió la orden, Naruto la recibió a tiempo y los dos comenzaron a prepararse al mismo tiempo. Sasuke fue el primero en localizar a Xiaoli en el humo blanco y de repente aceleró. Liberación de fuego patadas de llamas de fuego. Este es un nuevo ninjutsu de nivel C desarrollado por Sasuke según sus propias ideas y bajo la guía de Kakashi. Esto se puede utilizar como una habilidad auxiliar para la aceleración y también puede mejorar el daño de las habilidades físicas. Pero ahora es perfecto usarlo para asalto. Xiaoli. Ten cuidado. Fuera del humo blanco, Neji seguía prestando atención a lo que pasaba dentro con sus ojos blancos. Cuando descubrió que Sasuke se acercaba a gran velocidad y notificó a Xiaoli directamente, ya era demasiado tarde. Hojas danzantes de sombras. Xiaoli no tiene ninguna capacidad de percepción y ni siquiera reacciona a las fluctuaciones del chakra. En respuesta a tal ataque sorpresa, excepto escuchar un pequeño ruido y poner sus manos frente a él, no hizo ninguna otra acción. Pero Shadow Dance le haz lanzó su ataque desde la pared inferior. Xiaoli fue lanzado al aire sin ninguna resistencia, y lo que lo recibió arriba fue el combo taijutsu de Naruto. Neji se movió. No podía simplemente ver a sus compañeros perder su capacidad de luchar. Su objetivo es Uchiha Sasuke. Aunque no sé si la razón fue porque no se le permitió realizar el siguiente combo, o por su propio orgullo, la elección esta vez fue obviamente la correcta. En ambos lados, dos chicas también corrieron hacia adelante para cubrir el ataque principal del equipo. Sakura corrió detrás de Sasuke y saltó alto, lanzando un ninjutsu a Neji que corría hacia él. Escape de agua caos de agua. Aunque el daño es muy bajo, este jutsu tiene como objetivo bloquear la carga de Neji. Detrás de Neji, Tenten también sacó su bolsa ninja y arrojó Kuna y Shurikens uno tras otro. La trayectoria de vuelo parecía caótica, pero Sasuke estaba rodeado por todas direcciones. Vaya, no podemos derrotar a Xiaoli directamente. Sasuke estaba un poco decepcionado. Naruto tuvo una buena oportunidad de cooperar, pero ahora fue interrumpido. Desesperado, no tuvo más remedio que gritar hacia el cielo. Naruto, retírate. Luego se retiró rápidamente con Sakura, lejos de las herramientas ninja en el cielo. Bueno. Después de escuchar esto, Naruto en el aire dejó decididamente de perseguir a Xiaoli. Simplemente lo pisó y saltó de regreso a su equipo. Este es un ciclón de Naruto desperdiciado. Debes saber que una vez que Naruto usa el torbellino, existe la posibilidad de que el clon de la sombra se disloque y el dolor se transmita al 100% a Naruto. Xiaoli, ¿cómo estás? Tiantian estaba muy preocupado por su compañero. Xiaoli se apresuró a comprobar la situación tan pronto como aterrizó. Neji inmediatamente se paró frente a Xiaoli y puso sus manos en posición inicial, preparándose para defenderse de las tres personas que podrían atacar en cualquier momento. En otro campo había bastante movimiento. Técnica ninja parecida a una bestia técnica de cuatro patas. Kiba yacía directamente en el suelo, junto a Kamaru que se había transformado. Justo ahora, cuando Naruto atacó, también atacó al mismo tiempo. Pero el que se enfrentaba a él era Choji, que tenía la defensa más fuerte entre este grupo de personas. Choji, quien directamente dobló sus brazos, se paró frente a Ino y Shikamaru, agitando sus enormes brazos para ahuyentar los dientes que los acosaban por todos lados. En el suelo, una sombra siguió allá por accidente. Mientras no tenga cuidado, el oponente lo controlará. En ese momento, Yulin no tuvo tiempo de reaccionar. Por eso, se retiró por iniciativa propia. Jefe, ¿cómo se lucha contra esto? Parecía que no había olvidado su identidad como hermano menor. Descubrió que no podía derrotar al oponente por sí solo por un tiempo, así que se dio la vuelta y le preguntó a Yulin. No hay duda de que está Shikamaru en el lado opuesto y Yulin en este lado. Estas dos personas tienen coeficientes intelectuales iguales. Está bien. Parece que esta vez el oponente Choji está actuando como apoyo. Aunque es grande, ahora es principalmente defensivo, porque su técnica de duplicación se usa en sus brazos, lo que hace que sea más incómodo moverse, pero es bueno. Tiene un efecto muy bueno para cubrir los ataques. Entonces, Shino, controla los insectos para cubrir la vista de Choji, pero ese no es el punto. Shikamaru definitivamente pensará en este paso. Tienes que transportar silenciosamente una pequeña cantidad de insectos parásitos. Y no a través de Choji. Siento que ella es la carta de triunfo en esta confrontación. Inata es el principal atacante y trata de pasar a Choji. Acosa a Shikamaru y usa tu velocidad para influir en su pensamiento. Un conjunto detallado tan pronto como salió el plan de batalla, los cuatro estaban llenos de confianza. Después de todo, en 4 contra 3, incluso si el oponente es Zuludie, no importa cuán hábil sea la cooperación, a esta edad, el efecto de la cooperación no se puede demostrar completamente. Yulin está absolutamente seguro de que ganará este juego. De manera similar, Shikamaru en el lado opuesto también estaba pensando cuidadosamente en contramedidas. Siento que Yulin actuará como un ataque fingido por su cuenta, mientras que Inata actuará como el atacante principal para dispersarnos, y ya vendrá a detener mi sombra. Choji, ten cuidado de proteger tus ojos. Cuando se apresuren más tarde, Ino controlará al I de primero. La persona más cercana, preferiblemente ya, me moveré para cooperar con Dingji, recuerda atacar el suelo en un área grande con más frecuencia. Obviamente, el arreglo de Shikamaru golpeó la boca del arma de Yulin. Movido. Todos excepto Shino se movieron en la dirección designada. Choji retrocedió un poco, pero Ino salió corriendo. Usa forma de S para moverte. Ten cuidado de que te controlen, todos dispersos. Yulin descubrió la intención de Ino y emitió la orden antes de que pudiera formar el sello. El arte de hacer girar la mente. Disparo vacío. Esto también interrumpió los arreglos de Shikamaru, pero los propios arreglos de Yulin aún se llevaron a cabo según lo planeado. Las manos de Inata estaban cubiertas de chakra, y primero le dio una palmada en la cintura a Choji, lo que ralentizó sus movimientos medio latido y le impidió alcanzar a Inata que pasaba detrás de él. Ups, Ino fue engañada. Shikamaru suspiró en secreto. Fue engañado por Yulin, lo que ahora llevó al aislamiento y la impotencia de Ino, y a que su propio bodhisattva de barro cruzara el río. Ha llegado el diente. Una persona y una bestia, usando garras y dientes afilados, reprimieron a Shikamaru. En términos de habilidades físicas, Kiba es mucho más fuerte que Shikamaru, y con la adición de un clon orco, Shikamaru ni siquiera puede realizar un sello ahora. Tienes que perder ahora. Es realmente problemático. Mirando a Choji nuevamente, después de dejar ir a Inata, también enfrentó un gran problema en la forma de Yulin. Yulin usó su técnica del fluido Tianlin para enredar a Choji, sin darle oportunidad de escapar o incluso defenderse. Ah, no podemos perder tan fácilmente. Dinkhi se sostuvo la cabeza con las manos. Al momento siguiente, rugió enojado y, al mismo tiempo, apartó las manos, seguido de una explosión de chakra. Técnica secreta. El arte de duplicar. Dinkhi aumentó la producción de chakra y sus manos y piernas se hicieron más grandes al mismo tiempo, y este repentino aumento de altura también hizo que Yulin no pudiera comenzar. Todos, agarren a su oponente. Yo sostendré a Choji. Estas palabras hicieron que Inata y Kiba se relajaran un poco. Después de todo, ya no tendrás que preocuparte por tu espalda. Yulin dio algunos saltos mortales y regresó al lado de Shino. Los ninjas de rango medio del equipo deben estar protegidos. De lo contrario, perderán una carta de triunfo. Shino, ¿puedes absorber el chakra de Choji? Yulin sintió que incluso si Choji se convirtiera en una entidad más grande, la superficie de su piel aún estaría compuesta de chakra, por lo que se le ocurrió esta idea. O trataré. Después de decir eso, Shino levantó las manos y controló los insectos para cubrir el cuerpo de Choji. Me pondré a cubierto. Entonces, Yulin corrió hacia adelante nuevamente, temiendo que Choji afectara la absorción de chakra por parte a dos parásitos. Y ellos también asisten a la escuela desde hace un año. ¿Qué opinas? Los efectos de esta clase aún no se pueden ver. Pero incluso si es solo teoría, han aprendido mucha experiencia práctica que no pudieron aprender en la escuela original. No está mal, ¿estás listo para formar el próximo grupo de estudiantes? Está bien, Sandai. Uf. Mininjutsu todavía es un poco débil contra objetos gigantes. Yulin parecía estar luchando. Con la ayuda del insecto parásito, su látigo de agua envolvió a Choji, pero a pesar de que todavía estaba envuelto con electricidad, Choji no fue arrastrado hacia abajo ni paralizado, lo que inmediatamente le dio dolor de cabeza a Yulin. Esta piel es demasiado gruesa. Esta es la primera vez que Yulin se encuentra con un oponente con una defensa tan fuerte. Al mirar Ainata e Inuzuka que iba al frente, los dos realmente reprimieron a Ino y Shikamaru, lo que los hizo incapaces de cooperar. Choji también tenía un cuerpo gigante. Por supuesto, incluso si Yulin no puede derrotar a Choji de frente, la principal posición de ataque en esta área no es suya. Los parásitos de Shino ya habían sido arreglados en el momento en que Yulin se apresuró a llegar. Ya han pasado unos 10 minutos. Lógicamente hablando, el chakra de Choji debería absorberse casi por completo. Técnica repelente de insectos Insect Hade. Shino aprovechó la oportunidad para activar su Ninjutsu. Los parásitos que se infiltraron en el cuerpo de Choji se reunieron repentina y rápidamente, bloqueando la ruta de transmisión del chakra en un área grande. Golpear. Efectivamente, antes de que Choji se diera cuenta, el chakra de su cuerpo ya se había agotado por su propio consumo y absorbido por los parásitos. Luego Shino lo destruyó a la fuerza desde el interior y su cuerpo, que no podía soportarlo, colapsó. Cayó y luego su cuerpo se encogió. Lo siento, Shikamaru. A pesar de que se habían derrumbado por un agotamiento antinatural, Choji aún no se olvidó de disculparse con sus compañeros. Quizás, en su opinión, este fracaso fue todo culpa suya. Chouji. No, Ino. Peleemos de nuevo. Shikamaru no podía soportar ver a su mejor amigo Choji derrotado en vano, así que después de un fuerte golpe al clon de Akamaru que lo obligó a retirarse, Shikamaru fue a reunirse con Ino. Ino escuchó el sonido y se retiró a tiempo, y luego él y Shikamaru estaban espalda con espalda, cada uno frente a su propio enemigo. Ino, comencemos. Rápido. Shikamaru dio una orden, y primero adoptó una postura de caballo, luego rápidamente hizo un sello con sus manos, y la sombra bajo sus pies de repente se precipitó hacia Kiba sin estar preparado. Ino lo siguió de cerca, de repente se dio la vuelta y formó un corazón con ambas manos hacia Inuzuka Kiba. Técnica secreta. El arte de convertir el corazón. Éxito. El cuerpo de Ino cayó hacia abajo, pero el espíritu de Kiba ahora estaba en un sueño profundo. Akamaru no pudo discernir el cambio en Kiba, pero aún así rodeó a Kiba. En ese momento, Ino controló el cuerpo de Kiba y se acercó a Inata a gran velocidad. La sombra de Shikamaru también estaba atrapando a Inata que estaba esquivando. Lentamente, Akamaru, Ino y Shikamaru formaron un cerco contra Inata. Si esto continúa, la situación puede revertirse. Yulins movió. Su velocidad máxima. En ese momento, era unos puntos más rápido que Inuzuka Kiba. Antes de que Shikamaru pudiera controlar a Inata, Yulins voló y abofeteó a Kamaru, quien también saltaba hacia él. Inmediatamente después, sus manos volaron hacia arriba y hacia abajo, y la pose india se formó en un abrir y cerrar de ojos. Liberación de agua-agua, agua, látigo. Frente al inútil ninjutsu del doblado Choji, es muy efectivo recuperar objetos del aire aquí. Yulins aumentó directamente la producción de chakra al máximo y un látigo delgado tocó el cuerpo de Ino al lado del árbol. Entiendo. Desde una distancia de más de 6 metros, Yulins dio la vuelta. El cuerpo de Ino, que no tiene alma en este momento, es inútil, pero puede evitar nuevos ataques de Kiba controlado por Ino. Error de cálculo. Está bien, Yulins. Admitamos la derrota. La voz algo perezosa de Shikamaru volvió a sonar. Después de confirmar que no tenía ninguna posibilidad de ganar, Shikamaru inmediatamente perdió su espíritu de lucha. De todos modos, es solo una discusión entre compañeros, no hay necesidad de ser tan serio. Para empezar, no era una persona muy motivada. Uf. Ino. Me controlas tanto que me siento tan incómodo. ¿Sabes cómo usar mi cuerpo? ¿Cómo puedo luchar con tu postura? ¿Has desperdiciado un cuerpo tan bueno? Inuzuka Kichi recuperó el control de sí mismo. Se quejó con Ino sobre el control de su cuerpo. Sin embargo, parece que el foco está un poco desviado. En realidad, no le importa que lo controlen, pero le importan las operaciones de otras personas, está bien, primero veamos la batalla de Naruto. Pronto pelearemos contra uno de ellos. Yulins no bromeó con esos compañeros de clase, sino que observó directamente la batalla junto a él. Solo había una persona a su lado, Shino, que también estaba mirando el juego. Un. Por otro lado, la lucha todavía estaba en pleno apogeo. Naruto, hazlo de nuevo. Dijo de manera concisa, pero realmente no hubo tiempo extra para decir nada más. Técnica clon de sombra. Sasuke tomó la iniciativa en el uso del clon de sombra, y Naruto una vez más, con la ayuda del clon de sombra, usó Airwalk, esperando en el cielo el ataque de Sasuke. En tal punto muerto, mientras una persona sea derrotada al azar, la balanza de la victoria se inclinará fatalmente. Frente a Midyakugan, todos tus métodos cegadores no tienen ningún efecto. Neji adoptó una postura de puño suave, parándose erguido con ambas manos, Subyakugan se ensanchó, buscando el verdadero cuerpo de Sasuke. Lo encontré. Neji encontró la misma fluctuación de chakra, por lo que corrió y golpeó la puerta de la vida con la palma. No queda mucho chakra, así que, naturalmente, no podemos desperdiciarlo más. Pero boom. Este era solo un clon de sombra ordinario, y esa fluctuación de chakra era la intención de Sasuke. El verdadero Sasuke se acercó a Neji a gran velocidad desde un lado. Llegar. Hojas danzantes de sombras. Golpear. Ahora en el aire, Neji estaba realmente solo e indefenso. Ten-ten, que utilizó asistencia remota y cobertura, ahora estaba enredado por Sakura, y el herido Lle no pudo atacar eficazmente a Sasuke. Esta batalla se decidirá pronto. Ups. Neji pensó en silencio en su mente, pero todavía no tenía otra opción. Para ser honesto, su maniobrabilidad en el aire es mucho peor que la de Xiaoli. Éxito. Clones de sombras y cuatro balas consecutivas de Naruto. Los tres clones de sombra más el cuerpo principal golpearon el abdomen de Neji con sus cuatro patas al mismo tiempo. Neji, que acababa de levantarse, cayó al suelo como una bala de cañón. Pero esta ola de ataques aún no ha terminado. Naruto. Próximo. Liberación de fuego. Técnica de fuego de Dragon. Liberación de viento jade de vacío. Uno arriba y otro abajo, un viento y un fuego, un ataque y una asistencia. En el aire, en la posición de Ningji, un pequeño dragón de fuego golpeó el grupo de viento vertical, y fue allí donde explotó e interactuó entre sí, desgarrando a Ningji en el centro. Ah, ¿por qué estos dos niños muertos son tan crueles? Mientras decía eso, Kakashi frunció ligeramente el ceño. Ahora, ni siquiera él tiene una buena manera de resolver esta gran crisis para Neji. Sin embargo, parece que no hay necesidad de molestarlo. Los incontrolables chacras del viento y del fuego comenzaron a tirar en la misma dirección al mismo tiempo. ¿Qué está pasando? Los estudiantes, naturalmente, no podían ver ninguna pista, pero él se había hecho famoso en el mundo ninja debido a su vista, entonces, ¿cómo podrían no tenerlo claro? Entonces, se apresuró. Yo yo yo, estos mocosos están en problemas. Afortunadamente, el joven maestro ha estado bien. Oye, ¿alguien viene? Parece que tengo que desaparecer por un tiempo. La extraña voz de Jin Yang sonó en el momento en que llegó Kakashi. Simplemente desapareció por completo. No sería bueno que nos descubrieran, se dijo el hombre en un espacio colorido. Neji. Xiaoli, que todavía estaba arrodillado en el suelo con los brazos levantados, también estaba preocupado por Neji. Pase lo que pase, Neji es el genio que quiere superar. ¿Cómo pudo caer antes de ser derrotado por él? Roto. Neji aterrizó. Un momento después, se escuchó una tos y luego, en el polvo, una figura brumosa trepó temblorosamente. Después de enderezarse, volvió a caer al suelo tambaleándose. Admitimos la derrota. Al ver esto, Tian Tian naturalmente admitió la derrota directamente. Los compañeros son mucho más importantes que las batallas, sin mencionar que además de ella, los otros dos miembros del equipo resultaron heridos y parecían estar gravemente heridos. ¿Qué habilidad tiene en un partido de uno contra tres? ¿Kakashi-sensei? Kakashi realmente no estaba desertando esta vez. Todavía estaba concentrado en investigar la fuente del misterioso ninjutsu. Naturalmente, no podía escuchar los susurros de los estudiantes a cien metros de distancia. Entonces primero refinemos el chakra. Es bastante caro. Yulin fue el primero en sugerir. Naturalmente, una competencia dentro de la clase consumió mucho chakra y fuerza física para la mayoría de ellos, sin mencionar a los que resultaron heridos. Al igual que Neji y Xiaoli, solo podían permanecer quietos por el momento para recuperarse de sus heridas. Lo siento. ¿Terminaste? Kakashi-sensei investigó e incluso liberó su propia bestia psíquica, los ocho perros ninja, pero aún no hubo resultados, por lo que tuvo que darse por vencido. Pero descubrió que sus alumnos parecían haber terminado de pelear, Kakashi-sensei. ¿Por qué estás desertando de clase otra vez? Tenemos un grupo de estudiantes que no están libres de preocupaciones, pero el maestro no está libre de preocupaciones. ¿No piensa Konoha muy bien de nosotros? Hino fue la primera en quejarse. Me golpearon mucho hace un momento, pero aún así, esta maestra no vino a hacer ningún comentario útil ni nada. Lo que es aún más increíble, llegó tarde a clase. El temperamento de Hino no pudo ser controlado en este punto y se quejó en voz alta. Lo siento, lo siento, esa anciana se perdió hace un momento, así que es así otra vez. Kakashi-sensei, tienes una relación tan buena. Esta vez fue ya. También tiene mucha experiencia en sátira. Así que esto se llama el destino del viejo. Kakashi-sensei es bastante bueno. Naruto nunca supo si esto era algo bueno o una ironía, y nadie más era demasiado vago para explicarlo. Yoshi. Yo también quiero aprender del señor Kakashi. Cuando Xiaoli escuchó que esto era otra ventaja, estaba listo para salir corriendo a buscar al anciano, pero Kakashi lo detuvo. Sí, sí. Ahora hablemos de tu batalla. Kakashi sonrió torpemente, pero volvió a encauzar el tema a tiempo. Y, afortunadamente, no me descubrieron. Con mi fuerza, este hombre debería poder reprimirme fácilmente. Un hombre con una túnica blanca salió del vacío. Es el jefe del departamento de exploración del clan Otsutsuki, Ayefei. Vamos, informemos primero la situación actual. Y, en general, su desempeño en este juego fue muy bueno. Todos jugaron sus propias fortalezas y cooperaron en ciertas situaciones. Esto es extremadamente importante para las operaciones grupales. En el grupo en el que estoy dividido, excepto Yulin, todos son de tres personas. El grupo tiene puntos fuertes. El equipo de Neji es un ataque físico. Has utilizado muy bien tu movilidad. Sin embargo, debes prestar atención al momento de soltar las herramientas ninja todos los días y tener cuidado con las lesiones accidentales. Para dañar gravemente al equipo de Sasuke, tu cooperación con Naruto es demasiado específica y no tienes la capacidad de cambiar tus movimientos de manera flexible. Tu combate a gran altura también evita que Arunosakura coopere efectivamente contigo. Método flexible, pero tu idea de habilidades combinadas es muy buena, puedes probar la combinación de Feng Shui y Trueno. Aunque Kakashi parece vago y débil, en realidad es un hombre fuerte. Las ventajas y desventajas de las batallas de estos niños. Por supuesto que puede decir la verdad. Luego viene Ino Shikacho. Tus puntos fuertes son la cooperación y el control, pero debes tener cuidado de no ser separado por el enemigo. Espero que Shikamaru pueda desarrollar una variedad de ninjutsu, e Ino necesita mejorar su movimiento. Será mejor que Choji lo haga instantáneo, cambiando el volumen de una determinada parte del cuerpo en un instante, preferiblemente Muji. Entonces, el equipo de Inuzuka Kiba esta vez ha cambiado debido a la existencia de Yulin, y de hecho es muy efectivo. Peleando, quiero que también uses tus fortalezas. Sí, solo atacar por el costado no es suficiente. Con tu velocidad, puedes evitar la espalda del enemigo, y esta vez necesitas los rápidos y suaves puños de Shino en el frente. El insecto parásito es un movimiento secreto, que principalmente absorbe chakra y controla la vista. Bueno, eso es todo. Todos discuten y absorben en grupos. Kakashi dio un análisis incisivo y el análisis experto del INGLI hizo que estos estudiantes sintieran la brecha y la motivación, por lo que discutieron meticulosamente tácticas y absorbieron conocimientos en el equipo de tres personas. Yulin, desafíame a un duelo. Entonces, todos quedaron atónitos por un momento. De hecho, es muy razonable. Lo que acabo de mencionar fue solo un equipo de tres personas y Yulin no estaba incluido. La batalla de ahora no te ayudó a mejorar mucho. Ahora intentemos hacerlo de verdad. Con eso, Kakashi formó un sello para crear un avatar de agua que heredó el 10% de sí mismo. Vamos, no te contengas. Su nombre es Kakadon. Después de decir eso, saltó al árbol junto a él y leyó un libro. Yoshi, Yulin, tengamos una buena pelea. Ese perezoso Kakashi me llama todo el tiempo. Sin embargo, el avatar de agua llamado Kakadon tiene sus propios pensamientos y comienza tan pronto como aparece. Jalar. Está bien, ya que el señor Kakashi quiere que practique, no puedo ser superficial. Voy a hacerlo. Yulin, naturalmente, no será tímido, realmente quiere esa experiencia. Aunque a menudo retenía sus manos durante las batallas con sus compañeros de clase, lo que resultaba en un punto muerto por un tiempo. Pero ahora era diferente. Su oponente era un clon de Honin. Era poderoso y no tenía miedo de ser asesinado a golpes. Es el mejor objeto para practicar. Yulin, golpea lo fuerte. Kakashi se sentó en una rama y dijo mientras bostezaba. Kakashi, bastardo, tarde o temprano me convertiré en el dueño de mi cuerpo. El clon, naturalmente, estaba descontento. Era obvio que se menospreciaba a sí mismo y tenía opiniones firmes sobre sí mismo. No más palabras, maestro, voy a actuar. Yulin, naturalmente, no quería perder una oportunidad tan buena, por lo que abrió la boca para recordarle al clon de Kakashi. Solo una batalla sería realmente le ayudará. Está bien, entonces no nos importa Kakashi. Vamos. Estoy listo. Por alguna razón, este clon parece mucho más confiable que Kakashi. Dejando a un lado los pensamientos que lo distraen, Yulin tomó medidas. Técnica clon de sombra. En cuanto al clon, hay que prestar atención al cuerpo principal. Kakadon de alguna manera adivinó la intención de Yulin. Después de todo, el propósito del clon es confundir al oponente. En términos generales, el cuerpo principal está al final. Dijo y rápidamente formó el sello. De arte escape. El arte de decapitar en el corazón. Kakadon desapareció repentinamente, y al momento siguiente, Yulin, que estaba detrás, extendió una mano y agarró el tobillo de Yulin. Éxito. Yulin estaba un poco sorprendida. Miró solemnemente a Kakadon a sus pies, y luego fue arrastrado al suelo sin ninguna resistencia. Sin embargo, no han aparecido todas las escenas esperadas de la infancia del clon. Escape de la tierra sello de roca. ¿Eh? Podría ser que, maestro, por favor hable en serio. No cometa el error de confiar en el enemigo. Yulin estaba un poco indefenso. Una estrategia tan simple podría capturar a este clon, lo que realmente lo hizo sentir impotente. Pero en la distancia, el Yulin que estaba enterrado en la tierra ahora estaba esparcido en humo blanco. Oye, ¿sabes por qué te he tratado como carne de cañón? Te mereces una paliza, realmente mereces una paliza. Kakashi. Iré y me ocuparé de ti después de lidiar con este mocoso. Solo espera. Olvídalo, olvídalo, eres demasiado poco confiable. Vuelve. Yulin, déjame cambiarte por uno inteligente. El arte de la separación del cuerpo de agua. Luego, Kakadon se convirtió en un charco de agua clara, y aquí cambió a la forma humana era una vez más alguien exactamente como Kakashi. Kakashi, ¿pasa algo? Bueno, deshagámonos del mocoso que tienes delante. Está bien. Mi nombre es Kakabe. Por favor, dame tu consejo. Voy a tomar medidas. Yulin se quedó sin palabras. Este Kakashi resultó ser el criador de clones. Pero mientras suspiraba, también formabas ellos en sus manos. Técnica clon de sombra. Una vez más, utilizó el clon de las 10.000 sombras de aceite. Esta vez convocó a cuatro. Este es el número estándar de personas que pueden utilizar velocidad explosiva. Yulin aún no le ha dado un nombre y a este ninjutsu, solo lo usa como una combinación de ninjutsu general. No tuvo tiempo de pensar en un nombre bonito y no era tan casual como Naruto. Clones de sombras, solo ocúpate de ellos uno por uno. Kakabe explotó instantáneamente y rápidamente formó sellos en sus manos. Shenmao Feo. Este es, Raiche Liberación del Trueno. El famoso ninjutsu casero de Kakashi. En un instante, la palma con un rayo azul estaba frente a Yulin. Escape del viento palma del cielo de fuego. El clon de la sombra de Yulin parecía incapaz de esquivarlo, por lo que empujó a la fuerza a Yulin y al otro clon de la sombra hacia el cielo, mientras que Kakabe lo eliminaba en un segundo. Kakashi vio que Yulin estaba bien y dijo con calma. Oye, Kakabe, él es mi alumno. No lo mates. Ya sabes, estaba asustado hace un momento. Si tal genio muriera en manos de su clon, el crimen sería enorme. Eh, esto es decente. Yulin se inspiró para luchar con esto. Esta es la primera vez en mi vida que recibo una amenaza tan grande. Envíame fuera. Yulin ordenó su clon de sombra, y el clon de sombra formó un sello. Escape del viento lié con palm. Yulin rápidamente golpeó a Kakabe y que estaba parado en el suelo. Esperaba utilizar esta ofensiva para tomar la iniciativa. Aprovechando la caída del cuerpo a alta velocidad, Yulin siguió el impulso y utilizó el ninjutsu de nivel C recién aprendido. Liberación de tierra técnica de roca agravada. Todas las partes de su cuerpo repentinamente ganaron peso y su velocidad de caída se duplicó. Se puede decir que este movimiento es tanto ofensivo como defensivo. El chakra del atributo de la tierra flota en la superficie del cuerpo, lo que no solo mejora la defensa sino que también mejora el poder destructivo. Aunque reducirá en gran medida la agilidad, en la posición actual de Yulin, usar este movimiento es lo más apropiado. Auge. Yulin completó el ajuste en el aire, bajó los pies, se inclinó ligeramente y se puso en cuclillas en el suelo. En el momento en que golpeó el suelo, liberó la bendición de la técnica de la roca agravada, se dio la vuelta e hizo una voltereta hacia atrás para alejarse de la gran cantidad de polvo levantado por la vibración de su aterrizaje. Sintió las acciones de Kakabe. Efectivamente, una mano salió de donde Yulin había estado hace un segundo, y era claramente otro corazón decapitado. Sin embargo, los mismos movimientos corresponden a los mismos resultados. Esta vez volvió a fallar. Eres un poco fuerte. Kakabe saltó del suelo y elogió a Yulin. La intuición de combate a de niño es como la de un ninja veterano que lleva mucho tiempo en el campo de batalla. Ya domina la predicción del peligro, la coordinación del ninjutsu e incluso la comprensión y disposición de las tácticas. El rostro de Kakashi debajo de la máscara también miró a Yulin con admiración. Este es realmente un genio. Incluso él, incluso Uchiha Itachi, incluso Namikaze Minato de cuarta generación, a la edad de siete años, ¿quién podría alcanzar este nivel? Efectivamente, salió ileso. El plan de Yulin para aprovechar la oportunidad fracasó, y también hizo que este clon con fuerza Hounen tuviera cuidado. Ahora me temo que será más difícil ganar. Sin embargo, con la cantidad de chakra de Kakashi-sensei, esta décima parte no debería ser más que mi chakra. Además, su forma descontrolada de tratar de derrotar rápidamente al enemigo pronto debería ser suficiente. Usa todo el chakra de tu cuerpo. Entonces, peleemos una guerra dilatoria. Yulin aprovechó el ajuste de Kakabe, lo pensó e hizo un plan contra Kakabe. A Yulin no le importaba en absoluto si el oponente era lo suficientemente fuerte como para detenerlo, solo le importaba si podría ganar al final. ¿Y qué si me lesiono? Derrotar a los fuertes es su objetivo. Dado que se trata de una batalla prolongada, ya no podemos desperdiciar chakra innecesario. Entonces el clon de la sombra se convirtió en una carga, así que no lo usé esta vez. Oh. ¿Ya no necesitas el clon de la sombra? Parece que tienes que hacer todo lo posible. Como clon de la sombra, naturalmente no tiene la sabiduría que debería tener un ninja. Al ver que la otra parte se estaba preparando para mudarse, pensó que Yulin hablaba en serio. Para mostrar respeto, Kakabe aumentó la liberación de chakra. Bueno, Kakabe es un hombre heterosexual y su mente no es torcida. Kakashi, naturalmente, conocía la intención de Yulin y comenzó a sermonear a Kakabe nuevamente. Lanzamiento de trueno cortador de trueno. Kakabe sacó un kunai y le adjuntó un escape de trueno. Esto es muy útil para el filo del arma. No es necesario, es tan cruel. Naruto miró el chirriante kunai, su cuero cabelludo se entumeció y no pudo evitar preocuparse por Yulin. Muy bien, caí en la trampa. Entonces, sigamos actuando. Las comisuras de la boca de Yulin se elevaron ligeramente. Liberación de agua-agua, agua, látigo. El látigo de agua se mantiene en su forma más corta, de solo un metro de largo. La longitud suele ser inútil, pero ahora es bastante eficaz contra un kunai a corta distancia. Kakabe y de repente aceleró con la bendición de Leidun y esquivó frente a Yulin. Yulin sabía que no podía sostenerlo de frente, así que dio un salto mortal hacia adelante, pasó a Kakabe y lo enredó con un látigo de agua en el aire. La muñeca que sostenía el kunai se torció con fuerza. Después de afectar el equilibrio de Kakabe, aterrizó sano y salvo. ¡Guau, es tan guapo! Y no miró a Yulin que acababa de aterrizar con una expresión en su rostro. De hecho, la figura, apariencia y movimientos de Yulin destacan entre sus compañeros. Es más, debido a su extraordinaria madurez y frialdad, muchas chicas gritaban y gritaban llamándolo. Sin embargo, Yulin no tuvo tiempo de preocuparse por esto, ya que una energía de espada entumecedora ya había llegado a sus espaldas. El cuerpo de un honin no era algo que un niño de siete años pudiera sacudir fácilmente. Incluso si Yulin usara su peso corporal, sería difícil derribar a Kakabe y de esta manera. Kakabe siguió el impulso de darse la vuelta y cortó con un kunai en su mano. Yulin estaba un poco nervioso ahora y no podría evitarlo si corría. Sin embargo, Yulin usó esta velocidad para rodar hacia el suelo y nuevamente usó su peso para desviar el kunai que lanzó. Un barranco moderadamente profundo apareció repentinamente en el suelo a diez metros de distancia, y un gran árbol cercano fue cortado por la mitad. Este es el poder del kunai ordinario mejorado por Tunderilis. Después de dos vueltas, Yulin se levantó y volvió a girar hacia atrás, lejos de Kakabe. Pero Kakabe fue derribado por él dos veces seguidas hace un momento, y ahora simplemente se puso de pie. Eh, un niño puede pesar mucho. Pero ya sabes, debido a que Yulin hizo ejercicio antes, la mayor parte de su cuerpo ahora es músculo, por lo que el peso, naturalmente, no es comparable al de los niños comunes. Kakabe una vez más concentró su chakra y activó nuevamente el cortador de truenos. Después de todo, este es el ninjutsu de asalto más adecuado en chakra limitado y terreno plano. Carga de nuevo. Kakabe se inclinó y cargó hacia adelante, levantando su mano izquierda para proteger su cabeza, y galopó cerca del suelo. Los truenos y relámpagos crepitaron en el aire y, en tres respiraciones, llegó nuevamente frente a Yulin. Parece que la producción de chakra ha aumentado. Sí, el tiempo se acortará. Pensó Yulin, sin importarle los truenos y relámpagos que ya brillaban en sus ojos. Escape del viento lié con palm. Yulin aprovechó las características de Feng Klai y utilizó su mejor win escape a tiempo. Mientras debilitaba la bendición del tunder escape de Kakabe, confió en el empuje inverso del win escape para retirarse nuevamente. ¿Eh? ¿Por qué no peleas conmigo? No, tenemos que pelear rápido. El chakra todavía está a la mitad. Kakabe estaba un poco desconcertado. Desde el principio, Yulin solo evitó o tomó prestado poder, pero no tomó la iniciativa de atacar. Sí, obviamente es un poco extraño. Aún no ha llegado el momento, Yulin miró a Kakabe y se dijo a sí mismo. Ya sabes, Yulin puede sentir chakra, y en este momento está captando claramente la cantidad de chakra en el cuerpo de agua frente a él. Aún no te estás moviendo. Si haces esto, lo dividiré por la mitad directamente. No, Kakashi me dijo que no lo matara. Luego cortaré en pedazos el chakra de Kunai más tarde. Kakabe estaba un poco preocupado por la seguridad de Yulin. Después de todo, estaba volando hacia él con un Kunai electrificado. Este poder no era algo que un estudiante de una escuela ninja pudiera evitar o resistir quedándose quieto. Sin embargo, Yulin no es un estudiante normal de la escuela ninja. Aquí lo tienes. En el último momento, Kakabe eliminó el chakra del atributo del trueno en el Kunai, y el Kunai cruzó el cuerpo de Yulin. Sin embargo, la sensación de cortar el cuerpo parecía demasiado dura. Hubo otra ráfaga de humo blanco. ¿Eh? ¿Otro clon de sombra? No, esta es una técnica sustituta. Cuando fue de nuevo, cuando cortas el árbol grande. Yulin se sintió un poco feliz cuando vio que la inducción fue exitosa y que ya había llegado al gran árbol en la distancia. Después de todo, aparte del tiempo de preparación necesario, una técnica de sustitución no tiene ninguna desventaja. Como ninjutsu de nivel E, su consumo de chakra es extremadamente bajo y puede usarse instantáneamente después de la preparación. Es simplemente una magia cuerpo a cuerpo. Eso es casi todo ahora. Yulin miró a Kakabeyi, que ahora estaba lejos otra vez. Su chakra había tocado fondo. La carrera de alta velocidad que estuvo cerca de 50 metros y el poderoso chakra adjunto al Kunai consumieron una gran cantidad de su chakra. Ahora, la distancia entre Kakabeyi y Yulin se amplió a la fuerza mediante esta técnica de sustitución. Llegó a 100 metros. Ahora Kakabeyi solo puede usar su cuerpo para acercarse a Yulin nuevamente a velocidad normal, pero incluso si está cerca, no tiene el chakra adicional para liberar un ninjutsu efectivo. ¿Será que la intención de este niño es consumir? Parece que subestime al enemigo. Kakabeyi suspiró suavemente. Yulin captó completamente el ritmo de este juego y ni siquiera lo notó. ¡Qué buen niño! Después de decir eso, corrió de nuevo y trató de acercarse a Yulin. ¿Cómo pudo Yulin permitir que Kakabeyi se acercara a él tan fácilmente ahora? Cuando el propio chakra es mucho mayor que el de Dufan, incluso lanzar ninjutsu es mucho más razonable que el combate cuerpo a cuerpo. Maestro, terminémoslo. Yulin bajó un poco la cabeza, juntó las manos y comenzó a formar sellos. Técnica clon de sombra. Liberación de agua técnica de turbulencia de agua. Tunder escape caminata por la tierra. Después de que Yulin liberó un clon de sombra, inmediatamente formó un sello e hizo un ninjutsu combinado de escape de agua y escape de trueno con el clon de sombra. Este tipo de ninjutsu es perfecto para restringir el área de movimiento del enemigo. Kakabeyi ya estaba parado en el área de este ninjutsu e inmediatamente quedó paralizado por el trueno, pero aún no desaparecería. Sin embargo, la ofensiva de Yulin aún no ha terminado. Técnica clon de sombra. Esta vez, hay dos clones de sombras más. Escape de la tierra agrava la caída de rocas. Escape del viento lie con palm. Liberación de fuego técnica de fuego inmortal del fénix. Escape del viento corte del viento. El cuerpo de Yulin saltó alto, formó otro sello y añadió una piedra con peso a su brazo derecho. De repente cayó al suelo, sacudiendo pedazos de grava grandes y pequeñas. Entonces los dos clones de sombras también saltaron en el aire. El clon de sombra previamente convocado estaba debajo y usó todo el chakra restante para liberar una gran palma del cielo ardiente, enviándolos a los dos hacia el cielo. En el aire, un clon de sombra lanzó primero el fuego inmortal del fénix y controló las bolas de fuego para golpear con precisión algunas rocas relativamente grandes. Entonces, el Winscape aceleró en un amplio rango. Tsk, no hay forma de escapar ahora. Kakabe, que todavía estaba en estado de parálisis, sabía que esta vez estaba condenado y sacudió la cabeza con impotencia. Éxito. Ah. Combinación de ninjutsu de viento, fuego y tierra. Meteorito que cae del cielo. Vaya, esto es demasiado fuerte. Yulín Yulín, enséñame más tarde. Naruto corrió directamente hacia Yulín antes de que terminara la batalla. Un efecto tan magnífico resulta extremadamente atractivo para un niño. Lo siento, Kakashi. Te estoy avergonzando. El clon de la sombra se disitó, pero el recuerdo volvió al cuerpo de Kakashi. Jaja, está bien. He perdido la cara frente a estos niños. Vamos a enseñarles. Kakashi sonrió con cierto alivio. Después de todo, una persona tan poderosa es su alumno. El grupo de niños no prestó atención al acercamiento de Kakashi. Todos rodeaban a Yulín y le hacían preguntas. Debe ser la primera vez que estos niños ven un ninjutsu a tan gran escala. Yulín, usaste las tácticas correctamente y el ninjutsu es asombroso. Los ojos de pez muerto de Kakashi rara vez se convertían en ojos entrecerrados, y le dijo felizmente a Yulín. Gracias maestra por su afirmación. Continuaré trabajando duro. Por supuesto, Yulín también estaba muy feliz de ser elogiado por el maestro, así que lo dijo con dulzura. Acabas de usar cinco técnicas de escape a la vez. Por supuesto que dominas muy bien las características de estos ninjutsu. Incluso desarrollaste tu propia técnica de escape terrestre y la usaste de manera muy razonable. Entonces, ¿lo has considerado? ¿Qué tal si le das un nombre a el escape de la tierra antes de usar ninjutsu combinado? Aunque es solo una aplicación, creo que tiene un efecto independiente, por lo que puede usarse solo como un ninjutsu. Maestro, ¿los ninjutsus tienen que tener un nombre? Yulín se quedó un poco sin palabras. Realmente no sentía nada por estos nombres. Mientras el ninjutsu sea fácil de usar, ¿por qué tiene que tener un nombre? Yulín, todo ninja poderoso tiene un ninjutsu famoso. Aunque no sé por qué, pero ya ves, el primer lanzamiento de madera de la técnica inmortal del ocaje, las mil manos verdaderas y la transformación superior, el segundo lanzamiento de agua del ocaje y la explosión de mordedura de dragón de agua. Y luego la técnica del dios del trueno volador del cuarto ocaje. Todos estos ninjas famosos en el mundo ninja tienen trucos icónicos. Si no nombran su ninjutsu correctamente, cuando llegue el momento de hablar de ti, ¿cómo lo describirías? Kakashi dijo clara y claramente. Aunque para ser honesto no fue convincente, Yulín decidió escuchar a Kakashi. Resulta que es para facilitar la caza de las tropas buscadas. Entonces llamémoslo Artescape, Gravelindance. Yulín primero pensó en ello intencionalmente o no, y luego se le ocurrió ese nombre. Está bien, llamémoslo Lanzamiento de la Tierra. Gravel Rambu. Kakashi todavía estaba preocupado al principio. A Yulín no le importaba tanto el nombre que elegiría un nombre como espiral que su maestro, el cuarto ocaje, le dio a su propio ninjutsu. Un nombre muy largo y aburrido como Flashchaos Roatree Estiles. Entonces, con tu fuerza actual, siento que sólo estos ninjutsu de nivel C, incluso los ninjutsu combinados, no son suficientes para tu nivel, ¿verdad? ¿Qué tal si intentamos modificar los ninjutsu juntos o desarrollar otros nuevos? Casi sabía algo sobre Yulín. Durante mucho tiempo había sentido que no había tenido suficiente de ese ninjutsu. Aunque le pidió a la tercera generación que aprendiera ninjutsu más avanzado, la tercera generación se negó debido a la cantidad de chakra. Sin embargo, ahora que el propio Kakashi ha planteado esa pregunta, naturalmente aprovechará la oportunidad. Está bien, lo intentaré. ¿Pero podría darme algunas demostraciones, maestro? Todavía no tengo una idea clara del ninjutsu de nivel B, A o incluso S. Yulín estuvo de acuerdo, pero luego recordó su conocimiento del ninjutsu avanzado. No sabía mucho al respecto, así que pregunté casualmente. Sí, sí, maestro, muéstrenos ninjutsu avanzado. Cuando otros estudiantes se enteraron del poderoso ninjutsu, especialmente de Naruto, inmediatamente se reunieron. Por supuesto, Sasuke no es una excepción. Su deseo por el ninjutsu no es menor que el de Naruto. El ninjutsu de escape del trueno que mi clon usó cuando luchó contra Yulín, llamado Raikiri, es un ninjutsu de nivel A. La cantidad de chakra consumido por cada nivel de ninjutsu está aumentando, y en este rayo. Sobre todo, tengo un ninjutsu llamado Chidori, que es un ninjutsu de nivel S. En términos generales, el ninjutsu de nivel A inferior solo puede tener uno de cambios de forma o cambios de propiedad, y el nivel S es ambos. Por lo tanto, es muy difícil dominar el ninjutsu de nivel S. Mientras decía eso, Kakashi comenzó a formar sellos. Zibushenumaozi. Impreso. Trueno libera a Chidori. La mano derecha de Kakashi, con la palma hacia arriba, chakra lentamente condensado. Después de un momento, apareció un pájaro trueno de bordes afirados. Truenos y relámpagos agudos destellaron y saltaron, como si fueran a salir de la mano de Kakashi en cualquier momento. El atributo del trueno es el atributo más violento, que es difícil de controlar. Es muy difícil cambiar la forma. El atributo del viento no tiene entidad como portador, por lo que también es difícil cambiar la forma. Al segundo siguiente, Kakashi pateó el suelo con su pie derecho. Cuando apareció aquí, ya estaba a 100 metros de distancia, y una piedra enorme también fue rota en pedazos por este golpe. ¿Es este el poder de Tunder Release? Parece que podemos pedirle consejo a Kakashi directamente. Sasuke también tiene chakra del atributo del trueno, pero hasta donde él sabe, actualmente no hay ningún ninja vivo con el atributo del rayo en todo el clan Uchiha. Pero todos ellos son atributos de fuego. Está bien, entonces todos continuarán desarrollando y mejorando su propio ninjutsu de acuerdo con sus habilidades y características. Si no lo saben, pueden preguntarme. Yulin está en el mismo grupo que Sasuke. Todos usan ninjutsu ordinario. Está bien, Yulin, ven y enséñame algo de ninjutsu. Después de que Naruto escuchó este arreglo, inmediatamente corrió felizmente y tiró de Yulin, ansioso por aprender el escape del viento a gran escala en este momento. Sasuke caminó en la dirección opuesta. Kakashi, quiero aprender tu chidori. Sasuke dijo directo al grano después de acercarse. Oh. Este es ninjutsu de nivel S. Puedo enseñarte cuando te gradúes, pero no ahora. Kakashi rechazó la petición de Sasuke sin pensarlo. ¿Por qué? Tengo atributos de trueno. Bueno, como dije antes, el ninjutsu de nivel S requiere un soporte de chakra extremadamente grande. Un ninjutsu de nivel S requiere el consumo de casi 4 ninjutsu de nivel A, y un ninjutsu de nivel A requiere 4 ninjutsu de nivel B. El consumo de ninjutsu, etc. Si lo que dije es correcto, tu límite actual debería ser casi la liberación continua de tres ninjutsu de nivel B. Desde este punto de vista, no puedes practicar este chidori sin importar qué. Él. Kakashi explicó pacientemente el motivo. No debe permitir que el joven Sasuke corra riesgos ahora. Debes saber que en una profesión como la del ninja, si fomentas el crecimiento de los jóvenes, provocarás mucho daño al cuerpo. Cuando seas grande, primero te enseñaré Raikiri. Por ahora, solo mejora tu ninjutsu de nivel B. Sí. Aunque todavía estaba reacio, Sasuke se alejó. Después de todo, él realmente no tiene la cantidad de chakra y es inútil probar los sellos y el método de transporte de chakra. Naruto, míralo. Shimao Jinshen. Viento de escape, viento cortado. Junta las manos así y luego ábrelas y manténlas separadas en el momento en que se lanza el ninjutsu. Eso es todo. Ven y pruébalo. Yulin después de dar una demostración detallada de los sellos y el uso de Win Release y Win Kiri que había realizado anteriormente, se alejó solo para mejorar el ninjutsu existente. En su opinión, entre los ninjutsu actuales, solo el Thunder Release es demasiado restrictivo, y actualmente no existe ningún ninjutsu que pueda usarse de manera efectiva por sí solo. Un Thunder Escape y Art Walk se ven muy afectados por el medio ambiente. Si no se combina con Butter Escape, su efecto será limitado. De lo contrario, utilizar el clon como entidad. Tan pronto como surgió la idea, Yulin comenzó a experimentar. Técnica de clonación de sombra de trueno. Auge. Los ojos blancos salieron, pero no había nada adentro. Evidentemente esta primera vez se consideró un fracaso. Yulin intentó agregar más atributos de trueno al chakra ordinario cuando usó el clon de sombra, pero no pudo encontrar un equilibrio y el clon de sombra no se creó con éxito. ¿Qué pasa si aumenta la entrada del atributo del trueno? Se dijo a sí mismo, y sus manos volvieron a moverse. Técnica de clonación de sombra de trueno. Esta vez Yulin agregó un pequeño chakra de atributo de trueno al original. Auge. Sigue igual, solo humo blanco, ningún clon. Bueno, ¿no es suficiente el 30% del atributo de trueno? Esto ya es una décima parte de mi chakra. Olvídalo, comencemos con una gran cantidad de atributo de trueno. Al ver que esto todavía no funcionó, Yulin estoy un poco confundido, pero sigo intentándolo. Auge. Esta vez no era solo humo blanco, también estaba mezclado con muchos truenos. Oye, esto es, Yulin parecía haber encontrado algunas ideas y continuó intentándolo. 80% 70% 60% 50% 40% Bang, 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 bang. Todavía falló. Incluso el trueno nunca volvió a aparecer. No debería ser así. Podría ser que el trueno de ahora no fue la disipación de los clones, sino solo una sobredosis. Yulin estaba un poco confundida. ¿No estaba mal su método? Según los conceptos básicos de los clones de sombras, no debería estar mal. Oye, Yulin. ¿Por qué tu reacción de chakra es tan fuerte? ¿Qué ninjutsu estás mejorando? Naruto escuchó un leve trueno antes, pero ahora sintió que Yulin detuvo el experimento y se escapó para venir a jugar. Estaba tratando de hacer un clon de sombra con atributo de rayo, pero agregué mucho chakra con atributo de trueno, pero falló. Oye, es un clon de trueno. Entonces solo usa trueno. No es que no tengas uno. Después de decir eso, Naruto sintió que no había nada interesante y regresó a su casa para practicar el escape del viento. Usa todos los atributos del trueno, tal vez puedas hacerlo. Las palabras involuntarias de Naruto fueron de gran ayuda para Yulin. Quizás, el punto importante no es la cantidad de chakra, sino la concentración de chakra. Cuando el chakra del atributo del trueno alcanza su punto máximo, aparece el flujo del trueno, ¿podría ser que solo necesitemos eliminar otros atributos del chakra? Hazlo. Adelante, Yulin formó un sello con sus manos y de repente apareció una figura humana junto a él, pero explotó en menos de un segundo. El trueno esta vez fue varias veces más fuerte que el desencadenado antes. Bueno, es realmente posible. Es solo que esta vez hay demasiado chakra. Intenta reducirlo a la mitad. El arte del clon del trueno. Auge. No, ven otra vez. Y el arte del clon del trueno. Auge. ¿Eh? Funcionó. Los ojos de Yulin se entrecerraron y miró fijamente el humo blanco, y parecía haber una figura humana intacta en el interior. Esta vez, solo se consumió el 1% del chakra del atributo del trueno en su cuerpo. Este tipo de chakra es insignificante en la batalla, y ese ninjutsu solo puede alcanzar el ninjutsu de nivel E consumo. El clon del trueno salió y no se veía muy diferente del clon de la sombra, excepto que Yulin podía sentir el chakra del atributo del trueno violento en el cuerpo del clon del trueno. De hecho, es el chakra más difícil de controlar. En el experimento de ahora, Yulin disminuyó en unidades del 10%. Ahora planea utilizar clones de trueno como espacio de almacenamiento de chakra, o espacio de sellado, en incrementos del 1%. La técnica de sellado que utiliza clones como portador es fuerte y no teme al consumo. Y Kakashi no tiene un ninjutsu adecuado para mí, así que será mejor que encuentre a Yulin primero. Después de que Sasuke chocó contra una pared con Kakashi, practicó la salida de incendios por un tiempo, pero no tenía ninguna idea, así que pensó en Yulin. Yulin todavía tiene muchos ninjutsu de nivel B, y podría tener un ninjutsu de escape de truenos que le convenga. Auge. Cuando se acercó, Yulin acababa de levantarse. Parece que se acaba de completar el desarrollo de un ninjutsu. Yulin, ¿tienes algún ninjutsu de escape del trueno que puedas enseñarme? A Sasuke no le importaba nada más, solo le importaba lo que pudiera aprender. Bueno, déjame pensarlo, sería mejor para ti usar un ataque de escape con trueno de largo alcance. Esto puede igualar tu escalera de incendios. ¿Qué tal un escape con trueno y una flecha de luz? Este es un ninjutsu con fuerte penetración y persistencia. Si el tiempo y la distancia del lanzamiento se controlan de acuerdo con la entrada de tu chakra. Pero este es un ninjutsu de nivel C, puedes usarlo para desarrollarlo ahora. Está bien, aprendamos esto. Sasuke tiene mucha hambre ahora. Después de todo, solo domina un elemento trueno. Kaminata por la tierra. Nunca ha visto a los demás y no puede aprender los que ha visto. Yulin lo tiene listo, ¿por qué no aprendes a usarlo rápidamente? No importa si es CEO de Chen Wei Maoyin. Lanzamiento de trueno flecha de luz. Eso es todo. Creo que puedes aprenderlo más rápido que Naruto. Gracias. Después de enterarse, Sasuke se fue. También creía en sus propias habilidades y podría aprender este ninjutsu sin la ayuda de Yulin. Tan pronto como Sasuke dio un paso adelante, otro Yulin salió de su escondite. Uf, finalmente puedo mantener esto por tanto tiempo. Liberación del trueno Tianlei Feng. Auge. Esta vez, no había humo blanco, solo un trueno puro, fluyendo y oscilando locamente en un espacio pequeño. Ahora debería haber un ninjutsu más que pueda ayudarte a sobrevivir. Con este tipo de trueno, no importa quién sea, se detendrá por un tiempo. Yulin se sintió aliviado. Después de todo, este ninjutsu es muy eficaz en el combate real. Puede usarse como un clon para atraer al enemigo y, después de ser atacado, puede activar la técnica de sellado de revés para controlar las acciones del enemigo. De esta manera, el chakra del atributo del trueno se puede usar solo y habrá menos desperdicio. Quizás también se puedan usar otros atributos para hacer clones. En este caso, el uso de ninjutsu puede ser más flexible. Comencemos con el suelo de chakra físico más simple. Y, uf. Aún no sé cómo le está yendo a Yulin, pero he aprendido su liberación del viento. Tres días después, Naruto lo logró. Tan pronto como sus manos se detuvieron, estaba ansioso por encontrar a Yulin para aprender otro. Gran idiota. Sasuke también se detuvo casi al mismo tiempo. Justo ahora, dominó por completo el elemento trueno y la flecha de luz, y desarrolló dos formas diferentes de flechas de luz usando diferentes cantidades de chakra de atributo de trueno y chakra de atributo de fuego. El que tiene más atributos de fuego es para mejorar el ataque y se llama Thunderfire y Exploding Narrow, mientras que el otro tipo con más atributos de trueno y se especializa en poder de penetración se llama Thunderfire y Stinging Narrow. Y Sasuke también quería usar este ninjutsu para lucirse ante el punto de referencia en su corazón, Yulin. Sin embargo, era obvio que ya no era necesario que buscaran a Yulin, él ya había regresado. Junto a él había cinco clones de Yulin. Yulin, ¿por qué dejas en paz a tu clon de sombra? Naruto miró a los seis Yulin y preguntó un poco confundido. Para Naruto, estos eran simplemente clones de sombras ordinarios. No recordaba haber presenciado el experimento de Yulin hace apenas dos días. Naruto, ¿todavía recuerdas mi experimento? Yulin le preguntó a Naruto con una sonrisa. ¿De qué estás hablando? Solo recuerdo que me enseñaste WinScape y luego te escapaste. ¿Qué experimento? Efectivamente, lo olvidé por completo. Este es, un chakra tan extraño. ¿Por qué los chakras de estos cinco clones son tan caóticos y violentos? Neji puso los ojos en blanco y observó, pero se sorprendió. Ningji, ¿qué viste? Dime. Inuzuka Kiba también tenía curiosidad sobre la razón por la cual su hermano mayor hizo esto, por lo que corrió hacia Neji a toda prisa. Los clones de sombras habituales, los tendones del cuerpo y la distribución y uso del chakra no son diferentes de nosotros, las personas normales. Pero todos estos clones tienen un chakra especial extremadamente rico, lo que parece un poco extraño. Y el chakra se extiende por todo el cuerpo. A diferencia del cuerpo humano, que se concentra en la sangre. Neji frunció el ceño y les contó a todos lo que vio. Esta era la primera vez que veía algo tan extraño. No importa lo raro que parezcas, no da miedo, pero el interior no es tan fácil de cambiar. Oye, Yulín, parece que lo lograste. Siento un chakra extremadamente puro con varios atributos. Por favor, dime qué es. No creeré que este sea un clon ordinario. Kakashi escuchó el sonido, corrió y vio a Yulín y sus cinco clones. La primera vez que utilicé mi Sharingan para observar desde la distancia, y después de ver el rico chakra de los cinco atributos fluyendo a través del cuerpo, me sentí sorprendido pero también extremadamente curioso. La técnica de la clonación ha sido utilizada por todas las principales aldeas ninja durante muchos años, pero nadie ha hecho nunca ningún escándalo por esta técnica. Y resulta que Yulín es el primero. Kakashi Sensei, ¿podrías liberar tu cuerpo de agua? Yulín vio venir a Kakashi y le pidió que liberara su cuerpo de agua, probablemente para comparar. El arte de la separación del agua. Oye, Kakashi. Oye, ¿no quieres que esta vez sea carne de cañón? Maestro, por favor suéltelo, necesito este efecto. Auge. Oye, Kakashi, no eres razonable. Te mataré la próxima vez que me dejes salir. La voz irracional de Kakadon sonó en la mente de Kakashi, y no le importó tanto. Un charco de agua corriente estaba esparcido por el suelo. Por favor, disfruta. Técnica del cuerpo de agua, solución. Auge. Guau. El efecto lifting esta vez es completamente diferente. Técnica oculta de liberación de agua-niebla. Es decir, ni siquiera necesitas formar un sello, puedes alcanzar este nivel simplemente confiando en el clon de agua. ¿Cómo diablos crece el cerebro de este niño? De hecho, puede jugar con el clon como un pergamino de sello. Oh, me avergüenzo de mí mismo. Kakashi se sentía un poco baja de autoestima. Había estado en el mundo ninja durante varios años y estaba a varios niveles por detrás de Yulin solo en términos de agua. Estos dos avatares de agua son incomparables. La diferencia en sus funciones y practicidad en la batalla es demasiado diferente. Guau, es tan poderoso. ¿Qué habilidades tienen los otros clones? Todos estaban asombrados y curiosos sobre qué tipo de ninjutsu tenían los otros clones. Yulin, ¿cuánto tiempo te llevará a hacer ese clon? Kakashi, digno de ser maestro, dio en el clavo con sus palabras. Naturalmente, el tiempo de preparación para el ninjutsu tiene una gran relación con la intensidad del ninjutsu. Si el tiempo de activación es demasiado largo, la eficiencia del combate individual será baja. Al contrario, se convertirá en un arma letal en el campo de batalla. Auge. En un instante, un avatar de agua aterrizó en el suelo. Auge. Se levantó de nuevo y se extendió otra espesa niebla. En realidad es instantáneo, Kakashi estaba realmente atónito. El tiempo de activación de dicho ninjutsu no es diferente al de un clon normal. ¿Qué es esto exactamente? Está más allá del alcance del lenguaje de Kakashi. Es posible que el talento de Yulin no sea adecuado para que él enseñe. Muéstrame tus otros clones. Se quedó un poco sin palabras, pero aún así insistió en dejar que Yulin continuara mostrando su producto terminado. Escape del trueno sello del trueno celestial. Yulin gritó en voz baja y luego soltó al clon del trueno que estaba en el borde. Al principio no hubo respuesta, y luego, de repente, el rayo surgió repentinamente y brilló sobre el cuerpo del clon del viento a su lado. Saltó y estimuló, y penetró el clon de viento en un momento, disipando así al clon y liberando el ninjutsu que reside en su interior. Win escape. El ojo de la tormenta. Al ver que había llegado el momento, Yulin formó un sello con una mano, activando Win escape. Se trata de una esfera de atributo viento de alta pureza concentrada en el cuerpo. Cuando la presión circundante se disipa, el volumen de esta esfera de viento aumenta dramáticamente, formando un ojo de tormenta que atrae y atrae todos los objetos en un radio de 10 metros a su alrededor. No hay duda de que el clon de fuego más cercano fue arrastrado primero e inmediatamente no pudo resistir bajo la fuerza cortante del viento. Liberación de fuego. Explosión de humo negro. Este elemento de fuego es un ninjutsu de revés, que se activa mediante 5 talismanes esparcidos al azar cuando el clon desaparece. Necesita que el enemigo toque el talismán que queda en el suelo cuando el clon desaparece para activarlo. Es super poderoso. La habilidad de ataque único afecta los pasos del enemigo y afecta la movilidad. Tal como sucedió, uno de ellos estaba justo a los pies de los clones de tierra restantes y explotó de inmediato. Como al clon le faltaban partes del cuerpo, naturalmente ya no podía mantener su forma, por lo que se disipó directamente. Escape de la tierra. Gran valle del rift. Tan pronto como terminó de hablar, aparecieron dos barrancos en la superficie. Aunque no eran lo suficientemente anchos para acomodar a una persona, no tenían fondo. Obviamente, este es otro ninjutsu dirigido a los pies. Yulin, estas son habilidades para salvar vidas, ¿verdad? Son muy prácticas. Kakashi notó la intención y la apreció. Todo este conjunto de ninjutsu en serie hizo que los ojos y la boca de los otros estudiantes se agrandaran. Nadie prestó atención a su apariencia. Esto es realmente vertiginoso. Maestro, su papel es más que eso. He experimentado antes. Las técnicas de escape que liberan son más fuertes que los clones de sombras ordinarios. Ahora más chakra y están más dirigidos a las propiedades del chakra, lo que me permite controlarlo. Más preciso. Esto reduce la situación en la que quería usar win escape en el cuerpo pero solo tenía tunder escape. Nadie aquí puede entender la angustia de Yulin. Después de todo, a excepción de Sasuke y Kakashi, todos aquí solo tienen un atributo de chakra, y estas dos personas solo tienen dos. En su estado habitual, solo tiene chakra y no le importa que atributos sean, y mucho menos calcular el consumo de varios atributos de chakra. Pero Yulin, destino, murmuró Shiaoli en voz baja. El que normalmente no cree en el destino es el primero en tener una idea en este momento. Incluso si tuviera envidia del ninjutsu, no expresaría sus pensamientos con palabras. Juró llevar adelante el taijutsu y hacer del taijutsu una necesidad para los ninjas tan importantes y poderosos como el ninjutsu. Sin embargo, en ese momento, también se sorprendió. El ninjutsu de Yulin se ha vuelto anormal.